Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis otros canales para disfrutar narraciones sin censura, en la descripción y comentarios del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Falsa amistad. Argumento. Por primera vez desde la ruptura de su matrimonio, Julie comenzó a tener dudas acerca de la infidelidad de su esposo. Tal vez debía creerle a él en lugar de a su mejor amiga, Angela. Suponiendo que Jonas fuera inocente o culpable, esto ya no tenía importancia, ella todavía lo amaba. Ambos eran periodistas y, cuando a Julie le ofrecen la oportunidad de ir a entrevistar a su marido, no puede rechazar la oferta. Capítulo 1. El tren salió de la estación de Inverness y al desaparecer sus luces entre la oscuridad de la bruma, lo único que le quedó a Julie para observar fue su pálido reflejo a través de la ventanilla del compartimento. El tren estaba casi vacío, pues no era la época del año en que la gente sale de vacaciones y quedaba un ligero aire de melancolía flotando entre los asientos que hacía solo unas semanas iban llenos de visitantes ansiosos de saborear las delicias del viaje al estuario de Lochals. Julie no conocía aquel lugar. Unos días antes, ni siquiera había oído mencionar su nombre. Pero Mark sí, y era quien había tenido la idea de que ella hiciera el viaje, pensando tal vez que la belleza del paisaje compensaría de alguna forma lo que la obligaba a hacer. La joven suspiró profundamente. Había sido un viaje largo y tedioso y estaba cansada. En primer lugar, ella ni siquiera había querido ir y las horas de aislamiento en el tren no habían alterado su sentir. Por dos motivos había decidido viajar mejor en el tren que en su propio coche, primero, porque pensaba que sería más rápido y segundo, menos fatigoso. Con el correr de las horas y al no poder conciliar el sueño, pensó que tal vez la concentración de conducir su automóvil la hubiera distraído de la incomodidad de sus propios pensamientos. Un estremecimiento la sacudió. Tenía frío. La espera en invernés había sido de casi cuatro horas y ni siquiera su abrigo de lana había logrado hacer que entrara en calor cuando el viento helado soplaba de las montañas. Ya sólo quedaban unos cuantos kilómetros para llegar a Achna Kribe. Achna Kribe. Miró con tristeza hacia la oscuridad. Era típico de Jonas meterse en un lugar tan lejano. Para ella, sin embargo, era casi imposible imaginarlo lejos de Londres o de su adorado Yorkshire. Sabía que todavía tenía el apartamento en ese té. James Meuse porque primero había tratado de localizarlo allí y el ama de llaves le dijo que el señor Hunter había partido para Escocia varias semanas antes. Había escrito a la dirección que el editor de Jonas le diera en Achna Kribe y la respuesta fue breve y concisa, si tenía interés en verlo, tendría que ir a Escocia. Esperaba que hubiera un hotel decente en Achna Kribe. Necesitaba la tranquilidad de una buena cena y una noche de reposo antes de reunir todo el valor que necesitaba para enfrentarse a Jonas. Le había escrito diciendo que iba, y si, como ella esperaba, podía verlo al día siguiente, estaría de vuelta a Invernés aquel mismo día por la noche y proseguiría viaje a Londres al día siguiente. Abrió el bolso y sacó la polvera examinando su reflejo en el pequeño espejo. Ojos grandes color avellana, de pestañas largas y espesas, rodeados de ligeras sombras debido a la noche de insomnio, y un peinado severo que resaltaba la palidez de sus mejillas. No pudo dejar de preguntarse si Jonas notaría algún cambio en su apariencia. Estaba más delgada, aunque no tanto como en los meses que siguieron a su separación. Cerró la polvera y la echó dentro del bolso. No pensaría en aquello, su visita era profesional y no iba a permitir que sus emociones se mezclaran. Ya hacía mucho tiempo que todo había terminado y si no hubiera sido porque Jonas se había ido a algún lugar extravagante de América del Sur antes que finalizasen los trámites, sin duda ya estarían divorciados. De todas formas se sentía inquieta. Estaba bien el no querer pensar, pero el subconsciente tiende a ignorar lo que uno le aconseja. Y después de todo, tal vez sería mejor pensar en lo ocurrido, la forma en que Jonas se había comportado, la humillación que le había hecho sufrir. Suspiró profundamente. Aún dolía. Trató de desviar sus pensamientos, abrió el pequeño portafolios que estaba en el asiento junto a ella y sacó el expediente que había empezado a recopilar. Leyó los detalles que había anotado con toda la indiferencia que podía aparentar. Jonas Hunter es hijo del finado profesor Godfrey Hunter, orador y perito en estadística. Estudió en Winchester y en Cambridge. Al terminar sus estudios universitarios, empezó a trabajar en un periódico nacional, logrando éxitos considerables en su carrera periodística. Más tarde se dedicó a la televisión, convirtiéndose en corresponsal extranjero, con destino primordialmente en América del Sur. Hace poco, el señor Hunter volvió a este país y escribió una novela policíaca con tema político que tiene todos los atributos de una obra de importancia. La novela será llevada al cine. Julie hizo una pausa en la lectura. Mark esperaba que le llevara una buena entrevista. Su trabajo siempre había sido excelente. Julie lo sabía. Era una de las cosas que ella y Jonas tenían en común, aunque al final fuera una de las causas de su separación. Sin embargo, no iba a permitir que sus asuntos personales se inmiscuyeran en el trabajo. Se humedeció los labios. Releyó la lista de datos que había anotado, edad, descripción física, detalles personales, etc. Y se mordió el labio inferior. Todo lo conocía demasiado bien. Lo que necesitaba que él le dijera eran los motivos que había tenido para escribir aquel tipo de novela, una acusación de cierto sistema político. Estaba basada la historia en hechos, en su propia experiencia, reflejaba sus propios puntos de vista. También esperaba saber sus motivos para vivir en un remoto castillo en los confines de Escocia y finalmente debía investigar cuáles eran sus planes para el futuro. Escribió unas cuantas preguntas y luego cerró el expediente. — ¡Qué desagradable situación! Pensó con amargura. Era una locura haber aceptado venir a aquel lugar. Valía la pena un sacrificio de tal especie. Claro que Mark no veía dónde estaba el sacrificio. Respecto a él, su matrimonio con Jonas terminó cuando se separaron y, al querer aprovechar esta conexión para obtener una entrevista que hasta el momento le había sido negada a cualquier otra persona, no consideraba que su relación previa pudiera ser algún obstáculo. Le había planteado la cuestión diciéndole que, si quería mantener su puesto como asistente suya en la revista, tenía que hacerle aquel pequeño favor. Guardó el expediente en el portafolio y lo cerró. Cuando le escribió a Jonas pidiéndole una oportunidad de entrevistarle, esperaba que se negara, por eso había aceptado el ultimátum de Mark con tanta calma. Jonas rehusaba todo tipo de publicidad y se había labrado una reputación de ermitaño. Ella pensaba que su petición recibiría la misma respuesta desfavorable que todas las demás, pero no había resultado así y Jonas la había invitado a visitarlo en su retiro escocés, lo que llenó a Mark Bernstein de alegría y a Julie de desesperación. El único requisito era que no llevara ningún fotógrafo con ella, que fuera sola. Y lo peor de todo había sido tener que decírselo a su madre, y a Ángela. Era una cosa curiosa que ella y Ángela siguieran siendo amigas después de todo lo sucedido. Así lo había querido Ángela, pues en realidad había sido cómplice inocente del engaño de Jonas. Cuando Julie y su esposo se separaron, Ángela se había mostrado tan alterada, tan comprensiva, tan ansiosa de demostrar cuánto sentía que las cosas hubieran resultado así. En realidad tenía mucho que agradecerle a Ángela. Ella era quien la había presentado a Mark Bernstein y logró que le dieran el trabajo en la revista Peridoto. Cuando Julie decidió no vivir con su madre, Ángela le encontró un apartamento y, desde luego, ella y la madre de Julie eran las mejores amigas. ¿Por qué no habían de serlo? Julie y Ángela se conocían desde niñas. Ángela y su madre compartían la misma opinión respecto al viaje a Escocia y vociferaron su desaprobación con vehemencia. Yo hablaré con Mark, dijo Ángela de inmediato. No puede esperar que tú hagas esto. Entrevistar a un hombre que fue tu marido. Es una barbaridad. Todavía es mi marido, señaló Julie con resignación. Y te fue infiel. Replicó Ángela con cierta crueldad. Julie, no seas tonta. Ese lugar donde vive está a cientos de kilómetros de aquí. ¿Por qué no puede venir él a Londres si quiere mantener la entrevista? Julie se puso rígida, como solía hacerlo al oír hablar acerca de la infidelidad de Jonas. Estaba acostumbrada a escuchar a su madre y a Ángela hablar de ello, pero todavía sentía que algunas púas perforaban la vulnerabilidad de la concha que la rodeaba. Es que él no tiene interés en la entrevista. Ángela, es Mark quien se empeña en conseguirla. Si Mark tiene tanto interés, ¿por qué no va él? Insistió Ángela y Julie sintió que se ruborizaba. ¿Por qué la entrevista me la ha concedido a mí? Contestó, observando la mirada preocupada de su madre. La discusión continuó, pero al fin tuvieron que aceptar que, si Julie no quería tener dificultades en su trabajo, debía ir. ¿Y por qué no? Había dicho con valentía y tratando de tranquilizar a su madre. Creo que estamos exagerando las cosas. Jonas no es más que un hombre, mamá. Solamente un hombre, lo de nuestra relación es sólo incidental. Yo iré contigo, declaró Ángela con firmeza. Puedo pedir permiso en el salón. Ella era masajista y con un primo suyo, peluquero, llevaba un salón de belleza de gran prestigio. Julie rehusó la oferta. No se sentía segura respecto a la entrevista, y sabía que la presencia de Ángela sólo serviría para minar aún más su confianza, que era realmente lo que le hacía falta. No. Dijo con determinación. A ti te necesitan en el salón y ya es hora de que yo aprenda a arreglarme la sola en lo que a Jonas se refiere. Ángela desde luego protestó, y la madre de Julie derramó unas cuantas lágrimas, pero al fin se dieron cuenta de que la decisión de la joven era inflexible. Tal vez le haría bien volver a ver a Jonas, se repitió en los momentos de más inseguridad. Aunque el amor que sentía por él había muerto al descubrir que la engañaba, siempre lo había considerado un hombre fascinante, y sin duda ahora que era mayor se daría cuenta de que tal vez sólo había sido una especie de espejismo. Cuando se casaron ella sólo tenía 19 años y el 30. El matrimonio duró dos años, así que ella, cuando la ruptura, tenía 21. Ahora, con 24, poseía mayor capacidad para evaluar a un hombre objetivamente. El tren se acercaba a otra estación y sus nervios se pusieron más tensos, pero todavía no era Achnacraim. Suspiró y miró hacia la oscuridad, tratando de ver qué había más allá. Todo estaba negro. Observó en su reloj que eran ya más de las 7 y sabía que parte del frío que sentía era porque tenía hambre. Tal vez hubiera debido quedarse en invernés a pasar la noche y continuar el viaje a la mañana siguiente, pero esto hubiera significado un día más. Estaba ansiosa por llevar a cabo la entrevista y regresar a Londres cuanto antes. Seguro que ya no faltaba mucho para llegar. Abrochó los botones de su abrigo de piel de borrego y bajó la vista hacia las largas botas de antílope que cubrían sus piernas hasta la rodilla. Al menos su apariencia era de una mujer de negocios. No quería que Jonas pensara que había algún otro motivo para su presencia allí. El tren empezó a disminuir la velocidad y Julie presionó la nariz contra el vidrio de la ventanilla, echándose hacia atrás con impaciencia al ver el vaho que su aliento dejaba sobre el vidrio. Lo limpió con la mano y se quedó viendo el letrero, Achnacraim. Sintió su corazón latir acelerado sin entender el porqué, recogió su bolso de mano, el portafolios y la pequeña maleta que llevaba y se apresuró hacia la puerta del vagón. Al parar bruscamente el tren, la puerta se abrió de repente y si no se hubiese sujetado de una barra, se hubiera encontrado proyectada en los brazos del hombre que estaba parado en el andén, junto a la vía. Era un individuo alto, delgado y de tez morena, con pelo negro bastante largo, que vestía un abrigo azul marino raído, pantalones oscuros y botas altas cuya parte delantera le llegaba por encima de las rodillas. Julie lo miró con cierta incredulidad, pero no había forma de confundir los ojos oscuros de largas pestañas, los pómulos salientes y la boca de labio inferior grueso, un poco torcida en una especie de mueca burlona. Siempre había sido un hombre muy atractivo y Julie se preguntó, con una sensación pasajera de remordimiento, si las mujeres siempre estaban más dispuestas a condenar a un hombre atractivo que a otro que no lo fuera. —Jonas. Logró balbucear, mientras él se inclinaba para recoger el portafolio que se le había caído. —¿Qué haces aquí? Apenas salieron las palabras de su boca, se dio cuenta de lo ridículas que eran. Él la observaba divertido. —¿No esperabas verme? —preguntó sarcástico. —Pues, sí, sí, claro, bajó al andén. Aturdida por la sorpresa dejó que él le cogiera la maleta sin ofrecer ninguna resistencia. Lo, lo que quería decir es que yo, yo, no esperaba que vinieras por mí. —Ah, no. Dijo mirándola fijamente. —¿Me escribiste que venías? —Ya lo sé, lo que quiero decir es que solo te escribí para que supieras cuándo llegaba. —Yo, yo pensaba ir a verte mañana. —Ah, sí. —¿Y dónde pensabas pasar la noche? O traes una tienda de campaña y un saco de dormir en tu maleta. Pensaba alojarme esta noche en algún hotel o casa de huéspedes de la localidad. —De veras. Tenía la molesta costumbre de hacer una pregunta después de cada frase que ella le dirigía. —¿Estás lista? El viejo Angus está esperando para recoger tu billete. Jonas echó a andar hacia la barrera y ella se vio obligada a seguirle. El viento le despeinaba el moño que llevaba sobre la nuca y trató de arreglárselo sin mucho éxito. —¿A dónde vas con mi maleta? —Le preguntó sin aliento. —No me voy a escapar con ella, te lo aseguro, le dijo con frialdad, luego agregó, aquí estamos al fin, Angus. Julie buscó afanosamente el billete dentro de su bolso mientras Angus le lanzaba una mirada de mal humor, exclamando. —Vaya nochecita, señor Hunter. A lo mejor tenemos nieve para mañana. —No me extrañaría. El corazón de Julie dio un vuelco al entregarle el billete. —Nieve. En octubre. —Espero que no. La joven titubeó y el viejo se disponía a retirarse cuando ella lo llamó. —Perdone. Jonas se detuvo a unos cuantos metros, frunciendo el entrecejo. —Dígame, señorita, respondió el anciano con curiosidad. Julie contuvo el aliento. —Hay algún lugar, es decir, ¿sabe usted dónde podría alojarme por esta noche? —Alojarse, dice. Contestó negando con la cabeza y Julie sintió que el corazón se le caía a los pies. Jonas se acercó y la tomó del brazo. —No hay hoteles en Hachnacraib, Julie, dijo fríamente y con una mirada que la retaba a contradecirlo. —Además, ya tengo una habitación dispuesta para ti. Angus perdió interés en la conversación y se dirigió hacia su oficina, dejándolos solos en el desierto andén. Julie se volvió con enojo hacia Jonas. —¿Qué quieres decir con eso de una habitación dispuesta para mí? —Eso mismo, recalcó, mientras cambiaba la maleta de mano. —En una casa de huéspedes. —Julie, no hay casas de huéspedes abiertas en Hachnacraib en esta época del año. Ya estamos casi en noviembre. Hace mucho que terminó la temporada turística. Julie se sintió nerviosa y frustrada. —¿Dónde voy a quedarme entonces? Preguntó con voz temblorosa. —En el castillo de Hachnacraib, desde luego. —¿Dónde, si no? —En el castillo de Hachnacraib. Julie juntó las solapas del abrigo con una mano enguantada. —Pero allí, esa es tú. —Sí, pero no dejes que lo de castillo te impresione. No es un lugar muy grande. Vamos, mi coche está aparcado un poco más allá. No iré contigo. Julie se quedó donde estaba, apretando con fuerza su bolso y temblando de frío e ira. Aquello no se lo había esperado. Era completamente absurdo. Jona se encogió de hombros y cruzó hasta un elegante coche deportivo. Abrió la portezuela, echó el portafolio y la maleta de Julie sobre el asiento trasero y luego se acomodó ante el volante. Hasta que no cerró la puerta y echó a andar el motor, no advirtió Julie que tenía intenciones de dejarla allí. —Espera. Corrió hacia el automóvil y llegó hasta el lado del conductor mientras él reducía la velocidad y abría la ventanilla. Dime. ¿Dónde crees que vas? Te llevas mi maleta y mi portafolio. Jonas la miré frunciendo el ceño. Sus pestañas, largas y espesas, ocultaban la expresión de su mirada. Las puedes recoger mañana cuando vengas a la entrevista, comentó secamente. No seas ridículo. Voy a necesitar mi cosas esta noche, Julie miró a su alrededor con impotencia. Tiene que haber alojamiento en algún lado. Seguro que alguien puede acomodarme por una noche. —No seas tan infantil, Julie, dijo con voz cortante. —¿Qué te pasa? —¿Tienes miedo de quedarte en mi casa? —Claro que no. —Entonces, ¿cuál es tu problema? —Preferiría no aceptar tu hospitalidad, declaró con vehemencia. —Ah, sí. Entonces sugiero que tomes el siguiente tren que pase de regreso. —Tal vez haya uno más tarde. No estoy muy seguro, su sonrisa no era amable. —No querrás decir que vas a negarme la entrevista después que he venido desde tan lejos, su voz titubeante se perdió en el silencio. Jonas golpeteó con los dedos, impaciente, sobre el volante del coche. —¿Vas a entrar o no, Julie? Le preguntó con brusquedad. Ella lanzó una última mirada al desierto andén. El tren había continuado su viaje y fuera de la luz que salía de la oficina de la estación, todo estaba a oscuras. —Esto es un chantaje, protestó, mirando con rabia a Jonas. Él abrió la portezuela del otro lado. —Vas a pescar una pulmonía si no te decides. —Entra. —No tienes alternativa. Julie apretó los puños. Sintió que nunca había odiado a nadie tanto como detestaba a Jonas en aquel momento. En silencio rodeó el vehículo y entró a sentarse junto a él, recogiéndose la falda sobre las rodillas y cerrando la puerta con un fuerte golpe. Seguía temblando. Ni siquiera el calor del interior, el tranquilizante olor a piel y buen tabaco podrían liberaría de aquella sensación de indignación, resentimiento, y aprensión. El coche salió velozmente del patio de la estación. Ya en la carretera, Jonas pisó con fuerza el acelerador. Siempre le había gustado viajar a gran velocidad, según Julie recordaba, pero lo hacía controlado y nunca se sentía nerviosa cuando iba con él. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes, y al tomar una curva y luego otra tan rápidamente, sintió que parecía decidido a salirse del camino. —Es necesario que corras tanto. Exclamó al fin, exasperada por el silencio opresivo que reinaba entre ellos. Jonas redujo la velocidad y ella apretó fuertemente las manos. Se volvió y trató de ver algo que le indicara a dónde la llevaba, pero no había señal de vida. Llevarían recorridos aproximadamente siete kilómetros. Faltaría mucho para llegar al castillo de Lodge Cribe. Después de una curva, pasaron a un tramo cubierto de grava junto a un muelle de piedra que se proyectaba hacia el agua sombría. Julie observó el contorno de algo que parecía un cobertizo para lanchas, aunque unos momentos después se dio cuenta de que era un garaje, para el coche en el que viajaban. Jonas se detuvo, salió y abrió las puertas del garaje. Julie, sintiendo que el frío que calaba sus huesos se había disipado por la tensión del viaje, abrió la portezuela. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes salir? Tardaré solo un minuto. Es, es aquí. Se aventuró a preguntar. Claro que no, comentó Jonas, volviendo a entrar en el coche. Julie titubeó un instante más y salió, observando cómo metía el vehículo en el garaje y cerraba con cuidado las puertas. Así que el castillo de Lodge Cribe no estaba en tierra firme. ¿Qué es este agua? Le preguntó al verlo acercarse con su equipaje. El lago Cribe. ¿Un lago? Claro, suspiró. Pensé que era el mar. Podría serlo, pero no lo es. Hay algunos formados por el mar, como sabes, simples continuaciones, que forman lagos interiores. Aquí, sin embargo, estamos muy lejos del mar. Había sido un comentario tonto. El tren había viajado hacia el interior del país desde Invernés, de modo que no podía hallarse en la costa. Jonas caminó hacia el muelle y entre la pálida luz de la luna semioculta por las nubes, Julie alcanzó a ver una pequeña lancha con motor fuera borda. Anda, vámonos, dijo, echando con descuido las pertenencias de Julie en el bote. Ya no falta mucho. ¡Qué consuelo! No me habías dicho que tu castillo estaba en una isla. Tiene alguna importancia. Pregunto resignado. Mira, Julie estás empezando a fastidiarme. Eres tú quien pidió la entrevista, no yo. Trata de actuar como una mujer adulta. Estos caprichos infantiles no van a conducirnos a ninguna parte. Julie sintió sus mejillas arder en la oscuridad, por la verdad que había en las palabras de Jonas. Era ella la que había solicitado la entrevista, aunque en nombre de Mark, y desde el momento de su llegada no había hecho nada más que discutir con él. Era porque todo había marchado mal, se justificó, a la defensiva. ¿Cómo iba a saber que Hachnacraib era más que un apeadero en la línea de ferrocarril y que no encontraría alojamiento allí? De todas formas, si Jonas no la hubiera recogido, las cosas estarían aún peor. Enfadada, se encogió de hombros. Discúlpame, murmuró con displicencia. Jonas le tendió una mano para ayudarla a entrar en la lancha, sin responder. A través de los guantes sintió la firmeza de sus dedos y por un momento, al acomodarse junto a él, estuvo lo bastante cerca para sentir el cálido aliento sobre su frente. Una conciencia temblorosa de la presencia de Jonas la embargó y con resentimiento se dio cuenta de que la atracción estaba presente y era tan fuerte como siempre. Sintió repentina satisfacción de no haber sucumbido al deseo pasajero de ponerse ropa más llamativa y peinarse con el pelo suelto para estar más bonita. Se había visto tentada a hacerlo, para demostrarle que la separación no había arruinado su apariencia y que todavía podía atraer a los hombres, pero había descartado rápidamente el impulso. No quería que pensara que utilizaba la entrevista como medio para recordarle lo que había perdido. No, vestida así, con ropa seria de mujer de negocios, el pelo castaño dorado recogido en un moño poco atractivo, no incitaría el interés de ningún hombre, y mucho menos de Jonas Hunter. Capítulo 2 Al primer intento, el motor fuera borda arrancó y pronto se alejaron del muelle, saltando sobre el agua agitada por el viento, hasta ver un promontorio oscuro que se elevaba por encima del lago. A medida que se acercaban, Julie pudo distinguir las torres gemelas de un pequeño castillo que se erguía en medio de la isla y el espeso manto de abetos que lo rodeaba. Se hallaba sobre una colina y el terreno descendía abruptamente en algunas partes hacia la playa. Se preguntó cómo se podía llegar allí, pero dieron la vuelta a la isla, hasta un lugar más plano, donde Jonas pudo acercar la lancha. Saltó a tierra mojándose las botas y tiró de la pequeña embarcación hasta amarrarla, antes de tender a Julie una mano para ayudarle a bajar. Jonas sacó sus cosas de la lancha y una linterna del bolsillo, la cual entregó a la joven. —Toma. —Puedes necesitarla. —Yo ya conozco el camino. —Sígueme. Cruzaron la pequeña playa y empezaron a subir por escalones abiertos en la piedra. Julie agradeció la luz de la linterna porque los escalones estaban disparejos en algunos lugares y sus botas no eran las más adecuadas para escalar. Jadeaba siguiendo a Jonas, que no daba muestras de fatiga. Al final de los escalones se extendía un sendero rugoso de piedra y, volviéndose, Julie comprobó que ahora estaban muy por encima de la orilla del lago. Al frente, observó las dos torres que había vislumbrado antes y que parecían vigilar un patio interior del castillo. En la parte trasera del edificio se oyó el ladrido de un perro. El sonido fue hasta cierto punto tranquilizador, pero Julie seguía mirando a su anfitrión con cierto recelo. Jonas se detuvo al pie de los escalones que conducían a una puerta enclavada en una de las torres. Julie lo siguió lentamente escaleras arriba, recobrando poco a poco el aliento. Entraron en el vestíbulo forrado de paneles de madera. Era casi redondo, con un pasillo que conducía hacia la izquierda, y una escalera en espiral que daba la vuelta y desaparecía de la vista. La luz se obtenía con lámparas de gas que lanzaban un reflejo amarillento sobre la madera oscura. La escalera era de piedra, probablemente igual que los muros detrás del recubrimiento de madera, pero una alfombra suave en distintos tonos marrón le daba calor y colorido a la habitación. Estaba todavía admirando lo que la rodeaba cuando una mujer de tez oscura llegó apresuradamente por el corredor. De modo que ya está usted de vuelta, señor Hunter. La voz de la mujer tenía un acento agradable, con la misma pronunciación del viejo Angus. Y por supuesto, esta es la señora Hunter. Desde luego, dijo Jonas, dejando las maletas en el suelo. Volviéndose, la miró con una frialdad enigmática. Julie, esta es la señora MacPherson. Ella y su esposo, Rob, llevan viviendo y trabajando aquí en el castillo Lodgecrife veinte años. Julie procuraba recuperarse de la sorpresa de haber sido presentada como la señora Hunter. Durante varios años se había considerado como Julie Preston, el nombre que siempre usó en su profesión. Fue por eso por lo que se sorprendió tanto cuando Mark descubrió su relación con Jonas. Nunca había discutido aquella etapa de su vida con nadie, aparte de su madre y Angela, y cuando ésta la presentó a Mark, lo hizo como Julie Preston. Pero allí, al parecer, Jonas había explicado que ella era su esposa y con cierta aprensión, estrechó la mano de la señora MacPherson, esperando que no se diera cuenta de lo confusa que se sentía. «Tiene las manos heladas, señora Hunter», exclamó el ama de llaves, lanzando una mirada de desaprobación hacia Jonas. «Estoy segura de que debe estar cansada del viaje. Si viene conmigo, le mostraré su habitación y tendrá unos minutos para refrescarse y entrar en calor antes que le sirva la cena». «Muchas gracias, señora MacPherson», accedió, mirando su maleta, «me la llevo». «Rob la subirá, Julie», contestó Jonas en voz baja, quitándose el abrigo y mostrando la camisa de seda azul marino que llevaba debajo. La tenía abierta y en el pecho Julie pudo ver que llevaba el medallón de plata que ella le regalara cinco años antes por su cumpleaños. Esto la desconcertó un poco, ya que suponía que se había deshecho de aquel regalo hacía mucho. Se sintió aliviada cuando la señora MacPherson tocó su brazo y dijo. «Vamos, señora Hunter. Es por aquí». De todas formas, mientras subían la escalera de caracol con sus ventanas estrechas intercaladas simétricamente, Julie no pudo liberarse del recuerdo de aquel medallón de plata o de las memorias que evocaba de forma tan dolorosa. Recordó al Jonas del primer año de su matrimonio, relajado y sonriente durante las vacaciones que pasaran embarbados. Fue allí donde ella le compró el medallón y, al verlo, también vinieron a su memoria las clases de vela que él le había dado, los días que fueron a bucear y a esquiar. Él, dormido a su lado por las mañanas, con sólo aquel medallón de plata. Sus mejillas parecían de fuego y se alegró de que la señora MacPherson fuera delante para que no pudiera verla. Debía estar loca para permitir que tales pensamientos invadieran su cerebro simplemente porque había visto casualmente una pieza de joyería barata que compró en un mercado de Bridgestone. Tenía que pensar que al menos otra mujer también lo había visto en aquel estado íntimo y que Jonas había sido el responsable de la destrucción de su matrimonio. La escalera terminaba en un rellano, con una galería alfombrada, por donde la señora MacPherson le indicó que la siguiera. Sin duda, la vista desde las ventanas debía ser magnífica, pero de noche, con la luz del gas flameando, tenía una apariencia fantasmagórica. Todas las habitaciones y los cuartos de visitas dan al pasillo, señora Hunter, le explicó su acompañante. Y directamente debajo de nosotras están el vestíbulo principal, el comedor y las salas de recepción. Los aposentos privados del señor Hunter están en la torre por donde han entrado. Él no usa mucho el salón ni el comedor, tal vez ahora que usted está aquí sea diferente. La cara de Julie se endureció. ¿Qué quería decir la señora MacPherson? Debía comprender, viendo la maleta tan pequeña que llevaba, que no iba a quedarse mucho tiempo. No le habría dicho Jonas cuánto tiempo iba a durar su visita. Pasaron varias puertas, hasta que la señora MacPherson se detuvo y entró en una de las habitaciones, llamando a Julie para que la siguiera. Allí las lámparas de gas estaban apagadas, pero el ama de llaves rápidamente las encendió y sonrió con satisfacción al notar la expresión de admiración en la cara de Julie cuando vio la enorme estancia. Desde que, había entrado en el castillo, Julie había supuesto que existiría algún tipo de calefacción central y a lo largo de la galería había observado enormes tubos y radiadores de tipo antiguo. Allí hacía calor, en la chimenea ardía un hermoso fuego que iluminaba todo el cuarto. La cama doselada era inmensa y las colgaduras, aunque desteñidas, mostraba el ingente y meticuloso trabajo de tapicería que seguramente había tardado varios años en terminarse, había dos enormes roperos y una cómoda con varios cajones, así como un tocador con cinco espejos plegables que podían hacer que se reflejara uno desde cualquier ángulo, y dos sillones, uno a cada lado de la chimenea. Nunca había visto una habitación así, excepto en las películas. Es preciosa, señora McPherson. Muchas gracias. Me alegra que las habitaciones vuelvan a usarse, dijo el ama de llaves. La señora Drummond, siempre ocupaba esta. A Julie le hubiera gustado preguntar quién era la señora Drummond, pero pensó que tal vez era algo que debería saber, de modo que decidió preguntárselo a Jonas. Aquí está el cuarto de baño, prosiguió la señora McPherson, abriendo una puerta. Julie se asomó al lugar indicado. La bañera era gigantesca, como todo lo demás, y el inodoro, como un trono, le divirtió mucho. Era agradable sentirse de buen humor después de un día tan pesado. ¿Sabrá usted encontrar el camino para bajar, señor Hunter? Le preguntó el ama de llaves desde la puerta. Sí, supongo que sí, asintió Julie mirando su reloj. ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿Tendrá suficiente con veinte minutos? Creo que sí, sonrió. Gracias de nuevo. Creo que estaré muy cómoda aquí. Si no lo está, sin duda el señor Hunter me lo hará saber. Las palabras del ama de llaves le hicieron sentir una ligera aprensión. Al quedarse sola, exploró sus dominios. Antes se quitó las botas, y dejó que sus pies se hundieran en la mullida alfombra. Después de haberse refrescado, examinó su apariencia con mirada crítica. Se había quitado el abrigo de piel de borrego, descubriendo un traje sencillo de tweed y una blusa blanca de cuello alto. Tuvo que volverse a poner las botas porque sus zapatos estaban abajo, en la maleta. Su pelo necesitaba poca atención y los cabellos que se le habían escapado del moño, ya los había colocado en su lugar. Se aplicó un poco de maquillaje, se dio sombra en los ojos y quedó satisfecha con el resultado. El viento había agregado color a sus mejillas. Suspiró profundamente. Sería muy fácil cambiar su apariencia, soltarse el pelo y agregar brillo a sus labios, pero contuvo el impulso. Le sobraron unos cuantos minutos y paseó por el cuarto, examinando el mobiliario. Las manijas de los cajones de la cómoda tenían forma de cabeza de león y había que meter los dedos dentro de las mandíbulas abiertas para tirar de ellos. Julie dio un paso atrás sorprendida. Acababa de abrir un cajón, casi sin pensarlo y su contenido la dejó boquiabierta. Estaba lleno de ropa interior femenina y transparente, bragas y sostenes de varios colores, camisones y combinaciones de seda y de nylon que se adhería a sus dedos al tocarlos. Cerró el cajón bruscamente y se volvió, alterada sin motivo. ¿De quién era todo aquello? ¿Qué hacían aquellas prendas en la habitación que la señora McPherson había dicho que llevaba mucho tiempo sin usarse? Recordó que la señora había dicho que las habitaciones formales de la planta baja casi nunca se usaban, pero eso no quería decir que nadie durmiera en aquella otra. Por el contrario, había dicho que la señora Drummond siempre dormía allí. Algo le decía que aquella señora, no era la persona que usaría ropa tan extravagante. Sus cejas se juntaron en un gesto pensativo. Las que acababa de ver no eran prendas antiguas, llevaban allí poco tiempo. Vivía alguna mujer con Jonas. La idea le era desagradable. Y al mismo tiempo pensó que no tenía razón para sentirse así, ya que ellos estaban separados. De todas formas sentía un malestar en la boca del estómago al solo pensar que compartía aquella cama con alguna otra mujer. Si así era, prefería no dormir allí. Se volvió para mirar la colcha bordada que cubría la enorme cama, con aversión pensó que por lo menos seis personas podrían caber allí. ¿Por qué abriría aquel cajón? Como Pandora, había liberado algo totalmente inesperado. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Recordando que no había apagado las lámparas, retrocedió para hacerlo y, al pasar, en uno de ellos vio su reflejo que parecía burlarse de ella. Sintió que la curiosidad la invadía y sin titubear extendió una mano y abrió la puerta del mueble. Dentro había colgados unos veinte vestidos, tanto largos como cortos, así como trajes astres, faldas y pantalones. Se quedó mirándolo todo con sorpresa. Ninguna mujer podía irse olvidándose tanta ropa. Había alguien todavía viviendo en el castillo. Y aquella mujer dejaba su habitación para que la usara Julie. No tenía ningún sentido. Apagó las luces, cerró el ropero y salió, caminando por el oscuro pasillo hasta llegar a la escalera de caracol. Antes de empezar a bajar, miró hacia arriba y vio que la escalera continuaba hacia otro piso del edificio. ¿Quién ocuparía aquella parte? Sacudió la cabeza, estaba actuando como una niña caprichosa, cuanto antes bajase y dejara de especular acerca de cosas que eran de su incumbencia, mejor. Al llegar al vestíbulo miró a su alrededor. Titubeó sin saber qué puerta debía abrir, cuando una voz tras ella le dijo suavemente. ¿Te ha parecido bien tu cuarto? Se volvió con rapidez, comprendiendo que Jonas la había seguido por el corredor sin que ella se diera cuenta y estaba parado junto a la escalera. Se notaba que él también se había refrescado y su cabello, peinado hacia atrás, le caía sobre el cuello de la camisa. Llevaba una bata de casa de terciopelo color vino que iba bien con el resto de su vestimenta oscura. Todo está muy bien, gracias, respondió. La boca de Jonas se curvó en una ligera mueca y, enderezando los hombros, se adelantó para abrir una de las puertas frente a ellos. Pasa, por favor, la invitó, haciéndose a un lado cortésmente para dejarle pasar. Esta es la sala de estar, y el siguiente cuarto es el estudio. Podemos tomar una copa antes que la señora MacPherson nos traiga la cena. Le he dicho que cenaremos aquí esta noche. Julie entró en una habitación en extremo atractiva. Tenía una forma extraña, con tres muros rectos y uno curvado, pero su decoración llenaba los fallos de diseño de la construcción. Estaba cubierta por una alfombra mullida en tonos verde oliva y naranja, largas cortinas de terciopelo en los mismos tonos cubrían las angostas ventanas y dos sillones de piel color crema y un sofá tapizado en verde, parecían invitar a sentarse. Una pequeña vitrina contenía exquisitas piezas de porcelana de Wedwood y los estantes, a ambos lados de la chimenea, estaban llenos de libros y revistas. El fuego ardía en la chimenea, las llamas jugueteaban con su reflejo sobre la colección de varios frascos de licor que estaban sobre un pequeño bar abierto. Era una habitación elegante, pero a la vez había en ella una atmósfera de confort y tranquilidad. —Siéntate, sugirió Jonas mientras se dirigía hacia el bar. —¿Qué te apetece beber? —Jerez. —¿Un martini? —¿O todavía te gusta el pernod? —Prefiero un martini, gracias, contestó mientras se acomodaba en uno de los suaves sillones de piel. El pernod, igual que el medallón de plata tenía demasiada asociación con el pasado. Jonas se encogió de hombros y se volvió para servirle la copa, escanciando una generosa porción de whisky para sí en un vaso de grueso cristal tallado. Luego le entregó el suyo a Julie y se sentó cerca de ella, en el sofá, estirando sus largas piernas hacia el fuego. Sin dificultad bebió de un trago la mitad del whisky. —Cuéntame, ¿cómo estás? —Muy bien, gracias, contestó, poniéndose rígida. Jonas la miró con ojos críticos, pasando de su peinado severo a su traje de tweed y a las largas piernas, cubiertas hasta la rodilla por las altas botas. —Estás más delgada. No comes lo suficiente. Julie intentó mirarlo con frialdad. Estaba determinada a no permitir que volviera a desconcertarla. —No creo que mis hábitos alimenticios sean asunto tuyo, replicó. Pensé que habíamos acordado una tregua, comentó en voz baja, mirándola fijamente. —Tienes razón, suspiró. —Estoy bien. —Como lo que necesito y estoy sana. Responde eso a tu pregunta. —Te has vuelto de mal genio y eso no te queda bien, le dijo, levantando las oscuras cejas. Julie miró el vaso que tenía en las manos. A pesar de sus buenas intenciones, estaba temblando. —Jonas, quiero que sepas que yo no quería venir a hacerte esta entrevista. Todo fue idea de Mark. —Mark Bernstein. —Si lo conoces. He oído hablar de él, Jonas buscó algo en los bolsillos y sacó una cigarrera con puros. Colocó uno entre sus dientes y dijo, no fumas, ¿verdad? Temo que lo único que podría ofrecerte es en a uno de estos. Julie sacudió la cabeza y lo observó tomar una vela, encenderla el fuego de la chimenea y luego prender el puro. Inhaló profundamente, con visible satisfacción, y prosiguió, si no querías venir aquí, ¿por qué lo has hecho? —Tú bien sabes por qué, respondió, tomando un sorbo del martini. —No, no tengo idea, negojonas con la cabeza. Admito que insistí en que fueras tú la que me entrevistara, pero podías haberte negado. Mark no me lo hubiera perdonado. Y eso te hubiera importado mucho. En lo que a mi carrera se refiere, sí. —Comprendo, es por tu carrera. Bebió el resto del whisky, y se puso de pie para servirse más. También es Bernstein responsable de tu apariencia. —¿Qué quieres decir? Lo miró indignada. Dio la vuelta, examinándola detenidamente otra vez. —Ese peinado que llevas, ese traje. Antes tenía muy buen gusto para vestir. Mi apariencia tampoco es de tu incumbencia. No estoy de acuerdo, dijo, recostándose en el asiento. Creo que te arreglas así para molestarme y me pregunto por qué lo haces. Para molestarte. Notó que el tono de su voz se volvía chillón, pero no pudo controlarlo. No seas ridículo. En aquel momento llamaron a la puerta y la señora McPherson entró empujando un carrito con la cena caliente. No pareció notar la tensión existente y Julie pensó que las gruesas paredes probablemente no permitían que se pudiera escuchar nada fuera de la estancia. —Aquí está todo, señor. Cubrió la mesa lateral con un mantel y se volvió para mirar a Julie. —¿Quiere que sirva la cena, señora Hunter, o prefiere hacerlo usted? Julie se removió incómoda en su asiento. —Yo, creo que puedo hacerlo yo, gracias, señora McPherson. Huele delicioso. —Oh. Solo es un estofado de carne con patatas y verduras. Para postre un budín de frutas. Más tarde les traeré el café. —Muchas gracias, señora McPherson, dijo Jonas y la acompañó a la puerta, cerrándola tras ella. Mientras tanto, Julie examinaba el contenido de las bandejas. Con una sonrisa burlona, Jonas se sentó junto a ella, observándola. —Tratando de mantener la serenidad, Julie le preguntó. —¿Quieres que te sirva? —Claro que sí, contestó él. —Ya sabes que me gusta casi todo. Tuve que aprender cuando nos casamos, como recordarás. Ella se acordaba muy bien, pero no quiso morder el anzuelo. Le sirvió un cucharón de verduras, que cubrió con la aromática carne. Le pasó el plato y luego se sirvió. Puso una cantidad muy pequeña de cada cosa y vio que Jonas lo notaba, pero no hizo ningún comentario. Él se puso de pie y, cogiendo una botella de vino del bar, llenó dos copas. Julie no pensó que disfrutaría tanto la comida, todo estaba delicioso y el vino era un agradable complemento. El budín de frutas estaba exquisito. Jonas parecía gozar lo que comía, pero su aspecto no mostraba los efectos de la buena cocina de lama de llaves. Julie terminó antes y empezó a recoger los platos sucios y a ponerlos en el estante inferior del carrito. Jonas repitió el postre y, al terminar se echó hacia atrás, bebiendo el resto del vino que quedaba en su copa. Unas cuantas semanas de comer lo que prepara la señora McPherson y engordarías rápidamente, comentó. No tengo deseos de engordar, gracias, replicó Julie. Nunca he sido una persona gruesa. Cierto, pero eras agradablemente redondita, dijo Jonas sin inmutarse. Julie suspiró mirando su reloj. Le sorprendió ver que ya eran las nueve y media. ¿Crees que la señora McPherson tardará mucho con el café? En realidad estoy cansada, casi no dormí anoche en el tren. Me gustaría acostarme temprano. Temprano. Jonas encendió otro puro. ¿Me desilusionas, Julie? Esperaba que tuviera oportunidad de hablar contigo después de comer. No creía que te faltara con quien hacerlo, Jonas, dijo en un tono agudo. Y no tendrás compasión de un hombre solitario. Solitario. Vamos, Jonas, no exageres. Hay algo de malicia en lo que dices. La miró con ojos burlones. No, ¿por qué? Exclamó Julie, encogiéndose de hombros y arrepintiéndose de haber exteriorizado su disgusto. Eso es lo que me pregunto. ¿Por qué no dejamos de lado esta lucha verbal? Por mí, de acuerdo. Está bien, yo, he abierto un cajón, allí, en la alcoba. He visto en la habitación una ropa. Ah, vaya. Ahora empiezo a comprender, Jonas inspiró profundamente. Julie lo miró, esperando que empezara a explicar, pero él simplemente asintió con la cabeza y se quedó quieto, haciendo anillos de humo en el aire. Estaba enojada y frustrada, porque él la conocía lo suficiente para saber que la curiosidad la inquietaba y no pensaba satisfacerla. Sus puños se crisparon. Trató de calmarse. No le importaba a quién pertenecían aquellas prendas. Al día siguiente estaría muy lejos de allí y esperaba no volver a verlo. Al regresar a Londres se pondría de inmediato en contacto con su abogado. No debería ser muy difícil conseguir el divorcio, después de tanto tiempo de separación, y luego sería libre, completamente libre. Una llamada a la puerta anunció el regreso de la señora McPherson, esta vez llevando una bandeja con una jarra de café, crema, azúcar y dos tazas. ¿Les ha gustado la cena? Pregunto. Muchísimo, señora McPherson. Ese postre era maravilloso. Me gustaría que me diera la receta antes que me vaya, se esforzó por mostrar entusiasmo. Antes de irse, señora Hunter. Pero si acaba de llegar. La señora Hunter quiere decir cuando volvamos a Londres, interrumpió Jonas, enderezándose en el sofá y enfrentándose a la mirada indignada de Julie. Muchas gracias, señora McPherson, ya no necesitaremos nada esta noche. Muy bien, señor, el ama de llave se fue despacio hacia la puerta, empujando el carrito y añadió, Rob ya ha subido el equipaje de la señora Hunter a su cuarto. Espero que esté cómoda. Estoy segura que usted se habrá encargado de ello, interpuso Jonas con paciencia, aunque era evidente que estaba ansioso porque la mujer saliera del cuarto. Buenas noches, señora McPherson. Buenas noches, señor. Buenas noches, señora Hunter. Buenas noches, respondió como un autómata Julie, y tan pronto como se hubo cerrado la puerta, se puso de pie y preguntó. —¿Qué has querido decir, exactamente? Jonas estaba calmado, recostado contra la puerta con indolencia. —¿Qué he dicho? —Lo sabes muy bien. Mira, yo no sé qué has hablado con esta gente, o por qué no has podido presentarme como, una periodista del peridoto y nada más. El caso es que la señora McPherson cree que somos una pareja normal de casados y que estoy aquí para una especie de vacaciones. —No te molestes tanto. Respondió, tranquilo. —¿Quieres una explicación? —Está bien, te la daré. Mi abuela sabía que me había casado y, desde luego, Rob y Jenny McPherson también. En estos lugares el matrimonio es cosa seria. —Tu abuela. Julie sacudió la cabeza, confundida. —Laura Drummond. —Heredé este castillo de ella. —La señora Drummond. —Vaya, ahora entiendo. Veo que la señora McPherson te la ha mencionado. —Pues, sí. Me ha dicho, que ocupo el cuarto que fue suyo. —Así es. Mis abuelos siempre durmieron en la habitación principal. En otros tiempos las cosas se hacían con estilo. Fue mi abuelo quien construyó la galería del piso superior. Hasta entonces, todos los cuartos se comunicaban y era bastante incómodo cuando había visitas. Mi abuelo modernizó mucho el castillo, instaló baños y plomería moderna, calefacción central, etc. Aquello explicaba por qué el muro interior de la galería no era tan grueso como el exterior, pero realmente no respondía a su pregunta. —Los McPherson nunca me habían visto antes, protestó ella. —No, pero si vieron las fotografías de la boda. Recuerda que hubo fotos y buenas. —Pero tu abuela no fue a la boda. —No, era muy anciana, demasiado frágil para viajar hasta Londres solamente para asistir a la boda de un nieto. —Nunca me dijiste que vivía en un castillo en Escocia y que algún día lo heredarías, Yuli todavía buscaba algún motivo razonable para aquella extravagancia. ¿Habría significado alguna diferencia? —Claro que no. Sabes muy bien lo que quiero decir. —Bueno, yo no sabía lo que iba a heredar. El castillo siempre iba al heredero mayor y mi madre, que, por cierto, nunca se llevó bien con mi abuela, Pues esta era una mujer autocrática que nunca aprobó a mi padre, tenía un hermano, mi tío Stuart. Él debió heredar el castillo. Desgraciadamente, Stuart nunca se casó y hace 18 meses se mató en un accidente de aviación en Suiza. —Entiendo, fue cuando volviste a Inglaterra. —No, Jonas se apartó de la puerta y volvió a sentarse en el sofá, junto a la joven. Volví hace un año más o menos. Me quedé en Londres durante algún tiempo, trabajando en mi novela y luego, cuando murió mi abuela, me vine aquí. —¿Estuviste en Londres? —preguntó Yuli. —No lo sabía. —¿Por qué habías de saberlo? —Yo era la última persona en el mundo que querías ver, ¿no? Yuli bajó la vista, arrepintiéndose de su lapsus momentáneo. Siempre había tenido la sensación de que si alguna vez Jonas vivía de nuevo en Londres, ella se enteraría. —No entiendo por qué insististe en que viniera aquí, si iba a crearte tantos problemas. —He dicho que haya algún problema. —No, pero, se encogió de hombros con indiferencia, si yo acepto tus motivos para revelar mi identidad, aunque siguen pareciéndome insuficientes, ¿qué piensas decirles a los MacPherson cuando me vaya mañana? —Levantándose, Jonas se acercó a la chimenea y se detuvo de espaldas al fuego, con los pies separados, sosteniendo el puro entre los dientes. Por unos momentos pareció meditar acerca de lo que ella acababa de decir, mirándola fijamente. —Nos enfrentaremos a eso cuando llegue el momento, ¿te parece bien? Sugirió al fin con calma. Yuli apretó los labios. No confiaba en él ni en sus motivos. Podía imaginar el horror de su madre y de Ángela si pudieran verla ahora. Según ellas, no habría excusa alguna para su presencia allí. No veía ninguna buena razón para la insistencia de Jonas en que fuera ella la que lo entrevistara. Y eso sin tomar en cuenta el asunto de la ropa que había visto arriba en la habitación. La cabeza empezó a dolerle por tantos pensamientos confusos. Con un suspiro, se puso de pie. —¿Te importa si voy a acostarme? —¿No has tomado tu café? —dijo, echando el resto del puro al fuego. Yuli miró la bandeja con el servicio. Se notaba que la señora McPherson había puesto gran cuidado en presentarla lo mejor posible, pero ya no soportaba más aquella conversación. Necesitaba estar sola un rato, para entender lo que se había discutido, y tratar de encontrarle pies y cabeza. —Creo que no quiero café, gracias, dijo con cierta tensión. —Ya conozco el camino, de modo que buenas noches. —Buenas noches, Yuli. Jonas inclinó la cabeza, inexpresivo, al dirigirse ella hacia la puerta. Por un momento tuvo la tentación de revelar sus temores y sospechas, para ver cuál era la reacción de él. Mas la razón y la lógica prevalecieron. Si no incluía la llamada que explicaba su presencia allí, en realidad él no había hecho nada para suscitar su antagonismo. Desde su llegada, había sido cortés y el alojamiento que le proporcionaba era más que adecuado. ¿Por qué suponía ella entonces que había algún motivo oculto tras todo ello? Era solamente una reacción suya que oscurecía todo razonamiento. Había sabido desde el principio que no sería fácil. Jonas había sido, y siempre lo sería, un hombre muy atractivo. Era pues natural que ella, que había sido su esposa, experimentara todavía cierta conciencia de su atractivo físico. Admitía que podía haberse negado a ir, pero había querido probarse que lo que alguna vez sintió por él estaba muerto y no adormecido, pese a su traición. Abrió la puerta y se volvió para mirarlo. Contemplaba pensativamente el fuego y no advirtió que ella lo miraba. Había un rictus de amargura en sus labios y algo dentro de Julie se removió. Con un movimiento apresurado salió de la habitación, cerrando la puerta y también sus ojos, sintiendo que el corazón se le detenía unos momentos. No, pensó con vehemencia. No. Jonas conocía todos los trucos habidos y por haber, más no lograría engañarla de nuevo. Capítulo 3 Cuando Julie despertó a la mañana siguiente escuchó el viento silbando alrededor de la torre del castillo. El ruido la distrajo un momento, haciéndole sentir un calor y una seguridad que se disiparon al recordar dónde se encontraba. Parpadeó rápidamente y alcanzó su reloj de la mesita. El sorprendente descubrimiento de que eran pasadas las once, hizo que saltara fuera de la enorme cama, frotándose los brazos al sentirse estremecida por el frío, el fuego de la chimenea se había extinguido. Reparó entonces en la bandeja con una tetera que había sobre la mesita junto a la cama. Frunció el entrecejo y luego puso la mano sobre la tetera. Estaba fría. Quien la hubiese llevado, lo había hecho mucho tiempo antes, un escalofrío la recorrió. Habría sido Jonas. Había estado él junto a la cama, observándola mientras dormía. El pensamiento era turbador, pero al bajar la vista y ver el sencillo camisón de franela que llevaba, pensó que estaba bien cubierta. Seguro que había sido la señora McPherson y no quiso despertarla. Fue a la ventana y descorrió las cortinas. La vista no era agradable, una pesada cortina de lluvia gris cubría el panorama. La tierra firme casi no se veía, parecía estar muy distante y no había señales de vida. Con una mueca, abrió un poco más las cortinas para dejar que entrara algo de luz y se dirigió al baño para arreglarse. El agua estaba bastante caliente y la actividad la hizo reanimarse. Regresó a la habitación, se arrodilló frente a su maleta, sacó ropa interior limpia y empezó a vestirse, alargando la mano automáticamente hacia la blusa blanca y el traje de Tweed, pero no estaban allí. Buscó por el resto del cuarto, más fue inútil, el traje y la blusa habían desaparecido. Apretó los labios, irritada. Alguien se los había llevado. Y no tenía que ser adivina para saber quién. Sintió que ardía de ira. ¿Cómo se atrevía? Le había criticado la ropa la noche anterior, pero entre eso y robársela, o tal vez robar era una palabra muy drástica, confiscar era la más adecuada. Cerró los puños con fuerza. ¿Qué pretendía con ello? Se imaginaba que tenía derecho a dictarle que debería vestir y que no. ¿Y qué suponía que haría sin ropa? No iba a bajar la escalera en ropa interior. Miró furiosa alrededor del cuarto, preguntándose si cubrirse con la colcha, cuando sus ojos se detuvieron en el ropero. Había suficiente ropa allí dentro y seguro que algo le quedaría bien. ¿Por qué no intentarlo? Cualquier cosa era mejor que quedarse allí como una prisionera hasta que él quisiera liberarla. A no ser, a no ser que la hubiera encerrado con llave. El pensamiento le hizo correr hacia la puerta, la abrió sin problema y lanzó un suspiro de alivio, cerrándola de nuevo y recostándose sobre ella. Abrió luego el ropero y lo revisó, pensando qué elegir. Algo muy sencillo. Más valía probar que le iba bien. Sacó un traje pantalón color crema y se probó los pantalones. Le quedaban perfectos, a excepción de la cintura que le estaba un poco grande. La chaqueta era de su talla. Parecía un traje hecho para ella, o para ella cuando pesaba unos kilos más. Hizo la idea a un lado y evaluó su silueta en el espejo. No necesitaba blusa y pensó que le quedaba muy bien. Decidió no probar nada más. Con manos temblorosas se recogió el pelo sobre la nuca, estaba tan nerviosa que no podía mantenerlo en su lugar. Suspiró profundamente. No iba a salir nada bien aquel día. Tendría que dejarlo suelto. Se volvió a mirar en el espejo y la imagen que aparecía era diferente de la del día anterior. Siempre le habían ido bien los trajes de pantalón y el color claro acentuaba el brillo de su piel. Las ojeras habían desaparecido y el cabello suelto la hacía parecer menor de 24 años, realzando el color de sus ojos y llamando la atención hacia la carnosa belleza de sus labios. No era bonita y ella lo sabía. Siempre le había sorprendido que Jonas Hunter demostrase interés por ella. Ángela era mucho más su tipo de mujer, alta y espigada, con un rostro y una figura clásicos y una cabellera plateada, que siempre atrae la atención. Yulino se daba cuenta de que el calor y la personalidad que emanaban de ella compensaban en mucho la convencional belleza física de otras mujeres. Recogió el portafolios y el bolso, con la otra mano tomó la bandeja del té y salió de la alcoba, avanzando por la galería hasta la escalera Le Caracol. La lluvia golpeaba con insistencia sobre los cristales y no pudo dejar de imaginarse lo agradable que debía ser el castillo en una noche de invierno. Al llegar al vestíbulo, miró a su alrededor y, resuelta, se dirigió hacia la puerta de la sala de Jonas, estaba vacía. Como la bandeja le pesaba, la depositó en la mesa que usaron la noche anterior. ¿Dónde estaría él? Pensó que debía estar trabajando. Le había dicho que su estudio era la estancia contigua. Salió de la sala y llamó impaciente a la puerta del estudio. Estuvo tentada a irrumpir en él, pero su confianza no llegaba a tanto y, a pesar de la rabia que sentía, se contuvo. Buenos días, señora Hunter. Busca usted a su marido. La voz de la señora McPherson, que sonó tras ella, tenía un tono inquisitivo. Julie se volvió y dijo. —Sí, ¿sabe usted dónde está? —Claro, señora. Salió para Hachnacraib. —Hachnacraib. Exclamó Julie, horrorizada. —Sí, señora. Sucede algo. Me dijo que usted estaba dormida y no quería molestarla. Julie abrió la boca para delatar a Jonas por sus mentiras, pero cambió de idea. —No, en realidad. He dejado la bandeja en la sala. Creo que ya estaba frío el té cuando he despertado. —Ah. Asintió la señora McPherson. —¿Ha dormido usted bien? —Muy bien, gracias, respondió con frialdad. Ha dicho el señor Hunter a qué hora volvería. —No creo que tarde mucho, señora, la sirviente sonrió. Si quiere pasar a la sala, le traeré té caliente. O tal vez prefiere café y quizá un nuevo pasado por agua. —No, no quiero nada, gracias. Se sentía enferma. No podría comer nada. Tal vez un poco de café solo, señora McPherson. Póngase cómoda junto a la chimenea para que no sienta frío. Está horrible el día. Le traeré su café de inmediato. Julie obedeció, preguntándose si la señora McPherson notaría el traje que vestía y si se daría cuenta de que no era suyo. Le preguntaría qué se había hecho de su ropa, pero tal vez sería mejor no meter a nadie más en lo que era un asunto personal entre ella y su hijonas. Se sentó en el mismo sillón de la noche anterior y sacó el expediente que revisara en el tren. Por algún motivo, todo le parecía totalmente fuera de lugar. El café que le llevó el ama de llaves estaba caliente y fuerte. Necesitaba tener la mente despierta cuando Jonas volviera. ¿Cuál era su juego? ¿Cómo se había atrevido a quitarle la ropa y luego irse a Hachnacraig cuando sabía bien que ella estaba allí para hablar con él? Hablar con él. Sentía ganas de romperle el cuello. Miró su reloj con insistencia. Las doce y cuarto. ¿A qué hora salía el último tren para Invernés? Con ropa o sin ella estaba determinada a irse en aquel tren. A la una empezó a pasearse de un lado al otro con terrible irritación y entonces se abrió la puerta de pronto. Dio la vuelta esperando saltar sobre Jonas, pero era la señora McPherson. Ah. Disculpe, señor Hunter, el señor no ha vuelto aún. ¿Cuánto tardará? Preguntó Julie con un gesto de impotencia. En realidad no lo sé, señor Hunter. Cuando el señor se pone a hablar. Hablar. ¿Hablar con quién? Con Jamis Alexander, señora. Jamis Alexander. Inquirió Julie. ¿Quién es? Un amigo del señor Hunter, señora, comentó la sirvienta con preocupación. No se lo ha mencionado a usted. Yo, tal vez, tal vez lo haya hecho, contestó Julie con un suspiro. ¿Hay algún modo para comunicarse con ellos? Solo si alguien va remando a través del lago. ¿Y se podría hacer? Con este tiempo, señora. La única lancha que hay es de remos. Usted no querrá que robarme hasta allá, ¿verdad? No, claro que no, señora McPherson, contestó Julie, retorciéndose las manos, no pensaba que su marido fuera. Yo sé remar y quiero hacerlo. No podríamos permitirlo. Exclamó, horrorizada, el ama de llaves. Además, ¿por qué? El señor Hunter no tardará mucho, estoy segura. No se preocupe, no le pasará nada. Solo venía a decirle que le serviré el almuerzo en el comedor pequeño. Señora McPherson, yo, yo, titubeó Julie, a punto de decirle que iba a irse en el tren de la tarde, pero las palabras se le agolparon en la garganta. Miró al otro lado, cubriéndose la cara con las manos. ¿Por qué tenía que dar explicaciones? Todo era culpa de Jonas, que lo hiciera él. Venga a comer algo, señora, le rogó el ama de llaves. Se sentirá mejor cuando tenga algo caliente en el estómago. Julie enderezó los hombros. Era evidente que la señora McPherson tomaba su preocupación por Jonas como algo diferente de lo que era. ¿Cómo podía sacarla del error sin crear toda una serie de dificultades? Está bien, señora McPherson, asintió, resignada. Quiere mostrarme el camino. Desde luego, dijo la señora con una expresión evidente de tranquilidad. Tal vez después de comer le gustaría ver el castillo. Creo que sería bueno que supiera dónde está todo. Desde que murió la señora Drummond, el señor Hunter me dejó la organización de las cosas, como sabe, pero ahora que ha llegado usted. No, señora McPherson, siga usted con ello. Exclamó. Lo último que deseaba era involucrarse en nada. La señora McPherson pareció decepcionada y Julie pensó que debían ser muy pocas las amas de llaves que estuvieran dispuestas a renunciar a su autoridad de tan buena gana. Fueron por el pasillo hasta una habitación convertida en pequeño comedor. La mesa redonda estaba cubierta con un inmaculado mantel blanco y, sobre este, un plato de sopa humeante despedía un aroma invitador. Iré a ver cómo anda el pollo, dijo la señora McPherson, una vez que Julie se acomodó junto a la mesa. ¿Se le ofrece algo? No, gracias, todo está de maravilla. Julie forzó una sonrisa y tomó la cuchara. En un pequeño cesto había panecillos calientes que olían deliciosamente y encontró que su apetito despertaba con rapidez. No tenía objeto pasar hambre, pensó, para justificar la satisfacción que le causaba la sopa caliente. Sería mucho más fácil enfrentarse a Jonas una vez que hubiera comido bien. Antes que terminara la sopa, la señora volvió con un plato de arroz con verduras y un exquisito pollo frito, más rollo de mermelada para postre. Voy a engordar, protestó Julie al negarse a repetir del pastel. No estoy acostumbrada a comer tanto. En casa, al mediodía solo como un sándwich. Había hablado sin pensarlo y hubiera querido retirar sus palabras cuando el ama de llaves comentó de inmediato. ¿Por qué vive sola? No es bueno que una mujer viva sola y menos cuando tiene un marido a quien cuidar. No es normal. No, pero es que mi trabajo está en Londres, repuso, tensa. El lugar de una esposa está junto al marido, perdone, señora Hunter, no quería entrometerme. Supongo que soy anticuada. Julie se puso de pie. ¿Cree usted que mi marido estará almorzando con ese señor Alexander? Probablemente, asintió la señora McPherson, pensando que Julie quería tranquilizarse. Lástima, ya que es su primer día aquí. Supongo que el señor Alexander lo habrá convencido de que espere para ver si mejora el tiempo antes de cruzar el lago. Julie apretó los puños. Aquello no lo creía. Jona se había ido de la isla a propósito y ese era el motivo para demorar su regreso. ¿Qué esperaba lograr? ¿Que ella se quedara otro día? ¿Y para qué? Suspiró y luego se dio cuenta de que la señora McPherson estaba todavía allí. ¿Dónde quiere que le sirva el café, señor Hunter? No quiero más, gracias. Me serviré después una copa en la sala. La mirada del ama de llaves era de desaprobación. Bueno, si así lo desea, señora. Sí, gracias. La comida ha sido deliciosa y de verdad no me apetece nada más. Está bien, señor Hunter. ¿Cuándo quiere que le enseñe el castillo? Julie procuró contener su impaciencia. Hoy, hoy no creo, señora McPherson. El ama de llaves no dijo nada más y salió. Julie sintió algo de culpa. ¿Por qué había de tener mala conciencia? Se preguntó, ¿molesta consigo misma? No había hecho nada malo. Volvió al vestíbulo y, en vez de entrar en la sala, miró la puerta que Jonas mencionó que conducía al estudio. Las habitaciones privadas no eran de su incumbencia, pero él la abandonaba todo el día y sintió que tenía derecho a investigar lo que quería. Además, era posible que encontrara algún indicio acerca de sus intenciones. Siguiendo un impulso, tomó el picaporte y abrió la puerta. El estudio era de forma y tamaños similares al cuarto contiguo, pero el mobiliario era menos cómodo. Estaba rodeado de archivadores de hierro, una enorme estantería llena de libros de consulta y, en el centro, un enorme escritorio de cedro con la superficie de piel, sobre una alfombra color cobre. Encima del escritorio había una máquina de escribir y papeles diseminados por toda ella. Julie titubeó un instante, luego entró y cerró la puerta. Avanzó despacio, inhalando el aroma de los puros que fumaba Jonas y que llenaba la atmósfera de la habitación. No había lumbre en la chimenea y se sentía un frío penetrante. Se detuvo frente al escritorio y examinó algunos papeles que había dentro de una bandeja de metal. Eran sobre todo facturas, cuentas y recibos ya pagados. Una sensación de disgusto la recorrió, le dio la vuelta al escritorio y ocupó el sillón de Jonas. Notabase incómoda por haber traspasado dominios ajenos. El comportamiento incalificable de Jonas, no le daba derecho a estar allí dentro, ni a curiosear entre sus papeles. Hizo a un lado todos sus pensamientos perturbadores y abrió un cajón del lado superior izquierdo del escritorio. Había más papeles, recortes de periódicos y carpetas de archivo. Lo cerró con rapidez. No era su costumbre husmear. Se puso de pie acercándose a la estrecha ventana para mirar hacia afuera. Anochecía y la envolvente penumbra de un atardecer de otoño ensombrecía el cielo, ya oscurecido por la tormenta. Todavía estaba lloviendo y la tierra firme, al otro lado del agua, apenas se vislumbraba entre la bruma. Era imposible irse de allí sola. No estaba acostumbrada a maniobrar lanchas y solo pensar que podía tener dificultades y acabar en las heladas profundidades del lago, la llenaba de espanto. Aumentó su cólera. Jonas la había llevado allí para abandonarla. Podía quedarse al otro lado durante días si continuaba el mal tiempo y qué haría ella. El pánico anudó su garganta, pero lo hizo a un lado. ¿De qué tenía miedo? Al cabo estaba en un lugar seguro y bien atendida. Trató de pensar de forma positiva. ¿Cuánto tiempo tardaría Mark en sospechar de su larga ausencia? Una semana. Dos. Se mordió el labio inferior. Y su madre y Ángela. Se preocuparían si no regresaba después de los dos días estipulados. Sacudió la cabeza. Todo el mundo estaba muy lejos y seguro que Jonas lo tenía en cuenta. Volvió de nuevo al escritorio. Tuvo tentaciones de coger los archivos y romperlos en mil pedazos, de hacer cualquier cosa que liberara el resentimiento que ardía dentro de ella. Su propio sentimiento interno en pro de todo tipo de literatura evitó que hiciera algo tan destructivo. Abrió el cajón del otro lado del escritorio. En él también había papeles, pero encima de ellos se encontraba un diario forrado de piel. Sus dedos acariciaron lentamente la piel labrada, delineando las letras estampadas sobre el libro. Era precioso y sintió deseos de tenerlo en sus manos. Lo tomó cuidadosamente frunciendo el entrecejo al pensar que Jonas nunca había llevado un diario. Tomaba notas, pero un diario, nunca. Era una evidencia demasiado arriesgada para un corresponsal periodístico. La cubierta se abrió y Julie leyó la inscripción de la primera página con una mezcla de disgusto y enojo. Era difícil descifrar las palabras con tan poca luz, pero logró hacerlo, para mi querido Jonas de su confidente preferida. Te reto a usarlo. Julie sintió como si un cuchillo se le clavara en el estómago. De modo que no había cambiado en absoluto. Había sido una tonta al pensar que alguna vez lo haría. Seguía recibiendo regalos caros de mujeres agradecidas, y por qué no, se preguntó con amargura. Siempre había sido atractivo para las mujeres y continuaría siéndolo. No era algo que él cultivara a propósito, simplemente era un don que poseía. Dondequiera que iba, las mujeres se apresuraban para estar junto a él, para flirtear y mostrarle que lo único que tenía que hacer era levantar el dedo meñique. Volvió a meter el diario en el cajón y lo cerró bruscamente. ¡Dios santo! ¿Cómo se había atrevido a curiosear de tal forma? ¿Qué le pasaba? Se estaba convirtiendo en una mujer maliciosa y amargada. Una llamada a la puerta la hizo ponerse rígida. Ese, sí. No pasó nada y se dio cuenta de que, quien fuese, no podía oírla. Diga, esta vez habló casi gritando y la puerta se abrió. Ah, ¿está usted aquí? Era de nuevo la señora McPherson y Julie se alegró de la penumbra reinante para ocultar la vergüenza que sentía. Diga, señora McPherson. Pensé, que tal vez desearía una taza de té, señora. Julie dio unos pasos, notando que el ama de llaves estaba igual de incómoda que ella. Me encantaría, muchas gracias, asintió. Lo tomaré en la sala, si no le molesta. Claro que no, señora. Ya he encendido las lámparas y estoy segura de que allí sentirá más calor. No sabía que estaba usted aquí, de lo contrario le hubiera dicho a Rob que encendiese la chimenea. No tiene importancia, señora McPherson, repuso Julie con una sonrisa forzada. La tarde llegaba a su fin y después de beber dos tazas de té y comer unos pastelillos, Julie se acercó de nuevo a observar por la ventana. Era imposible ver nada. La noche había caído y la lluvia y el viento continuaban azotando con furia los muros del castillo. Por primera vez se preocupó un poco por Jonas. Pensaría volver con un tiempo tan malo. Una lancha podía zozobrar y perderse sin que nadie lo advirtiese hasta que fuera demasiado tarde. No podía seguir parada sin hacer nada. Abrió la puerta y salió al vestíbulo. Allí hacía mucho más frío y, desesperada, subió a su habitación. La galería estaba oscura. Se apresuró a llegar a su cuarto, preguntándose si aquella noche dormiría tan profundamente como la anterior, cuando sentía la tranquilidad de saber a Jonas cerca, los McPherson no parecían ocupar aquella parte del castillo y era bastante aterrador pensar en el espesor de los muros, que no permitían oír ningún grito de auxilio que ella tuviera necesidad de emitir. ¿Por qué tenía que verse obligada a gritar?, se preguntó, impaciente, al entrar en la habitación. No temía a los fantasmas y ningún intruso podía escalar aquellos muros. El fuego ardía alegremente y las lámparas estaban encendidas ya con luz tenue, igual que la noche anterior. Cerró la puerta y miró a su alrededor con desesperación. Era difícil recordar que apenas 48 horas antes estaba en Londres. Decidió tomar un baño y se tranquilizó al sentir el agua caliente. Había sales de baño y las roció abundantemente, hundiéndose en el agua perfumada. Debió quedarse allí por lo menos tres cuartos de hora antes de encontrar fuerzas para enjabonarse. Luego salió, se secó, entró en la habitación y se quedó frente al fuego, contemplando la danza de las llamas. Se había enrollado una toalla como un saronga alrededor de su cuerpo. ¿Qué se pondría aquella noche? El traje que había usado todo el día. O mejor algo más femenino. Abrió las puertas del armario y miró la ropa colgada allí. Con renuencia sacó una bata de lana, elegante, con el cuello alto y línea amplia y suave, en colores que empezaban desde el más tenue lila hasta llegar al morado y terminar en azul marino profundo. Igual que el traje pantalón, le quedaba de maravilla y la línea vaporosa disimulaba su excesiva delgadez, delineando suavemente el contorno de sus caderas. Se estudió en el espejo sin sentir satisfacción. Le molestaba usar ropa ajena, aunque aquella prenda no había sido usada, estaba segura de ello. Sin embargo, al mirar toda aquella ropa de nuevo, renació la ira que sentía contra Jonas y empezó a pasarse con furia el cepillo por la cabeza, casi gozando el dolor que se causaba. Ni siquiera trató de recoger su cabello de algún modo. Estaba casi convencida de que Jonas no pensaba volver aquella noche y nadie más llegaría a visitarla. Un ruido que provenía de la galería la sobresaltó e hizo correr un escalofrío de alarma por su espina dorsal. Parecían pasos y esperó, conteniendo el aliento para oír si alguien llamaba a la puerta. Nadie lo hizo, pero la puerta comenzó a abrirse poco a poco. Contuvo el aliento y se quedó rígida como una estatua mientras una figura oscura aparecía en el umbral. Un grito surgió de su garganta, ya que por un momento tuvo la sensación de ver una aparición, una aparición alta y espigada que vestía una chaqueta de terciopelo, camisa con volantes y la falda escocesa que usaban sus antepasados. Le fue difícil ser coherente, pero logró decir con voz ahogada. Por Dios, Jonas, ¡qué susto me has dado! Capítulo 4 Jonas entró en la habitación y cerró la puerta, mirando a su alrededor con cierto interés, antes de concentrar su atención en Julie. Con aquella vestimenta parecía un varón escocés y ella sintió una respuesta involuntaria a su turbadora masculinidad. La ira vino en su ayuda y exclamó, furiosa. ¿Qué clase de juego es este, Jonas? Estoy jugando. Preguntó en tono burlón, mirándola con insolencia de arriba a abajo. Eso es lo que quisiera saber, contestó ella. No tenías derecho a dejarme aquí sola todo el día. Los ojos de él parecían divertidos. Se dirigió a la chimenea, con la faldita escocesa balanceándose en torno a sus musculosas piernas. Luego dio media vuelta y dijo. Discúlpame. No creí que tuvieses tanta necesidad de mi compañía. Jonas, por favor déjate de tonterías. Sabes bien lo que quiero decir, aunque pretendas no entenderme. Me alegra ver que esta noche te pareces más a mi esposa, comentó él sin hacer caso de sus protestas. ¿No crees que tengo buen gusto? ¿Tú escogiste, esta ropa? Dijo, mirándolo asombrada. Sí, Jonas metió los dedos pulgares en los bolsillos de su chaqueta de terciopelo negro. ¿No te gusta? Espero que sí, porque te queda de maravilla. ¿Sabes que eres odioso? Le espetó a Irada. ¿Cómo puedes quedarte ahí y decirme? Basta ya, Julie. No, no me callaré. Presumiendo de la ropa que le compraste a tú, tu amante. Eres repugnante. ¿Cuántas has tenido, Jonas? ¿Hay alguna más que yo conozca? Jonas curvó los labios en una mueca. ¿Por qué preguntas eso? Sabes muy bien por qué. No me digas que vas a volver a negarlo. Ni siquiera intentaría hacerlo, dijo con amargura. Me parece muy bien, porque estarías perdiendo el tiempo. ¿Y qué me dices de tu confidente preferida? No sé a qué te refieres, respondió con voz dura. Claro que lo sabes. Seguro que reconoces la frase, Julie se acomodó los pliegues de la bata. Es una descripción tan buena como cualquier otra, supongo. ¿Quién es ella, Jonas, querido Jonas? Has estado en mi estudio. Si no hubiera estado tan enfadada, tal vez se hubiese alarmado por la repentina cólera de él. ¿Y qué si he estado allí? Replicó, desafiante. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no habría yo de husmear? Tú lo haces todo el tiempo, ¿no es así, querido? No tenías ningún derecho a entrar en mi estudio, Julie. Ningún derecho. Dejó escapar una carcajada. Vamos, qué bueno eres para hablar acerca de derechos. Hacerme venir aquí, quitarme mi ropa, forzándome a quedarme, sabiendo que quería irme lo antes posible. —Necesitaba hablar contigo, murmuró Jonas con voz extrañamente tensa. —Ah, sí. Tienes una forma muy rara de comportarte para alguien que quiere hablar. Desapareces durante todo el día, y regresas demasiado tarde para que no pueda tomar el tren a Invernés. No comprendes. —No, francamente, no. Falló el motor de la lancha. —Por favor, no puedes encontrar una mejor excusa. Julie había pasado del punto donde podía entrar en razón. —Esa es la verdad. La voz de Jonas parecía advertir que estaba llegando al final de sus fuerzas. —Tú ni sabes lo que es la verdad. Estás tan acostumbrado a las mentiras, que dudo mucho que reconocieras la verdad si la oyeras. —Julie, te advierto. —Tú, me adviertes. Dijo sin aliento. —Soy yo la que te advierte. Me voy mañana, con entrevista o sin ella. Le diré a Mark que tus motivos para hacer que viniera aquí solo fueron herirme y humillarme. —Por amor de Dios, Julie, escúchame. No quiero escucharte, sintió que las lágrimas estaban a punto de brotar de sus ojos, pero no debía fallar ahora que iba ganando. Solo quiero que te vayas. Le puedes decir a la señora MacPherson que no deseo cenar. Jonas sacó las manos, crispadas, de sus bolsillos. —Ya basta, Julie, dijo con un extraño brillo en los ojos. —Me diste a entender que diga lo que diga, no importa que me justifique, siempre reaccionarás igual. —¿Y qué esperabas? Los labios femeninos temblaban. —Vete, no quiero hablar más contigo. Le dio la espalda, respirando con dificultad. Podía sentir las lágrimas que escocían en sus ojos y pensó que una vez que él saliera del cuarto, no podría contenerlas. Era una tontería, una estupidez totalmente innecesaria, pero no podía remediarlo. Jonas siempre tenía el mismo efecto devastador sobre sus emociones. —Nerviosa, esperó a que se fuera, ya que sería ignominioso derrumbarse frente a él. Oyó sus pasos y notó que su tensión cedía. Pero él no se dirigió a la puerta y, unos momentos después, sintió su aliento sobre la nuca. Pudo percibir también un ligero olor a whisky, haciéndole notar que había bebido. Julie se quedó rígida, con una terrible sensación de impotencia recorriéndola de arriba abajo. —No, se dijo débilmente, Jonas no era de ese tipo, no le haría nada ofensivo, ya lo hizo, replicó una pequeña vocecilla en su interior. Le había sido infiel con su mejor amiga. ¿Qué mayor humillación le podía haber hecho sufrir? ¿Cómo podría esperar misericordia de él? Cuando las manos de Jonas se posaron sobre sus hombros, luchó como un animal salvaje, corriendo al otro extremo de la cama. Él se había quitado la chaqueta de terciopelo y la camisa blanca hacía resaltar su cara bronceada, haciéndola parecer más oscura. Su dura mirada le causaba miedo. Tenía una expresión totalmente fría, desalmada y de completa determinación. Se detuvo mirándola a los ojos, luego se inclinó ligeramente hacia ella, apoyándose en la cama. Yo, yo, gritaré. Anda. Los muros son muy gruesos. Nadie te oirá. ¿Qué crees que vas a lograr? Déjate de chiquilladas, Julie. No te saldrás con la tuya. Ah, no. ¿Y quién me va a detener? Aquí no está tu querida mamá, ni tu adorada Ángela. Yo, nunca te perdonaré, Jonas. No hagas el ridículo, Julie. No puedes huir de mí. Es estúpido intentarlo. Julie midió la distancia entre el lugar donde estaba y la puerta. Él se hallaba más cerca. ¿Qué oportunidad tenía de llegar a la puerta, abrirla y correr antes de que Jonas pudiera alcanzarla? No lo intentes, Julie. Parecía adivinar sus pensamientos aterrados y el corazón le martilleaba aceleradamente. Lo vio levantar el pie y ponerlo sobre la cama, dándose cuenta de que tenía intención de saltar al otro lado para alcanzarla. Ella dio la vuelta y corrió con desesperación hacia la puerta, sintiendo que no podía respirar. Pero el vestido largo, de amplios pliegues, la hizo tropezar y caer a los pies de Jonas. Se quedó en el suelo, llorando con tanta frustración como temor. Él se acurrucó a su lado, aprisionándole las manos con una de las suyas, con la otra le apretó el cuello. Julie empezó a sentir verdadero terror. —Jonas, dijo ahogándose y tratando de liberarse, mientras los ojos oscuros de él la miraban con desprecio. —Podría matarte, ¿sabes? Murmuró de forma salvaje. —¿Qué crees que soy, un animal? ¿Te han lavado el cerebro de tal forma que te imaginas que violaría a mi propia mujer? —Sí, supongo que sí. Tu madre y Ángela lo han hecho muy bien, ¿verdad? ¿Realmente crees lo peor de mí, no es así, Julie? —Me odias tanto. —¿Qué es lo que te han dicho? —Jonas, por favor, suplico desesperada. Él la miraba sin compasión. Luego sus dedos aflojaron el cuello y de nuevo pudo ella respirar. Volvió la cara, encorvando los hombros, las rodillas dobladas, los brazos alrededor de ellas. Julie aprovechó para ponerse en pie. Mientras estaba echada en el suelo, había tenido la abrumadora tentación de tocarlo y tales sentimientos debía controlarlos a toda costa. Fue hasta el espejo y se examinó. La marca de los dedos resaltaba a primera vista y Julie alzó el cuello de su vestido para ocultarla. Jonas se puso de pie y recogió su chaqueta de encima de una silla, cerca de la chimenea. Se la puso, pasándose la mano sobre el pelo para volverlo a su lugar. Luego la miró fijamente. —Cenaremos abajo, dijo con frialdad. —¿Me oyes? —Mira mi cuello, la señora MacPherson se dará cuenta. Lo dudo mucho, si lo nota, le dirás que ha sido un accidente. —¿Y si me niego? —preguntó Julie, desafiante. —Tengo la impresión de que no te atreverás, replicó Jonas y salió de la habitación. Cuando se fue, las lágrimas se negaron a brotar de los ojos de Julie. Estaba igual de tensa que antes, pero ahora era diferente. No podía sucumbir a la compasión por sí misma. Cuando encontró valor para bajar las escaleras, la señora MacPherson estaba sirviendo la cena en la mesa pequeña de la sala. —Ah, señora Hunter, ¿está usted ahí? Dijo con una mirada de comprensión. Se estaba haciendo tarde y decidí ahorrarle el trabajo de hacer esto. —Ya ve usted, el señor está aquí sano y salvo. Tanta preocupación era inútil, ¿verdad? —Preocupación, señora MacPherson. Julie miró su reloj y se asombró al ver que ya eran más de las nueve de la noche, mientras oía la pregunta de Jonas al ama de llaves. Estaba de pie junto al fuego, con las piernas separadas. La mirada de Julie, sin querer, se posó sobre los poderosos músculos que destacaban debajo de la ondeante elegancia de su vestimenta escocesa. —Claro. La señora MacPherson alzó la vista de las crepes de deliciosa apariencia que estaba sirviendo. Creo que la señora se sentía un poco abandonada. Julie se ruborizó y Jonas le dirigió a la anciana una leve sonrisa. —Tal vez tenga usted razón, señora MacPherson. A propósito, quiere decirle a Rob que el motor de la lancha ha vuelto a estropearse. No podía hacer que arrancara y me gustaría que le echara un vistazo. —Sí, señor, lo haré enseguida. Julie empezó a ojear una revista que había sobre una silla. No tenía duda alguna de que Jonas había dicho aquello para que ella lo oyera, y se preguntó si la señora MacPherson estaría enterada del juego de Jonas o si de verdad la lancha había fallado. —Se le ofrece algo más, señora Hunter. El ama de llaves iba a salir y Jonas la acompañó a la puerta. Una vez que la cerró, se acercó a la mesa y dijo. —Ven a sentarte. O vas a simular que lees toda la noche. Julie hizo a un lado la revista y se sentó bruscamente sobre la silla, mirando con fijeza las apetecibles crepes que había sobre su plato. Jonas se sentó frente a ella y tomó su cubierto. Empezó a comer y Julie lo intentó. No tenía apetito, y ni siquiera el vino blanco seco que Jonas le sirvió estimuló su paladar. Había carne al horno, budín de sémola y verduras, todo preparado a la perfección. Julie trataba de comportarse con normalidad, pero lo único que pasó por su garganta sin dificultad fue el suflé de limón que había de postre. Notó que Jonas tampoco comía con el apetito de la noche anterior y de repente se sintió culpable. Todo lo que había pasado desde el momento de su llegada, ella lo había provocado gracias a su imaginación sobrecargada. Incluso ahora, mientras sentía que lo odiaba por haberse ido y no regresar, al parecer la causa había sido el motor estropeado de la lancha. Julie se mordió el labio inferior. ¿Dónde había fallado ella? Solo por el hecho de ir a recibirla a la estación y decirle que tendría que quedarse en el castillo, había permitido que el asunto se convirtiera en una farsa ridícula que no parecía tener raíces más que en su propia mente. Aquella mañana había sido ella la que se había quedado dormida y él tal vez hubiese podido estar de vuelta de Hachnacraig antes que se diera cuenta de que había ido. Solo los vestidos y la ropa interior eran la nota discordante. ¿A quién pertenecían? Julie alzó la vista, empujando a un lado su plato de postre. Jonas se había levantado de la mesa y estaba inclinado tratando de encender uno de sus puros. Los ojos de ambos se encontraron y ella se estremeció al ver la frialdad que refugía en los de Jonas. Jonas, comenzó con incomodidad, quiero disculparme. ¿De veras? Preguntó, inhalando el humo de su puro. No te molestes. Las disculpas nunca se dan ni se aceptan sinceramente. Las mías sí. Suspiró. En realidad falló el motor de la lancha. Jonas fue al otro extremo de la estancia y se sirvió un brandy. ¿Quieres algún licor? Le preguntó Cortés. No, respondió impaciente. Jonas, te he preguntado algo. Con la copa de brandy en la mano, se dirigió al sofá y se acomodó, calentando el cristal entre las manos. Ya te he explicado lo que pasó, dijo sin ninguna expresión. Ya lo sé, Julie se puso de pie y dio unos pasos hacia la chimenea. ¿De quién es toda esa ropa que está allí arriba? ¿De quién crees tú? No tengo idea. Por eso te lo pregunto. Está bien. ¿De quién supones que puede ser? Pues de una mujer, desde luego, bajó los ojos al suelo. No puedes esperar que yo sepa quién ha estado aquí contigo, ¿verdad? ¿Y no se te ha ocurrido pensar que podría haber un motivo inocente para que estén allí esos vestidos? Inquirió con amargura, atravesándola con la mirada. ¿Qué, motivo inocente podría haber? Preguntó con un tono de reto. Podrían ser de, mi hermana. ¿No tienes hermanas? Está bien. ¿De una prima, entonces? ¿Qué prima? ¿Tiene alguna importancia? Solo te estoy dando respuestas hipotéticas. De modo que no son de tu prima. Nunca he dicho que lo fueran. El hecho es que están allí esas ropas y no quieres decirme a quién pertenecen. ¿Cómo puedes esperar que te tenga confianza cuando respondes, con engaños? Confianza es una palabra que no existe en tu vocabulario. Bebió el brandy de un solo trago. Por lo que a ti respecta, la confianza se tiene solo cuando uno ve las cosas por sí mismo. Deja de exagerar. No estoy exagerando. Conozco esposas que han tenido fe en sus maridos, aunque sea obvio que el hombre es culpable de lo que se le imputa. ¿No te parece una actuación demasiado inocente? Tal vez. Pero si amas a alguien, por lo general estás dispuesto a concederle, al menos, el beneficio de la duda, comentó Jonas. A me olvido de algo, en tu mente no había la más mínima duda. Tenías la palabra de Ángela y esa era mucho más de fiar que la mía, ¿verdad? —Jonas, Ángela estaba trastornada. —¡Por Dios santo! exclamó él poniéndose de pie bruscamente. —¿Crees que yo no? Es diferente para un hombre. ¿Qué quieres decir con que es diferente para un hombre? Cuando no pasa nada, ¿qué diferencia hay? Por favor, Jonas, no empieces con eso otra vez. ¿Acaso no tengo derecho a que me escuches? Ya conozco todos los hechos, que no pueden negarse. Ángela y yo somos amigas desde pequeñas. Siempre nos quisimos mucho. También me conocías a mí. —¿Eso creía? contestó, apartando la mirada de él. —Me conocías perfectamente. ¿Te has olvidado de los sentimientos que teníamos el uno por el otro? —Por Dios, Jonas, estábamos casados, pero solo hacía dos años y medio que nos conocíamos. Puedo señalar que todavía estamos casados. Ya nos conocemos desde hace cinco años. Dime, ¿qué diferencia hace el tiempo? Es otra cosa. Hemos estado separados. Por desgracia, así es, y no por culpa mía. —¿Cómo puedes decir eso? Preguntó incrédula y luego sacudió la cabeza. —Te lo ruego, no quiero pelear contigo de nuevo. No he venido aquí a sostener un debate acerca de algo que terminó hace mucho. Cuando vuelva a Londres, pienso ver a un abogado. Jonas sostenía su copa fuertemente entre las manos y de repente se rompió en mil pedazos. El vidrio cayó al suelo y Julie observó con horror como unas gotas de sangre manchaban la alfombra. —Jonas. Gritó corriendo hacia él, tomando su muñeca y volviéndole la palma hacia arriba. —Mira lo que te has hecho. Suéltame. Se estaba alejando de ella cuando se abrió la puerta y entró la señora MacPherson con el café. Vio la sangre fluyendo de la mano de Jonas, dejó la bandeja en la mesa y se acercó, haciendo a Julie a un lado y apretando con fuerza la muñeca, para detener momentáneamente el flujo de sangre. —¿Lleva usted un pañuelo grande? —preguntó y él sacó uno del bolsillo. Julie observó al ama de llaves mientras le aplicaba un torniquete, preguntándose por qué no había hecho ella algo útil, en vez de quedarse mirando las heridas. La señora MacPherson, cuando terminó de colocar el pañuelo en su lugar, le dijo, —Venga conmigo, señor Hunter. Rob se encargará de curarlo. Jonas protestó que se las arreglaría, pero era una oposición muy débil, así que ambos salieron de la habitación dejando a Julie sola. —Nerviosa, paseó de un lado a otro, preguntándose si los MacPherson no verían raro que ella no lo acompañara. ¿Cómo imponerle su presencia cuando él había dicho que no quería su ayuda? Le pareció que habían transcurrido horas cuando oyó a alguien volver. Había pasado gran parte del tiempo intentando limpiar la sangre de la alfombra. No había podido hacer un buen trabajo sin los materiales adecuados de limpieza, pero al menos la mancha no se notaba tanto. Podía haberse ido a la cama y no lo hizo. Tenía que saber si estaba bien. Era la mano derecha, con la que escribía, y deseaba no sentirse tan responsable. Había dejado la puerta entreabierta para poder oír el ruido más mínimo y ahora corrió hacia ella, deteniéndose de pronto cuando Jonas entró. Estaba vendado desde los dedos hasta la muñeca y la palidez de su rostro atestiguaba la cantidad de sangre que había perdido. Él la ignoró por completo y fue derecho al bar a servirse un whisky doble con la mano izquierda y lo bebió, sin respirar casi. Luego se sirvió otro y se lo llevó frente a la chimenea. ¿Qué haces aquí todavía? Le preguntó con brusquedad, mirándola. Creí que te habrías ido a dormir. No podía, titubeó Julie, retorciéndose las manos, no, sin saber si tu mano estaba bien. Mi mano está perfectamente, muchas gracias. Rob McPherson sabe prestar primeros auxilios de maravilla. Sobreviviré, aunque te pese. Jonas. Protestó. Sabes bien que no pienso así. Ah, no. Después de todo, no nos hemos visto en más de dos años. Yo podría estar muerto y ni siquiera te hubieras enterado. No seas ridículo. Yo, yo sabía que no estabas, muerto. Mandabas reportajes a la prensa. Ah, es verdad. Y supongo que tú los verías. Algunos sí, como podía confesarle que al principio no podía verlos sin sentirse enferma. De todas formas, me alegra que lo de la mano sea cosa sin importancia. Creo que deberías ver a un médico. Las astillas de vidrio a veces pueden ser peligrosas. Jonas estudió la cara preocupada de Julie unos momentos y luego dijo, ¿y cómo voy a llegar al médico? El que me atiende vive en Newton-Karn, a más de 15 kilómetros de aquí. ¿Te podría llevar el señor McPherson? Rob. ¿Lo has visto? No, supongo que no. Rob tiene una sola pierna, Julie, y no puede conducir. La señora McPherson, entonces. ¿Para qué iba a aprender a conducir ella? No tienen coche. Yo te llevaré, suspiró Julie. Lo harías de veras. Pensé que te irías temprano por la mañana. Veo que no podré hacerlo, dijo ella con un gesto de impotencia. ¿Por qué no? No ha sido culpa tuya. ¿Quieres que me vaya? Preguntó, algo resentida. No, quiero que te quedes. El corazón de Julie latió muy fuerte dentro de su pecho. Estaba dejando que él la desconcertara de nuevo. No podía permitirlo. Si iba a quedarse un poco más para poder llevarlo a Newton-Karn, tenía que asegurarse de mantener el control. Debía recordar que él era un experto en conseguir lo que quería. Está bien, te llevaré a Newton-Karn. Y si todavía estás dispuesto a concederme la entrevista, me gustaría hacerte la mañana por la tarde. Me iré el viernes. Jonas alzó su vaso en una especie de saludo burlón. Eres muy amable. No soy amable en absoluto, replicó ruborizándose, pero lamento mucho lo que ha sucedido. Muchas gracias. No me des las gracias. Se apartó de él con brusquedad. Creo que me iré a la cama. Parece que nunca llegaremos al excelente café de la señora McPherson, ¿verdad? Ah. Exclamó haciendo una pausa. ¿Quieres que te sirva un poco? Sí, ¿por qué no? Dijo con una mueca sardónica. Solo y con azúcar, mucho azúcar. Dicen que eso es bueno para el shock. Ya debe haberse te pasado, respondió, ocupándose de llenar las tazas. Eso depende del shock a que te refieras, comentó él secamente. ¿Qué quieres decir? Preguntó curiosa. Que hayas aceptado quedarte, alzó sus anchos hombros. ¿Qué tontería? ¿Por qué? Tu mamáita y Ángela no estarían de acuerdo. Dime, Jonas, ¿quieres que me vaya? Preguntó con impaciencia. Ya te he dicho antes lo que quiero. Julie bajó otra vez la vista, consciente de la influencia inquietante que tenía la cercanía de Jonas sobre ella. Estaba manipulando sus emociones y ella no iba a permitirlo. Le sirvió el café. Aquí tienes. Puedo irme ahora. ¿No quieres café tú? Preguntó, cogiendo la taza que le ofrecía. No, gracias. Que duermas bien, inclinó la cabeza en un saludo irónico. Julie se dirigió a la puerta y luego se detuvo, al ventile una idea a la mente. Lo miró. ¿Dónde está mi ropa? Me gustaría usarla. Mientras estás aquí. De ninguna manera. Cuando vayas a irte te será de vuelta. Eso no me parece justo. Tendrás que aceptarlo, sus ojos parecían otra vez de acero. Julie titubeó un instante y al darse cuenta de que en una guerra de voluntades él vencería siempre, salió cerrando la puerta con un fuerte golpe. Al subir la escalera de caracol se dio cuenta de que debía ser el quien había entrado en su habitación con la bandeja del té aquella mañana y quien se había llevado su ropa mientras dormía. Solo pensar en ello la hacía sentirse desconcertada. Capítulo 5 Al día siguiente, Julie se levantó poco después de las 8 de la mañana y estaba en el baño cuando oyó a alguien caminando por el dormitorio. Se enredó una toalla de baño alrededor, y se asomó nerviosa por una rendija de la puerta. La señora McPherson se ocupaba de poner las cosas en orden después de colocar una bandeja de té sobre la mesita. Julie dejó escapar un suspiro de alivio antes de entrar en la habitación. Buenos días, señora McPherson, y gracias. Buenos días, señora Hunter, respondió el ama de llaves, volviéndose a mirarla. —Ya se ha levantado el señor. —¿Qué si ya, se ha levantado? Julie esperaba no parecer tan sorprendida como se sentía, pero tardó un poco en darse cuenta de lo que quería decir el ama de llaves. —Aquí estoy, señora McPherson, contestó la voz de Jonas desde la puerta abierta y aquello desconcertó aún más a Julie. Entró en la habitación, desperezándose, y la venda blanca destacaba junto al azul oscuro de su bata. —Yo, estaba, usando el otro baño. Julie sintiéndose avergonzada, deseando llevar algo puesto encima y no haber salido sin ropa a hablar con la señora McPherson. No se le había ocurrido que Jonas podía aparecer. No sabía si estaba contenta o molesta por su presencia. Sin su intervención, tal vez hubiera tenido problemas para explicarle la ausencia de Jonas a la señora McPherson, o quizá fuera mejor que el ama de llaves se diera cuenta de que las cosas entre ellos no marchaban bien. Pero vestido con su fina bata de lana, sus pies y piernas descubiertos, revelando que no llevaba nada debajo, su pelo oscuro despeinado y el vestigio de la barba sin rasurar, Jonas parecía completamente dentro de su ambiente en aquel cuarto, y ella se sintió turbada. No le ha impedido dormir el dolor de la mano. No, señora McPherson. Desayunaremos dentro de media hora. Si nos hace el favor. A propósito, mi esposa me va a llevar a Newton-Carnes esta mañana para ver al doctor McTavish. Hace usted muy bien en ir a ver al doctor, señor. Hay que tener cuidado con las astillas de vidrio. Sigue lloviendo. Preguntó Jonas. No, señor, es una mañana agradable. Hace frío, pero no molesta. Los dejaré que tomen su té y le diré a Rob que tenga lista la barca para que puedan salir. Gracias, señora McPherson. Jonas la acompañó a la puerta y la cerró tras ella. Julie, de repente, se dio cuenta de que sentía mucho frío y se dirigió apresuradamente al cuarto de baño. Se detuvo al pensar que allí dentro no tenía nada más que el camisón para ponerse. ¿Quieres irte ahora, por favor? Le pidió con frialdad a Jonas. Creo que no debo. Al menos, todavía no, bostezó y se dirigió a la cama. ¿Cómo ha sabido que ella estaba aquí? Mi cuarto está al lado, replicó, sentándose al borde de la cama y cogiendo la tetera con la mano izquierda. ¡Cielo santo! exclamó al quemarse los dedos. He oído a la señora McPherson cuando venía por la galería. Julie titubeó, observando su torpeza y se dirigió a la bandeja, asegurándose antes que su toalla estaba bien sujeta. ¿Quieres que lo sirva yo? Sí, por favor, asintió, observándola. Julie se negó a mirarlo de frente, por su expresión burlona y divertida, y se ocupó de servir el té. La señora McPherson había llevado servicio para ambos, dos tazas, dos platos, crema, azúcar y una docena de panecillos recién hechos. Mientras ella servía, Jonas tomó uno de los panecillos. Prueba uno, sugirió, están muy buenos. Vas a engordar, observó ella. ¿Tú crees? Jonas desató el cinturón de su bata y antes que ella pudiera volverse, exhibió su delgado torso. Me ves gordo. Voy a terminar de arreglarme. Espero que, cuando salga, te hayas ido ya. Se dirigió al baño. Ni siquiera me has preguntado por mi mano, comentó atándose de nuevo la bata. ¿Cómo está? Me duele cuando muevo los dedos. Tengo una sensación molesta en la piel. Menos mal que te va a ver el médico. Jonas tomó un sorbo de té y lanzó una exclamación de disgusto. Uf. ¿Le has puesto azúcar a esto? ¿No estás paralítico? Exclamó con impaciencia. Ahí está el azúcar, pónsela tú. Jonas se encogió de hombros y echó varias cucharaditas colmadas en la taza. Así está mejor, le dirigió una amplia sonrisa. ¿Has dormido bien? Jonas, te lo pido, vete de aquí. ¿Por qué? Colocó su taza sobre la bandeja y la miró de arriba abajo. ¿Estás adecuadamente cubierta? Siempre se te ve muy bien por las mañanas, sin maquillaje y con el pelo todo enredado. Las piernas de Julie temblaban de tal forma que no sabía cómo continuaban sosteniéndola. Sin volver a mirarlo, fue hasta el ropero y abrió las puertas. Una vez vestida se sentiría menos vulnerable. Al examinar toda aquella atractiva ropa, se preguntó con sorpresa cómo había llegado a tal situación. En Londres todo el asunto le parecía desagradable como tarea, pero nunca pensó que llegaría a aquello. Si su madre o Ángela supieran que llevaba tres días durmiendo en el castillo de Jonas, y eso es lo que sería si se quedaba hasta el día siguiente como le prometiera, pensarían que se había vuelto loca. Nada le impedía irse en aquel preciso momento. ¿Por qué no lo hacía? Sacó unos pantalones de pana verde y un suéter color limón, de cuello alto, y dio la vuelta para ordenarle que saliera del cuarto. Jonas estaba acostado todavía, con los ojos cerrados y parecía indefenso, con sus pies descalzos y la bata entreabierta que revelaba su torso. Violentamente sintió que sus sentidos respondían a su indudable sensualidad y con la mandíbula tensa entró en el baño, cerrando de un fuerte golpe la puerta, sin preocuparse de si lo despertaba o no. Cuando salió, él ya se había ido y con furia se dio cuenta de que estaba decepcionada. Dios santo, pensó con amargura, que bien conocía Jonas el juego. Sabía hacer las cosas mucho mejor que ella. Sentados ante la mesa del desayuno, Julie habló de su trabajo en Londres, y de las fiestas a las que había asistido, de la gente a la que había conocido, los hombres con los cuales había salido, Julie esperaba que se formaría una idea de que no se había pasado los dos años y medio de su separación suspirando por él. Jonas se mantenía callado, las espesas pestañas velando sus ojos de tal forma, que ella no podía darse cuenta del efecto que le causaban sus palabras. Al terminar, Jonas se puso de pie y dijo, «Ve por tu abrigo, Julie, quiero hablar con Rob antes de irnos». Julie se había agotado de tanto hablar y estaba resentida por la falta de respuesta a su charla. «Espero que él tenga menos problema para hablar contigo que yo». Jonas se dirigió a la puerta. Vestía un grueso suéter color crema y pantalones negros de piel de antílope, que se pegaban a los músculos de sus piernas cuando se movía y Julie de nuevo sintió que algo en ella se agitaba. «Cuando tengas algo interesante que contarme, responderé». Pensaba que mi conversación era de tu agrado. Lo miró furiosa. «¿Cuando no hablas más que de revistas de mujeres?» Sacudió la cabeza. «De ninguna manera. No ha sido solamente de eso». «No, es verdad, pero el resto no valía la pena mencionarlo», la miró con una expresión burlona. «Eres muy grosero, ¿sabes?» exclamó, dejando caer sonoramente la taza sobre el plato. «Eso te viene de vivir tanto tiempo sola», comentó él con frialdad y salió de la habitación. Julie recogió su abrigo y bajó. Siguiendo su instinto, continuó a lo largo del corredor que conducía a la parte principal del edificio. A medio camino, vio unas puertas dobles que daban a un enorme salón de banquetes y cómo estaban abiertas, no pudo resistir la tentación de asomarse. La estancia tenía largas ventanas que daban al lago. Del techo colgaban varias lámparas que se reflejaban sobre una larga mesa de comedor. La tapicería, desgastada con el pasar de los años, y el suelo, que alguna vez estuvo pulido, ahora se encontraba deteriorado. A pesar de todo, había un aire de elegancia marchita y la sensibilidad artística de Julie la sintió de inmediato. Salió de allí y continuó por el corredor, pasando frente a otras puertas cerradas a su curiosidad. Al fin llegó al vestíbulo semicircular de la otra torre. Miró a su alrededor con inseguridad y en aquel momento la señora McPherson apareció en la escalera. «¿Busca usted al señor?» Le preguntó con una sonrisa. «Sí», asintió Julie, «espero que no le moleste que haya venido aquí a explorar. Molestarme». Pensó que era extraño que la esposa del dueño de la casa dijera algo así. «Cuando vuelvan, tal vez querrá usted ver el resto del castillo». «A lo mejor», respondió sin entusiasmo. «¿Dónde está mi marido?» «Sígame», el ama de llaves abrió una puerta al final del pasillo. «Estas son nuestras habitaciones». «La señora Drummond nos destinó un apartamento en esta torre. Ya veo», Julie miró a su alrededor con interés. Parece muy acogedor. La señora McPherson la condujo luego a la cocina, desde donde oyeron voces masculinas. De pronto entraron dos perros. Julie se puso en cuclillas para verlos mejor y exclamó, «¡Qué preciosos animales! ¿Cómo se llaman?» McGregory MacDuff, respondió una voz extraña y, levantando la mirada, la joven vio que Jonas y otro hombre habían entrado en la cocina tras los perros. Supuso que aquel era Rob McPherson, aunque parecía tener dos piernas normales. Era alto también, casi tanto como Jonas, pero más ancho, con pelo gris y una apariencia de alegre despreocupación. «Usted debe ser Rob», Julie se enderezó, sonriendo. «Así es, señor Haunter», Rob le estrechó calurosamente la mano. Se volvió para mirar por encima del hombro a Jonas. «Es una flaquita muy guapa, señor. Me sorprende que le permita vivir en aquel lugar espantoso sin usted». Julie se ruborizó y los labios de Jonas se torcieron en una mueca. «Se refiere a Londres, Julie. Los señores MacPherson no aprueban las «costumbres modernas».» Julie ignoró su comentario. «Estaba admirando sus perros, Rob», dijo. «No son míos, sino de su marido. No se lo ha dicho. No, supongo que pensaba que yo no estaría de acuerdo. Yo, en Londres nunca tuvimos animales. No de los de cuatro patas», replicó Jonas, burlándose, y ella hubiera querido borrar de un golpe su expresión. «Tú sabrías mucho acerca de eso, desde luego». Tenía los ojos fulgurantes y observó la mirada asombrada que cruzaron los MacPherson. «Bueno», pensó irritada, «no siempre iba a dejar que él se saliera con la suya. Más vale que nos vayamos». Jonas le abrochó los botones del abrigo de piel de becerro color café que se había puesto sobre el suéter. «¿Estás lista?». Yulí asintió, metiendo las manos en los bolsillos del abrigo y él le indicó que saliera al exterior. Los perros lo siguieron, pero a una orden de Jonas se detuvieron, obedientes. Caminaron por el sendero que conducía a los escalones, dejando atrás el patio del castillo. Jonas llevaba la mano herida dentro del bolsillo y Yulí sintió remordimiento al pensar que no le había dado las gracias a Rob por curarlo la noche anterior. Jonas no pronunciaba palabra y, con un suspiro, Yulí exclamó, «No puedes esperar que me quede callada cada vez que sales con un comentario despectivo. Has perdido el sentido del humor, Yulí. Yo he perdido el sentido del humor». Repitió, indignada. «Eso he dicho. Sé bien lo que has dicho. Lo que no alcanzo a ver en esta situación es ningún humor. Pues créeme que lo hay». Comentó mirándola. No había sarcasmo en su rostro tenso y ella se encogió de hombros con resentimiento. «¿Por qué siempre tratas de hacerme sentir como si yo fuera culpable? Tal vez porque lo eres», respondió con frialdad y ella decidió no decir una palabra más. Aunque le fue muy difícil, Jonas pudo arrancar el motor con la mano izquierda y al verlo sufrir Yulí sintió lástima. Se acurrucó en el asiento y miró al agua en silencio. El cielo parecía mucho más alto aquella mañana y a intervalos podía vérselo azul en medio de las nubes. El lago aparecía tranquilo entre su cerco de abetos. Yulí miraba hacia el frente, viendo a lo lejos el pequeño muelle donde Jonas había guardado el coche y sintió una ligera emoción al pensar que iba a conducir un vehículo tan poderoso. En aquel momento se acordó también del motivo por el cual iba a hacerlo, lo que dio al traste con su determinación de quedarse callada. «¿Tú me dijiste que Rob solo tenía una pierna?» Exclamó volviéndose a mirarlo. «¿Y?» Preguntó levantando las cejas. «Parece tener dos. No has oído hablar de piernas artificiales. De veras tiene una falsa». Se ruborizó. «¿Cómo hace para subir y bajar tanta escalera? Tienes una mente de lo más suspicaz, Yulí», comentó Jonas con desdén. «¿Cómo crees que lo logra?» «Camina, se las arregla muy bien. Si me he vuelto suspicaz, es por tu culpa», murmuró. «Ah, sí». Soltó una carcajada. «Ya me aclaraste ese punto muchas veces». Jonas amarró el bote al muelle, atrayéndolo hacia la superficie de hormigón y le ofreció a Yulí una mano para ayudarla a saltar. Ella la ignoró y lo hizo sola, esperando impaciente hasta que él abrió las puertas del garaje. Yulí miró la carretera que conducía a Hachnacraib. «¿Qué distancia habría?» «Diez kilómetros». «Cinco». «¿Cuánto tiempo tardaría en llegar hasta allí a pie?» «Una hora, dos». Suspiró con tristeza. «Debía haber un tren a Invernés aquella tarde». «¿Por qué no se decidía a abandonar la expedición y seguía su camino antes que sucediera algo desastroso?» De repente se dio cuenta de que Jonas estaba de pie junto a ella, observándola. Su rostro parecía triste y le dijo con voz grave, «Puedes llevarte el auto si quieres». «¿Qué quieres decir?» Preguntó asombrada. «Para ir a Hachnacraib». «¿En eso pensabas, no es así? Hace frío». «¿Por qué no nos vamos?» Dijo ella para desviar el tema. «¿Sabes que no haré nada para detenerte?» Añadió Jonas con una mirada extraña. Julie se le acercó y le cogió las llaves que él tenía en la mano sana. «He prometido llevarte a Newton Carn y lo haré», respondió, dirigiéndose al garaje. Apenas tocó el acelerador, el potente automóvil deportivo arrancó. Julie lo sacó del garaje con gran cuidado, Jonas cerró las puertas y entró luego en el coche para sentarse junto a ella. «Más vale que te pongas el cinturón de seguridad», le indicó. «¿Conoces las marchas de este coche?» «Creo que sí», Julie miró hacia abajo, «ya he conducido alguno de estos antes, como recordarás. Me había olvidado. Realmente este es mi tercer Porsche. ¿Cuánta velocidad puede alcanzar?» Jonas se acomodó en el asiento. «No quiero asustarte diciéndote a cuánto he logrado que suba la aguja del velocímetro». Julie sonrió a medias y, sintiéndose más animada, se lanzó a la carretera. El camino era bastante difícil en ciertos tramos, sin la complicación de un coche que a veces reaccionaba como un tigre, ronroneando a altas velocidades y refunfuñando un poco cuando se le sometía a una velocidad constante más reducida. El paisaje era de lo más espectacular. Una gran parte de la carretera bordeaba lagos situados sobre estrechas penínsulas de tierra y cercados de cañaverales. Por todas partes el ganado pastaba apaciblemente y una vez un venado atravesó corriendo la carretera frente a ellos. Este incidente puso a Julie muy nerviosa y se sintió contenta cuando Jonas dijo, «Descansa unos minutos, no hay prisa». Detuvo el coche sobre un pequeño atajo que salía del lago, para dejar libre el camino por si algún vehículo tenía que pasar. Jonas sacó un puro, lo encendió y bajó el cristal de la ventanilla. Julie hubiera deseado en aquel momento ser fumadora, tener algo en las manos la hubiera tranquilizado. Apoyó las manos sobre el volante y dijo, «Háblame de América del Sur». «¿Qué te gustaría saber?» Preguntó, exhalando el humo. «¿Dónde vivías? ¿Qué hacías? ¿Cómo era la gente?» Él se deslizó un poco hacia abajo en el asiento, levantó una pierna y la colocó sobre el tablero, descansando la cabeza en el cubre asientos de suave piel. «Es una pregunta muy amplia la que me haces». «¿No quieres contármelo?» Bajó los ojos hacia la mano vendada que él apoyaba sobre el muslo. «No empieces con tus suspicacias otra vez». La voz de Jonas sonrió impaciente y luego dejó escapar un suspiro. «Está bien, viví en Maracaibo una temporada antes de irme a Río de Janeiro y luego a Buenos Aires». Hizo una pausa, inhalando profundamente el humo de su puro, y continuó, «El trabajo me gustó mucho y encontré a la gente de lo más amable». «Entiendo», respondió Julie con un ligero dejo de envidia. «¿Qué esperabas que te dijera?» «El trabajo es el mejor remedio», la miró de reojo. «¿Conociste, mucha gente?» Preguntó Julie ignorando el comentario. «¿Te refieres a mujeres?» La miró con dureza. «No he dicho eso». «En efecto». «Pero lo insinúas, claro que conocí muchísima gente, mujeres y hombres. La mujer sudamericana es algo muy especial». Ella se había buscado la respuesta, pero no la hacía menos dolorosa. Miró por la ventanilla. Algunos pájaros revoleteaban en torno a ellos. «Cuéntame acerca de ti», dijo de pronto Jonas y Julie se volvió con brusquedad. «Ya te lo he contado todo a la hora del desayuno». «No, no lo has hecho. Has dicho toda una serie de tonterías acerca de fiestas, metas por lograr y hombres con los cuales has tenido trato. Yo quiero saber lo que ha ocurrido contigo de verdad, con tu vida personal, lo que has hecho, y acerca del apartamento que tienes alquilado en Pallister Court». «¿Cómo sabes que tengo un apartamento en Pallister Court?» Preguntó, asombrada. «¿Ves mucho a Angela?» Apretando el volante con fuerza, Julie contestó, «Angela comparte el piso conmigo». «Ah, sí». «¿Y cómo es eso?» «El edificio donde ella vivía lo demolieron porque va a pasar una calle por allí. Y no le ofrecieron otro donde acomodarse». «Sí, se lo sugirieron. No quiso irse a vivir en una de esas construcciones de vidrio y cemento, Pallister Court es un lugar antiguo muy atractivo. Estoy seguro de que debe serlo. ¿Cuánto tiempo va a quedarse contigo? No lo sé. ¿Tiene alguna importancia?» «Para mí, sí», Jonas se enderezó de repente y la miró con dureza. «Vámonos». Julie, obediente, puso en marcha el coche. Se sentía alterada por el comportamiento de él. Sabía que Jonas le caía mal a Angela, pero nunca se había dado cuenta del desprecio que él sentía por su amiga. Tratando de encontrar una razón, pensó que era natural, ya que ella había sacado a la luz la infidelidad de Jonas. El dolor del recuerdo hizo que Julie pisara con fuerza el acelerador y el Porsche saltó tan bruscamente que Jonas le dijo. «¿Tienes ganas de morir?» Julie levantó el pie de inmediato y frenó, temblaba de pies a cabeza. Detuvo el auto y apoyó la ardiente cabeza sobre el volante. «Discúlpame», murmuró, avergonzada por su emoción. «No estoy acostumbrada a un coche tan potente». Tuvo la sensación de haber actuado tontamente. Miles de veces le había dado vueltas al asunto. ¿Por qué permitía que sus recuerdos la hicieran sufrir de nuevo? Era la idea de que cualquier otra mujer compartiera con Jonas las intimidades que otrora fueron de ella, lo que la llenaba de una sensación enfermiza de desesperación. ¿O era porque también había oído la versión de Angela, quien había tratado de exonerarse, como era natural? Julie se había visto en la insoportable situación de tener que perdonar a su mejor amiga por algo que era culpa de su marido. «Deja de compadecerte». Las palabras de Jonas sonaron duras y crueles y ella levantó la vista para mirarlo. «¿Qué quieres decir? La lástima por uno mismo no sirve para nada. Y no me digas que no estás compadeciéndote de ti misma, porque no lo creeré. Estas palabras tuvieron un efecto apaciguador como él había supuesto y, con un esfuerzo, Julie echó a andar el auto de nuevo. No tardaron mucho más en llegar a Newton Carney, mientras recorrían la calle principal, Julie miró a su alrededor con interés. Era un típico pueblo con grupos de casitas, una tienda que parecía vender lo que uno pudiera imaginar, un pequeño café, una capilla y una escuela, además de unas cuantas casas un poco más grandes. A una de estas últimas le pidió Jonas que se dirigiera y al acercarse a la reja vio la placa con el nombre del doctor afuera. «Espérame en el coche». Abrió él la portezuela, saltando al exterior. «¿Crees que tardarás mucho?» «Depende», respondió, encogiéndose de hombros, «el doctor puede estar fuera y entonces tendré que esperarlo. Creo que iré a dar una vuelta a pie, si no te importa». «Claro que no. Si estoy listo antes que vuelvas, te esperaré en el coche». Ella le notó cierta frialdad en la voz y deseó poder hacer algo para recuperar la relación que mantenían antes de mencionar el nombre de Angela. Jonas se dirigió a la entrada de la casa del médico y ella abrió la puerta para salir del vehículo. «Jonas». Él se volvió con una pregunta en su rostro duro y atractivo. «Dime. ¿Quieres, que te acompañe?» Preguntó titubeando. «¿A dónde? A ver al doctor». «Creo que no hace falta». Se volvió de nuevo hacia la puerta y en un segundo Julie cubrió el espacio que lo separaba. «Jonas, es que, me gustaría hacerlo». «¿Por qué?» La miró fijamente. «Simplemente, ¿por qué, porque no podemos ser amigos?» Preguntó atropelladamente. «¿Ya tienes suficientes amigos, Julie?» Con una mueca, abrió la puerta de la casa y entró. Julie se quedó inmóvil sintiendo un frío inusitado. Alzándose de hombro se metió las manos en los bolsillos y caminó despacio hacia el auto. Cerró las puertas, guardó las llaves en el bolsillo y después de lanzar una mirada hacia la casa, echó a andar. Había poca gente en las calles y los que pasaban le lanzaban miradas curiosas, preguntándose de dónde habría salido. Caminó hasta el final de la calle y se detuvo frente a una reja que conducía a un pastizal. Se apoyó en ella, apoyando los codos sobre la barra superior, la barbilla entre las manos. Sentía una emoción ridícula y pensó en la entrevista, que era lo que la había hecho ir allí. No sería difícil escribir sobre Jonas. Sabía mucho acerca de él, lo suficiente para llenar un libro, pero no el tipo de cosas que podría o querría anotar. Sin embargo, si mantenía el artículo en un tono personal, podía usar otros antecedentes, educación, viajes, ocupación, etc., para crear un fiel retrato de él. Tal vez estaría dispuesto a contarle un poco más acerca del trabajo que realizara en América del Sur. Estaba sumergida en sus pensamientos cuando una mano se posó sobre su hombro. volviéndose con rapidez, sorprendida al ver a Jonas junto a ella. «Pensé que ibas a esperarme en el coche», dijo. «Tú tienes las llaves», contestó secamente, «además, me gusta pasear». Dirigió la mirada hacia las montañas. «Es una mañana muy agradable». Se apartó un poco y Julie recobró la compostura. «¿Has visto al doctor? A McTavish». «Sí». «¿Qué te ha dicho? No es nada serio. Parece que Rob logró quitarme todos los pedazos de vidrio. Solo me ha tenido que dar unos cuantos puntos en la palma». «Gracias a Dios», exclamó con alivio. «¿Por qué tiene tanta importancia para ti?» En sus ojos oscuros parecía haber desdén. «¿Tienes miedo de que te pida que te quedes más tiempo para que seas mi secretaria? ¿Podemos ya volver al castillo?» Preguntó ella, inclinando la cabeza. «Si tú quieres», respondió Jonas con indiferencia. «Son las diez y media. ¿Quieres invitarme a tomar una taza de café?» Él, que ya había empezado a caminar, dio la vuelta y frunció el entrecejo. «¿Dónde?» «¿En el café que hay junto a la tienda?» «¿Está abierto, no?» «Supongo que sí». «Pues allí, entonces». «Muy bien, espero que ella lo alcanzara, creí que sabrías que, si regresamos de inmediato al castillo, podrías hacerme la entrevista y tomar el tren a Invernés esta misma tarde». «¿Qué te pasa?» Preguntó conteniendo el aliento. «¿Por qué pareces tan molesto?» «Molesto». Contestó con una mirada extraña. «Pensé que estabas ansiosa por irte». Julie apretó los labios y luego dijo, «Está bien. Volveremos al castillo. Te entrevistaré y me iré esta misma tarde». Julie echó a correr en dirección al auto. Jonas la alcanzó y la detuvo. «El café está allí». La dureza de su voz impidió que ella protestase. «Vamos a ir ya que lo deseas». Mientras la anciana que atendía el establecimiento les preparaba el café, Jonas le habló acerca de un restaurante que había descubierto en Caracas, donde había comido los filetes más gruesos que viera nunca. La conversación la relajó de tal forma, que se atrevió a preguntarle. «¿Por qué decidiste escribir una novela? Quería intentar algo nuevo», respondió él lentamente, encendiendo un puro y exhalando el humo. Estaba aburrido de vivir en el extranjero y ansiaba volver a Inglaterra. «¿Y tienes intenciones de escribir otra?» «Sí, claro. Ya hasta la tengo trazada». «¡Qué maravilla!» Julie de verdad estaba entusiasmada. «¿De qué se va a tratar? Es otra, lo que llamarías, novela política de misterio. Tiene lugar en una república centroamericana. Eso es algo que conozco muy bien ahora. Tú siempre quisiste escribir, ¿verdad? En cierto modo. Mi ficción tiende a estar muy cerca de la verdad. ¿Recuerdas cuando escribiste aquella historia horrible de espionaje con un héroe tipo James Bond?» Le dijo riéndose. «En aquel entonces te dije que debías mandársela a un editor. Hubiera gustado mucho. Lo tenía todo, relaciones amorosas, violencia, un buen tema. Pero no quisiste arruinar tu reputación de periodista serio. Solo la escribí porque tú me lo habías pedido», dijo en voz baja, mirándola a los ojos. «¿Todavía tienes el manuscrito?» «Sí. ¿Quieres verlo?» «No, creo que no. Nos vamos ya». Preguntó, terminando su café de un sorbo. Hacía más frío cuando salieron del establecimiento y Yuli ciñó más el abrigo alrededor de su cuerpo. El sol se había escondido tras una espesa capa de nubes y Jonas miró hacia el cielo frunciendo el entrecejo. «Más vale que volvamos al castillo lo antes posible», comentó pensativo. No me gustaría que condujeras por estos caminos sin casi poder ver por la bruma que se está levantando. La niebla era ya muy espesa cuando llegaron al pequeño muelle que metió el coche en el garaje y Jonas lo cerró con llave. Ambos subieron a la lancha rápidamente. «Déjame arrancar el motor», sugirió ella con ansia, notando que, aunque él había tratado de no darle mucha importancia a las heridas, en su rostro aparecían líneas de tensión. «Yo puedo hacerlo», sacudió la cabeza. «Como dijiste esta mañana, no estoy completamente inválido». Julie se sintió aliviada cuando llegaron a la isla. La humedad la hacía tener más frío que cuando llovía. Entraron en el edificio, y la señora MacPherson debía haberlos visto porque fue a recibirlos al vestíbulo. Miró a Jonas con evidente preocupación y exclamó. «¿Se le ve a usted agotado, señor Hunter? ¿Lo ha visto el doctor? Sí, gracias», respondió Jonas, quitándose con dificultad su abrigo de piel hasta que el ama de llave se acercó a ayudarle. «Me ha dado antibióticos para evitar la infección, y me ha dicho que Rob me quitó muy bien los pedazos de vidrio». Julie se le quedó mirando, pensando si no iría a decirle que le había dado puntos en la palma. La señora MacPherson dobló el abrigo sobre su brazo y dijo, «Pasen a la sala para calentarse y le serviré un buen café». «No, gracias, señora MacPherson, ya lo hemos tomado en Newton-Carn. ¿Dónde? En casa del doctor». «No, en un local público», interrumpió Julie, impaciente al sentirse excluida de la conversación. «¿Han ido al establecimiento de Annie McDonnell?» preguntó el ama de llaves con desaprobación. «Si ese es el nombre, sí». «La señora Hunter quería tomar café», comentó Jonas con un suspiro. «¿En cuánto tiempo estará lista la comida?» «Dentro de unos quince minutos». «Perfecto», repuso Jonas y se volvió hacia Julie, que estaba quitándose el abrigo. La joven se apartó para que él no pudiera ayudarle y lo dejó caer con descuido sobre una silla. Caminó junto a Jonas hacia la sala mientras el ama de llave se iba para terminar de preparar el almuerzo. «¿De qué hablaba la señora MacPherson?» preguntó Julie cuando cerró la puerta de la sala. Jonas fue a servirse una copa. Luchas de familias, desavenencias, sabe Dios, tomó un sorbo de whisky y continuó, bueno, en realidad Annie Edalrimple, como se llamaba de soltera, era la novia de Rob. Luego ella se casó con Hugh McDonnell y Rob con Ellen. «Ellen, supongo que te refieres a Ellen MacPherson. En aquel entonces era Ellen Stuart. Ella te quiere mucho. ¿Estás celosa?» preguntó, acercándose a servirse otro trago. «Deberías beber tanto si estás tomando drogas». «Estoy tomando antibióticos», la corrigió él con sequedad. «¿Los antibióticos son drogas?» «Técnicamente supongo que lo son, pero no narcóticos, que creo es a lo que te refieres», levantó el vaso y preguntó, «¿Quieres beber algo?» «No», respondió enojada. «Tú siempre debes tener razón, ¿verdad? De todas maneras, estás bebiendo demasiado. Apenas son las doce del día. Tengo que darte cuenta de mis actos». Preguntó, molesto. «No, claro que no. Solo pienso en tu bienestar», repuso. «Como ha dicho la señora MacPherson, se te ve agotado. ¿Por qué no descansas un poco? Pensé que querías una entrevista. Si me acuesto ahora, puedo quedarme dormido el resto del día. Supongo que no dormirías bien anoche», lo miró con fijeza. «¿Por qué me dijiste que sí? ¿Por qué has de meterte en lo que no te importa?» Julie suspiró con desaliento. «Jonas, si estás agotado, debes descansar». Observó la mano vendada que descansaba sobre el brazo del sillón. «¿Te duele mucho?» «Julie, fue culpa mía. Deja de sentir remordimientos, no tienes nada que reprocharte». «Ya lo sé», dijo ella con impaciencia. «Pero si yo no hubiera venido aquí, voy a subir a mi cuarto». «Tengo que ir al baño». Cuando volvió a bajar, la señora MacPherson la esperaba en el vestíbulo. La puerta de la sala estaba cerrada y el ama de llave se puso un dedo sobre los labios en señal de silencio. «El señor Hunter está dormido», susurró. «Venga al comedor y le serviré el almuerzo». Julie obedeció mirando con cierta tristeza la puerta cerrada. Le habría gustado ver a Jonas dormido, y vulnerable. Capítulo 6 Al terminar el delicioso almuerzo que le había servido la señora MacPherson, Julie salió del comedor y se dirigió al vestíbulo de la torre. La puerta de la sala todavía estaba cerrada y se acercó ella, esperando oír algún ruido, Jonas debía estar todavía dormido o los muros eran demasiado gruesos, pues no se oía nada en absoluto. Con un suspiro, se alejó. Si había dormido mal la noche anterior, ella no debía despertarlo. Había perdido tanta sangre, que probablemente estaba rendido. Subió la escalera hacia la galería. A través de las estrechas ventanas, se veía muy poco. La niebla se había hecho más espesa y envolvía las orillas del lago, aislándolos en un mundo de humedad gris y nubes flotantes. Estaba contenta de no tener que salir de nuevo al exterior. Miró hacia arriba, tenía curiosidad de saber a dónde conducía la escalera y, sin ganas de pasar una hora solitaria en la habitación, empezó a subir. No tardó en encontrar una pesada puerta, cerrada con un enorme candado. La llave estaba allí y sin mucha dificultad pudo hacerla girar. Con gran expectación empujó la hoja de madera y se estremeció al sentir el aire frío que la envolvía totalmente. Demasiado tarde se dio cuenta de que estaba sobre las almenas y se agarró al parapeto de piedra para sostenerse. Aunque el viento no soplaba muy fuerte, hacía frío y sintió que le faltaba el aliento. Podía imaginarse qué agradable debía ser aquel lugar durante el verano, pero ahora, en aquella helada tarde de octubre no resultaba muy placentero. Decidió marcharse y cerrar el pesado portón tras ella. Una vez que le dio vuelta a la llave, bajó a la galería. El fuego de la chimenea de su habitación era tentador y pasaron varios minutos hasta que pudo dejar de temblar. De todas formas, tenía que admitir que el castillo era un lugar fascinante, y en otras circunstancias le hubiera encantado estudiar su historia. Se preguntó, con morbosa curiosidad, si habría relatos de alguien que se hubiera lanzado desde sus almenas hacia las escarpadas rocas de abajo. Hizo a un lado tales pensamientos desagradables y cogió el portafolio con determinación. Sacó el expediente de Jonas, lo abrió y trató de poner un poco de entusiasmo en el trabajo. Las preguntas que había anotado, parecían burlarse de ella. No estaba más cerca de obtener respuestas a todas ellas ahora que cuando había llegado. Puso las notas a un lado, se dirigió a su maleta y la abrió. Las pocas cosas que había llevado, las guardó en un instante y dejó afuera solamente el camisón y los cosméticos, para meterlos en la maleta por la mañana. Se sintió un poco mejor y menos frustrada por la forzada demora. Solamente faltaba que le devolvieran el traje y la blusa, que pensaba llevar puestos a la hora de partir. Miró hacia el ropero que contenía toda aquella ropa. Sin poder resistir el impulso, abrió las puertas y pasó los dedos ligeramente sobre las suaves telas. Sedas, chiflones, jerseys, a quien le pertenecían. ¿En quién estaría pensando Jonas cuando las compró? Seguramente no sería en ella. Y sin embargo, mientras más lo pensaba, más le entraba la duda. ¿Por qué otro motivo podían estar allí? No podía ser para humillarla, cuando la había presentado a los MacPherson como su esposa, haciéndolo imposible para convencerlos de que eran una pareja felizmente casada. Si los MacPherson se escandalizaban con la idea del divorcio, no era factible que tuviera alguna mujer viviendo allí con él. Cerró de nuevo las puertas y bajó la vista hacia los pantalones de pana verde que tenía puestos. Le quedaban muy bien, y el hecho de que le estuvieran un poco anchos en la cintura señalaba que él la recordaba como antes, antes. ¿Sintió que la sacudía un escalofrío? No. No podía ser verdad. No era posible que hubiera comprado aquellas cosas con la intención de atraerla y no permitir que se fuera. ¿Cómo se proponía lograrlo? Si tal era su intención, ¿cómo iban a reaccionar los MacPherson cuando ella se fuese? Julie se mordió los labios. Cálmate, se ordenó por enésima vez desde el momento que llegara. Estaba sacando sus propias conclusiones más no eran irrazonables, se dijo en defensa propia. Y ya llevaba allí tres días, nerviosa, paseó de un lado al otro de la habitación. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo lo que suponía era verdad? Jonas era un hombre astuto. Él no escogería un método violento para retenerla. Era mucho más factible que la retuviera de forma voluntaria. Como por ejemplo el accidente con su mano. Él no le pidió que lo llevara a Newton-Karn, era demasiado listo para eso. Fue ella la que se ofreció, como supuso que lo haría. Y si al día siguiente le seguía doliendo la mano, se quedaría unos días más. La ansiedad que sentía se transformó en ira. ¿Cuáles eran sus planes? ¿Qué intenciones tenía? Despertar en ella un sentimiento de lástima. Debilitar su resistencia frente a él. ¿Y si así era, por qué? ¿Por qué habría él de querer retenerla a su lado? Sería porque era ella quien lo había abandonado sin explicaciones. Él siempre había sido atractivo para las mujeres, tenía que aceptarlo, pero, era tan egoísta que necesitaba convertirla en esclava de nuevo, antes de abandonarla para satisfacer su ego. Cerró los puños con fuerza. Ella no hacía más que facilitarle las cosas. Eso era lo que la molestaba. Lo que le hacía subir un amargo sabor a la garganta. Trató de ignorar el dolor que le causaban sus sospechas y ser más dura. ¿Cómo había sido tan tonta? Casi había logrado engatusarla de nuevo, pero esta vez se pasaba de listo. La oscuridad del cielo le hizo notar la hora. Eran más de las cuatro de la tarde y aunque el cuarto iluminado por el fuego era atractivo, también tenía un aire misterioso y el estado de ánimo de Julie, tan deprimido, necesitaba luz y actividad. Recogió el portafolio y bajó al vestíbulo. Hablaría con Jonas, le diría que pensaba irse a primera hora de la mañana, y si se negaba a concederle la entrevista, no importaba. Sin ceremonia alguna abrió la puerta de la sala y se detuvo, sintiendo que su determinación fallaba en aquel momento. Jonas estaba echado sobre el sofá. Un brazo sostenía su cabeza mientras que la mano herida caía flácidamente sobre el muslo. Julie lo miró con impaciencia. Estaría de verdad dormido o al oírla abrir la puerta simulaba estarlo. No podía estar segura y con el humor que tenía, decidió que no le importaba. De todas formas lo despertaría, y entró en la estancia cerrando la puerta con un fuerte empujón. Los ojos de Jonas se abrieron de inmediato. Un gesto hizo que sus cejas se juntaran, parpadeó y se incorporó sobre un codo, mirándola con una expresión vacía. Si no dormía, estaba actuando muy bien, pensó Julie sin compasión. Si me dices cómo hacerlo, encenderé las lámparas, le dijo con sequedad. Jonas dejó escapar un suspiro y volvió a caer de nuevo sobre el sofá. Usa una vela. Mueve la perilla del gas y mantén la vela cerca unos segundos. Se encenderá de inmediato. Julie siguió las instrucciones y muy pronto el cuarto estuvo completamente iluminado. Dejó la vela usada sobre la repisa de la chimenea y se acercó al sofá con una expresión resuelta en el rostro. No me gusta molestarte, empezó, con cierto sarcasmo, pero tenemos una entrevista pendiente. Si estás listo, me gustaría hacerla de una vez. Jonas se sentó y pasó una mano sobre su nuca, tratando de quitarse la rigidez de los músculos. Necesito un trago, dijo sin responder. Ya has comido. ¿Qué si ya he comido? Replicó con enojo. Claro que sí. Son casi las cuatro y media. De veras. Dijo, mirando el reloj. Sí, así es. Debo haberme dormido. Sí, trató de contenerse con gran dificultad, debías estar muy cansado. ¿Qué has hecho todo este tiempo? Revisar más papeles en mi estudio. No. Exclamó indignada, he estado en mi cuarto. Su alteración no le preocupó. Hum, tengo hambre. Pídele a la señora McPherson que me prepare un bocadillo, por favor. Pídeselo tú. Contestó furiosa. Yo no soy tu sirvienta. Está bien, suspiró. ¿Qué te pasa, Julie? ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué no has hecho? Encontraba muy difícil contener sus emociones. Mira, Jonas, creo que tu intención todo este tiempo ha sido retenerme aquí. Ah, sí. Contestó, estirando sus largas piernas. ¿Por qué iba a querer hacerlo? Realmente, no lo sé, suspiró Julie. No tenías que venir si no querías, señaló, cortante. No, es verdad. Pero debía saber que aceptaría. ¿Y cómo iba a saberlo? Dijiste que conocías a Mark Bernstein. Dije que había oído hablar de él. Está bien. Sabías bien que él no dejaría pasar la oportunidad de entrevistar al autor del libro más vendido, tanto aquí como en los Estados Unidos. Supuse que le interesaría. Julie abrió la boca y luego la cerró como si lo que acababa de decir Jonas la hubiera asombrado. Tú supusiste que le interesaría, repitió con incredulidad. ¿Quieres decir, que tú le ofreciste la entrevista? Te la ofrecí a ti, Julie, la miraba fijamente. Luego, luego fuiste tú quien le dijo a Mark que, que yo todavía era tu esposa. Es la verdad, no. No. En teoría, tal vez sí, replicó, humedeciéndose los labios, pero no por mucho tiempo. Quiero el divorcio, Jonas. ¿Estás segura? Sí, asintió, pasándose la mano por la frente. Dime, ¿por qué hiciste que viniera aquí? Pensé que habrías resuelto ese misterio también. Quería tener la oportunidad de hablarte, de explicarte. Ah, no. Movió la cabeza, negando, de un lado a otro. Ya no quiero más explicaciones. Y sin embargo, las vas a oír. Se puso de pie y ella, inconscientemente, dio un paso atrás. Al principio me dio asco todo aquel sucio asunto y no me importó nada. Pero en Sudamérica tuve mucho tiempo para pensar las cosas y, cuando regresé y me enteré de que tú y Angela os seguíais tratando, se detuvo con una expresión severa. Julie, escúchame, yo nunca estuve con Angela ni con ninguna otra mujer después que nos casamos. Te lo ruego, Jonas, no empieces de nuevo con eso. Aquello terminó. No quiero volver a discutirlo. ¡Cielo santo! ¿Y por qué no? Se lanzó hacia ella, apretándole el brazo y acercándola hacia él de modo que podía sentir el calor de su aliento sobre la frente. Tú tal vez no quieras, pero yo sí y tengo derecho a que me escuches. La respiración de Julie pareció contenerse, consciente de la crueldad de los dedos que rodeaban su brazo. Nada de lo que puedas decir alterará el hecho de que Angela durmió en nuestro apartamento. No lo niego. ¿Y qué? ¿Que ella estaba en nuestra cama? Sí, pero yo no. Contestó salvajemente. Habías estado un poco antes. Ese es el cuento de Angela. Por Dios, Jonas. Sentía repulsión cuando consideraba los aspectos íntimos del asunto. Te lo ruego, no, no empieces otra vez. No puedo, no puedo soportarlo. Yo he tenido que soportarlo durante más de dos años, Julie, le dijo con dureza. No, no debiste, hacer, aquello. Te juro por Dios que no hice nada. Exclamó levantando la mano vendada y pasándola sobre su espesa cabellera. Dios mío. ¿Por qué no quieres creerme? ¿Por qué persistes en aceptar la versión de Angela? ¿No ves que ella se lo inventó todo, que tenía celos de nosotros? Julie se quedó quieta, con la cabeza inclinada, esperando que él la soltara. Se sentía enferma y vacía, llena de temor y desesperación. Sabía que tarde o temprano llegaría aquello, pero no estaba preparada para tanta agonía. Lanzando un quejido, él la soltó, empujándola tan fuerte que casi la tiró al suelo. Está bien, murmuró con frialdad, supongo que diga lo que diga no me creerás. Jonas, escogió las palabras con cuidado, no vine aquí por motivos personales. Lo sabes muy bien. Es inútil tratar de sacar a la luz resentimientos que pertenecen al pasado. Cada uno tiene ahora su vida y no podrás negar que has logrado mucho más éxito desde que nos separamos que el que alguna vez soñaste alcanzar cuando vivíamos juntos. Entonces tenía yo otras distracciones, dijo con tristeza, el trabajo no era lo único válido en mi existencia como lo es ahora. Vamos, Jonas, no puedo creer que dediques todo tu tiempo a trabajar, exclamó, tratando de aligerar la atmósfera. Tendrás amigos, y amigas. ¿Piensas así? Preguntó, torciendo los labios en una mueca. Tranquiliza eso tu conciencia. ¿Qué quieres decir? Bueno, te fue muy fácil echarme a un lado, no. ¿Echarte a un lado? Sí. Fue muy fácil simular que no creías lo que yo decía, porque así te convenía. Eso no es verdad. Exclamó Julie, tensa. Está bien, vamos a discutir todo esto con calma. Repitamos todos los sordidos detalles y volvamos al principio. ¿Cómo empezó todo? Yo estaba fuera, ¿verdad? Cubría un reportaje paraleral y tuve que ir a Lincolnshire. Debía pasar la noche fuera de casa y no esperabas que volviera hasta el día siguiente por la tarde. Las cosas fallaron y volví antes de las siete de la mañana. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al encontrar a mi marido afeitándose en el baño y a mi mejor amiga acostada, sin ropa, en nuestra cama? Estaba a punto de estallar en sollozos, pero logró controlarse. Fui generosa y pregunté qué pasaba allí. ¿Qué podía haber pasado? El departamento de Angela quedaba del otro lado de la ciudad, de modo que le había sido imposible volver a su casa. O podía haber otro motivo para que estuviera allí. Ya te dije, Julie, que llegó a nuestro apartamento cayéndose por la borrachera que llevaba. — ¡Angela no bebe! —gritó furiosa. Aquella noche lo hizo. Tal vez para darse ánimos. —Jonas, te lo ruego. Sabes que estás mintiendo, Angela me dijo toda la verdad. Y vaya si me la dijo. Corrió fuera de la cama, rogándome que la perdonara, implorando que le creyera que no tenía la culpa, que tú la llevaste a cenar y le diste tanto de beber que perdió la noción de lo que hacía. Yo no la llevé a cenar, te lo juro. ¿Por qué iba a llevar a esa bruja a cenar? Sabes muy bien que siempre la odié. Más bien ella te odiaba a ti. A quien Angela odia es a ti. No te has dado cuenta todavía. ¿Qué cosas más horribles dices? Todo este asunto es horrible, pero tengo derecho a defenderme. Tenemos que seguir con ello. —Sí, es necesario, dijo él con la mandíbula contraída. No quisiste entrar en razón, pero ahora, te parezca bien o no, vas a tener que hacerlo. —Tu razón. —Sí, mi razón, repitió Jonas pasando los dedos entre su pelo. Cuando abrí la puerta del apartamento, encontré a Angela cayéndose en los escalones. ¿Qué se supone que debía hacer? Echarla fuera y dejar que se las arreglara por sí sola. Era tu amiga, o al menos así lo creía. Sabía lo que hubieras hecho tú en las mismas circunstancias, y lo hice. La metí en la casa, le di café bien cargado y, cuando perdió el conocimiento, la acosté en la cama. Te juro por todo lo que me es sagrado, Julie, que eso fue lo que hice. Yo no le quité la ropa, no me acosté con ella, y nunca pensé en estar con ella. La cabeza le daba vueltas a Julie. Ya había oído la versión de Jonas antes, pero aún no podía aceptarla. No era posible. Angela no era de ese tipo de mujeres. Podía aceptar que hasta cierto grado Angela desconfiaba de los hombres y esto se explicaba fácilmente. Su padre había huido con una mujer mucho más joven que la madre cuando ella todavía era una colegiala y nunca lo había perdonado. Sabía que Angela no bebía en exceso y tratar de imaginar la borracha y en su apartamento cuando estaba al tanto de que Julie no se encontraba en casa, parecía inaceptable. Y pretender luego que Jonas se había aprovechado de ella. No, eso era demasiado. ¿A quién creía que estaba engañando? A sí mismo, tal vez. Angela tenía gran atractivo para los hombres, y si consideraba la reputación que tenía Jonas antes que se casaran. No ves lo inútil que es todo esto. Mañana por la mañana me voy, con entrevista o sin ella. Le diré a Mark lo que ha pasado y espero que me crea. Si no es así, no me será difícil encontrar otro empleo. Jonas se dirigió al bar y se sirvió un whisky doble. Bebió el líquido casi de un trago y dio la vuelta, apoyándose contra la pared. Está bien, Julie, dijo con una expresión de derrota en la mirada, haz tus preguntas. No seas tímida, no quiero ser responsable de la pérdida de tu trabajo así como de todo lo demás. Pero, todavía no has comido. No tengo hambre, replicó, sirviéndose otro escocés. No te preocupes por mí, Julie, lo que menos necesito es tu compasión. Mucho más tarde, aquella noche, Julie estaba sentada junto al fuego en su cuarto, releyendo las notas que había tomado durante la entrevista con Jonas. No deseaba ponerlas en limpio. Tenía su propia taquigrafía y mientras fueran únicamente símbolos en un pedazo de papel, solo ella podía leerlas. Suspiró profundamente. Era la peor noche de las que había pasado en el castillo de Lodge Crive, aunque en realidad la más tranquila. Tal vez era eso lo que la molestaba, la indiferencia que Jonas había adoptado después del enfrentamiento. ¿Qué le pasaba? Había se mostrado airada y resentida cuando él intentó renovar la relación que existía entre ellos, y ahora que Jonas abandonaba todo esfuerzo por recuperarla, se sentía defraudada. Durante la cena se había comportado como un extraño y a ella le había herido aquella frialdad hasta lo más profundo de su ser. Se levantó de la silla y, quitándose la bata, se acostó en la enorme cama. El fuego casi se había apagado, pero todavía lanzaba sombras sobre la habitación. Mirando fijamente al techo, pensó que era la última noche que dormía en aquella cama y se preguntó por qué esto no la llenaba de satisfacción. Por primera vez, desde aquella terrible mañana, cuando regresó a su apartamento y encontró a Ángela allí, permitió que la duda asaltara su mente. ¿Y si, si había cierta verdad en lo dicho por Jonas? ¿Y si cada historia, la de Jonas y la de Ángela, tuvieran algo de verdad? ¿Y si Jonas hubiera llevado a Ángela a cenar y ella en realidad había bebido tanto que él tuvo que llevarla al apartamento? No podía Ángela haber interpretado mal sus intenciones. Pero no. Ángela había sido muy explícita. Demasiado explícita. No podía haber un error de su parte. ¿Dónde estaban pues? Exactamente en la misma posición que antes de la explosión de Jonas. A decir verdad, la historia de él parecía tan improbable que nunca la consideró factible. ¿Qué pasaría si lo hacía ahora? ¿Y si Ángela había mentido? ¿Por qué había de hacerlo? ¿Por qué fue al apartamento si sabía que Julie estaba fuera? A ella nunca le había sido simpático Jonas. Aún quedaba por considerar el hecho de que Ángela había aceptado la invitación de Jonas, si es que iba a creer la historia de ella. Era difícil pensar que lo había hecho si detestaba a su acompañante. Sin embargo, tal vez no quería crear más hostilidad entre ellos al negarse a salir con él. Julie suspiró y se puso boca abajo. Tal vez ella debía haber sido lo bastante superficial para ignorar lo ocurrido. Sabía que los maridos de algunas de sus amigas les habían sido infieles y eso no significaba la ruptura de los matrimonios. Sabía también de mujeres que engañaban a sus maridos sin que el asunto revistiera especial trascendencia. Pero ella no era así, creía en la santidad del matrimonio. Tal vez era anticuada y no quería aceptar las obras de otra mujer. No debía haberse casado, si la promiscuidad se tomaba tan a la ligera. Ángela parecía pasarlo muy bien sin estar amarrada a nadie. Julie nunca pensó, sin embargo, en el matrimonio como una penitencia. Le gustaba cocinar y hasta la limpieza de la casa tenía sus compensaciones. Pensaba con expectación en el momento de tener niños. Quería sentir al hijo de Jonas moverse dentro de ella. Era una perspectiva inquietante que la llenaba de emoción y dicha, todo eso había pasado. Aún dolía, y mucho. En realidad lo había querido profundamente. Hubiera hecho cualquier cosa por él, cualquier cosa, menos aceptar su infidelidad. Cayó en un sueño intranquilo y, cuando abrió los ojos, el cuarto estaba bastante oscuro. La única iluminación provenía de afuera, de una separación de la gruesa cortina. Tenía la clara impresión de que algo la había despertado. Dirigió una mirada a su alrededor. Estaba desierta la alcoba y, conteniendo la respiración, dejó escapar un ligero suspiro. Al momento se oyó un terrible golpe y se incorporó con espanto en la cama, sosteniendo las cobijas cerca de su barbilla. ¿Qué podía ser aquello? El sonido parecía venir de la galería y, mordiéndose el labio inferior, saltó fuera de la cama y a tientas buscó su bata. Se dirigió a la puerta y la abrió nerviosamente, preparada para volver a cerrarla si algún ser extraño se encontraba afuera. Aquello era ridículo. Una puerta cerrada no sería ningún obstáculo para una criatura sobrenatural. Al salir de la galería volvió a oír el golpe y se apresuró a llegar al final, donde la escalera de caracol estaba cubierta por las sombras. Una corriente de aire frío la envolvió y supo, o pensó que sabía, de dónde provenía el sonido. De alguna manera la puerta que llevaba a las almenas se había abierto y el viento del exterior la hacía golpear contra la pared. Puso un pie sobre la escalera pero se detuvo al recordar que ella había asegurado bien la puerta aquella tarde. ¿Cómo había podido abrirse sola? A menos que alguien la hubiera abierto, pero, ¿quién? Su corazón casi dejó de latir cuando se le ocurrió la cosa más horrible. Recordó haberse preguntado si alguna vez alguien se habría lanzado desde las almenas. Vino a su mente la expresión derrotada de Jonas, su silencio durante la cena. Sería posible que él hubiese subido allí con tal propósito. Julie tenía la garganta seca y casi no podía respirar, intentó subir la escalera. En el quicio de la puerta abierta, una figura oscura apareció en aquel momento. —Jonas. Balbuceo. —Jonas, ¿estás bien? —Julie. La voz de Jonas parecía calmada. —Discúlpame. —Te ha despertado el ruido. Alguien no cerró bien la puerta y se ha abierto. —Por aquí se sale a las almenas. Jonas cerró la puerta y Julie explicó. —Sí, fui yo. Subí esta tarde, pero cerré bien. Jonas bajó la escalera y ella dio unos pasos atrás. —Supongo que la llave no cerró bien, algunas veces sucede y la fuerza del viento logra abrirla, dijo él. —¿Por qué estabas afuera? —¿Por qué no has cerrado simplemente la puerta? La expresión de Jonas, era imposible analizarla en la penumbra. Solo he salido a comprobar que no hubiera nadie ahí fuera. —¿Por qué? —¿Qué importancia tiene para ti? Julie sacudió la cabeza, a punto de llorar. La reacción estaba alcanzando su máximo grado y se sentía desamparada por completo. La madrugada siempre tenía el mismo efecto devastador sobre ella, aunque en los meses que siguieron a su separación de Jonas, ya casi se había acostumbrado. Rara vez lograba quedarse dormida más allá de la aparición de las primeras luces de la aurora y tenía la sensación de que aquella noche no sería diferente. De repente, Jonas tendió una mano hacia ella, haciendo que se sobresaltara. —Estás helada, exclamó con impaciencia, y descalza. —Los suelos pueden estar alfombrados, pero son de piedra, y están muy fríos. —¿Quieres pescar un resfriado? —En aquel momento Julie sintió que no le importaba, pero dijo. —No he pensado en ponerme las pantuflas. —¿Te has asustado? —Estaba preocupada. —¿Por qué? —No lo sé. —He tenido pesadillas, supongo. —Comprendo, contestó Jonas en tono seco y ella se preguntó si se estaría burlando. Avanzaron por la galería y él se detuvo frente a una puerta, a unos cuantos metros de la de Julie. —Este es mi cuarto, dijo. —Buenas noches. —Buenas noches, respondió pasando cerca de él y apresurándose a llegar a su habitación, pero la voz de Jonas la hizo detenerse. —Está encendida todavía tu chimenea. Julie negó con la cabeza. —Entonces entra aquí unos minutos para calentarte. Julie titubeó y, al abrir Jonas la puerta del cuarto, la luz que provenía de adentro iluminó su rostro. Pensó que debía rehusar y, sin embargo, asintió y volvió sobre sus pasos. Jonas frunció el entrecejo al hacerse a un lado para dejarla pasar, ella no hizo caso y miró a su alrededor con verdadero interés. La habitación era más pequeña que la suya aunque la cama era igual de imponente. Todos los muebles databan de la misma época. El fuego ardía alegremente en la chimenea y parecía que alguien acabara de arrojar un montón de leños, no había probabilidad de que se apagara en unas cuantas horas. Había un libro sobre el brazo del sillón que estaba cerca del fuego, y pensó que Jonas debía estar leyendo cuando la puerta empezó a golpear. La idea hasta cierto punto la tranquilizó, porque había imaginado que él no tenía dificultad para dormir. Lo miró de soslayo. Vestía la misma bata de lana que llevaba la mañana que entró en su habitación, pero esta vez calzaba unas pantuflas verdes. —Siéntate, ordenó él, cerrando la puerta y señalando el sillón donde estaba el libro. —Echa a un lado el libro, después buscaré la página donde me he quedado. Con un pequeño papel, Julie marcó la hoja, puso el libro a un lado y se sentó. Jonas lo hizo sobre la cama, a corta distancia de ella, haciéndole sentir la penetrante intensidad de su mirada. Probablemente Jonas estaba sorprendido de que ella aceptara la invitación, pensó, pero la razón de su impulso no la conocía ni ella misma. Se quedaron sentados en silencio durante los cinco minutos más largos Julie hubiera pasado alguna vez y luego él dijo. —Vas entrando en calor. —Sí, gracias, asintió ella poniéndose de pie. —Más vale que me vaya, es muy tarde. —Sí, Jonas no intentó detenerla, se levantó y su cercanía hizo que ella se estremeciera. Era una situación tan íntima, que nadie creería que ella pudiera estar con Jonas sin que sucediera lo inevitable. —Yo, gracias de nuevo, balbuceó, caminando con torpeza hacia la puerta. —De nada. Le veía tan frío, tan inalcanzable, tan lejos de allí. —Jonas, musitó, nerviosa. —Dime. —No, no podríamos separarnos como, como amigos. —Tú piensas que soy un mentiroso y esa es una mala base para la amistad, respondió con tristeza, pero si has venido aquí para alguna otra cosa, estoy dispuesto a complacerte. —¿De qué estás hablando? —Lo sabes muy bien, Julie, replicó él con dureza. —¿Qué eres? —Una neurótica frustrada, o no puedes resistir la tentación de experimentar una vez más antes que sea tarde. Tal pensamiento nunca ha entrado en mi mente. —Solo porque, solo porque. Solo porque has entrado en mi habitación a medianoche, usando lo mínimo de ropa, no debo tener ideas raras, ¿verdad? —La cortó, sarcástico. —¿Qué querías en realidad, Julie? Quería entrar en calor, y pensaba que tal vez podríamos actuar como seres civilizados, pero veo que me equivocaba. —No se te ocurre ninguna excusa mejor. —Es la verdad, inspiró profundamente. —Yo, yo conozco parejas que, que están divorciadas y se ven con regularidad. —Así. —¿Y eso es lo que tú llamas ser civilizados? —Sí. —Has escogido al hombre equivocado. —No soy así. —Ya me he dado cuenta, trató de alcanzar la manija de la puerta, pero él se interpuso en su camino y evitó que la abriera. Julie pidió, temblorosa. —Por favor, quítate de mi camino. —¿Y si me niego? Interrogó, acariciando la sedosa cabellera que caía suavemente sobre los hombros femeninos. —Jonas, por favor. —Por favor. —Por favor, ¿qué? Las manos de él se posaron sobre su nuca, acercándola. La presión sobre el cuello de Julie era más brutal que amorosa y cuando trató de retirar la cabeza, sintió un dolor penetrante hasta los hombros. Perdió el equilibrio y cayó sobre él, sintiendo cómo se endurecían sus músculos a través de las telas que los separaban. Las manos de Jonas se aflojaron y empezaron a acariciarle la espalda, las caderas, acercándola más a él. —Por Dios. Gruñó y con una mano la obligó a volver la cara hacia él. Sus labios se posaron en los de Julie y aunque ésta sabía que no debía responder, no pudo evitarlo. La besó ávidamente, despertando dentro de ella ansias que habían estado dormidas durante mucho tiempo. Sus manos encontraron el cinturón de la bata y sus dedos se detuvieron allí. —Desátalo, le susurró al oído y ella sintió que la sangre se le agolpaba en el cerebro. —Yo, yo, no. Con un esfuerzo supremo se liberó de Ellie, mientras todavía la miraba asombrado, logró abrir la puerta y huir de la habitación. En su cuarto había llave y le dio la vuelta, pero en el fondo sabía que era algo innecesario. Capítulo 7 Julie se acostó, pero no pudo dormir y poco después de las 7, ya estaba bañándose. Todavía no le habían devuelto el traje y la blusa y tuvo que examinar el contenido del ropero una vez más. Sacó un traje pantalón de punto rojo oscuro y una blusa azul marino. Cuando estuvo arreglada, bajó a la planta inferior. Con sorpresa, vio una maleta de piel color café en medio del vestíbulo. No era suya y frunció el entrecejo, asombrada. Tenía Jonas alguna visita inesperada. Sintiendo los nervios tensos, abrió la puerta de la sala. No había nadie y, mordiéndose el labio, fue al comedor. También estaba vacío y vio hasta la cocina. Los McPherson debían haberse levantado y sabrían qué pasaba. Oyó voces y se asomó a la cocina. Jonas estaba sentado frente a Rob McPherson, comiendo un plato de riñones y tocino. La venda había desaparecido de la mano y en su lugar tenía una ancha tira de esparadrapo, la señora McPherson, que estaba friendo tocino, vio a Julie y dijo. —Vaya, señora Hunter, es usted muy madrugadora. Y mirando hacia Jonas, no han podido dormir ninguno de los dos. Julie miró nerviosamente a Jonas, pero él siguió comiendo, inexpresivo. —Yo, pues, como me voy hoy, he querido, empezar temprano, balbuceó Julie. —Sí, ya lo sé, comentó la señora McPherson con una mueca, no estoy muy de acuerdo. Julie suspiró. —Jonas se lo habría dicho, seguramente. —Tengo mi trabajo, señora McPherson. Me doy cuenta, pero el señor Hunter no está en condiciones de conducir tan lejos. —Sus heridas todavía no han cicatrizado, replicó el ama de llaves. —Conducir. Julie estaba totalmente confundida. —No entiendo. —Te voy a llevar a Londres en el coche, Julie, dijo Jonas, mirándola a los ojos y retándola a que alegase algo en contra. —No puedo permitir que regrese sola, después de haberte hecho venir hasta aquí. —No me importa, tartamudeó. —Pero a mí sí, cortó, molesto. —¿Quieres que estas personas piensen que soy un egoísta? Julie hizo un gesto de indefensión. Si no quería tener una discusión con él allí, delante de los McPherson, no debía decir nada más. ¿Y qué motivo tenía para hacer aquello? Después de la noche anterior, ya no esperaba nada de él. —Entré y siéntese, le indicó la señora McPherson, sirviendo el tocino en un plato. —No se quede ahí en la puerta. Supongo que le gustaría una tacita de té. Hace mucho frío esta mañana, aunque al menos está despejado. —Siéntese aquí, señora Hunter, dijo Rob McPherson, señalando una silla a su lado, y dígame qué opina del castillo de Lodgecrime. —Yo, pienso que es precioso, murmuró, distraída, mientras se sentaba. —Vaya si lo es. Comentó Rob, satisfecho. La joven puso las manos sobre su regazo y lo miró. Jonas estaba terminando de comer. Casi no parecía darse cuenta de la presencia de Julie y ésta quería decirle que no tenía intenciones de ir con él todo el camino hasta Londres en el auto, que pensaba tomar el tren a Invernés como tenía previsto. La señora McPherson le sirvió una taza de té y dijo. —¿Qué otra cosa desea, señora Hunter? —¿Huevos revueltos, tocino, riñones? —Nada de comer, gracias. —Tiene que tomar algo, protestó el ama de llaves. —Sírvale a mi esposa pan tostado, señora McPherson, ordenó Jonas con frialdad. —No tengo hambre, insistió Julie. —No puedes empezar un viaje de tantos kilómetros con el estómago vacío, alegó él. —Si bien recuerdo, no eres de las mejores viajeras. Julie apretó los labios. Jonas seguramente recordaba aquella terrible ocasión en que ella se mareó durante un viaje que hicieron a casa de su suegra, en Yorkshire. Cuando la señora McPherson llevó el pan tostado, Julie lo ignoró y por más que Jonas le dirigía miradas airadas, se negó a tocarlo. Bebió tres tazas de té. Más tarde, Jonas la acompañó al vestíbulo, avisándole al ama de llaves que partirían media hora más tarde. —Te comportas de una forma muy infantil, ¿no te parece? —Ya te he dicho que no tenía hambre, alegó ella, y te agradecería que no tomaras decisiones que me afectan sin antes consultarme. —Hubieras estado de acuerdo. —Sabes muy bien que no. —Ya se ha dicho lo suficiente, dijo en tono sardónico y señaló la maleta. —Ya tienes tu equipaje. —Todavía no me has devuelto mi ropa. —Ese traje horrible. —No querrás eso. La ropa que llevas puesta te pertenece, como te habrás dado cuenta. La entereza de Julie estuvo a punto de flaquear. Ese traje lo usó para asuntos de negocios. —¿Negocios? —Réplicó, irónico. —Cuánta formalidad. —Gracias a Dios que ya salí de todo eso. —En fin, te devolveré el traje y también la blusa, si me prometes no usarlos durante el viaje. —No tengo por qué hacerte promesas a ti. —Exclamó enojada. —Ah, no. —Bueno, está bien. —¿Dónde está mi ropa? Julie se sonrojó, apretando los labios. —En mi cuarto. —¿Quieres venir a recogerla? —No, ve tú. —Yo espero en la sala. —Muy bien. —Indiferente, Jonas se encogió de hombros y ella entró en la sala, sintiéndose, inexplicablemente, como una niña a la que hubiesen regañado. Rob los acompañó al otro lado del lago para poder llevar de nuevo la lancha al castillo. Esperó a que Jonas sacara el poderoso automóvil del garaje, cerró las puertas y se acercó juego a despedirse de ambos. —Vuelva pronto, señor Hunter. Ha sido un placer tener otra mujer con nosotros. —Gracias, murmuró ella y miró a Jonas antes de entrar en el auto. —Han sido ustedes muy amables. Jonas puso la llave de contacto y Rob se despidió de ellos saludando con la mano. Sin saber por qué, Julie sentía un nudo en la garganta. Los MacPherson eran gente tan amable, tan sencilla que sentía remordimiento por engañarlos de aquella manera. Viajaron varios kilómetros antes que Julie hablara. —¿Quieres que conduzca un rato para que te descanse la mano? —No hace falta, rehusó, no me duele. Viendo la dureza de las líneas que rodeaban su boca, Julie estaba segura de que mentía, pero no iba a discutir por ello. Lo miró de soslayo, recordando con facilidad otras ocasiones en que habían viajado juntos. Una vez, Jonas tuvo que hacer un reportaje en Viena y habían transportado el auto al otro lado del canal, para circular a través de Bélgica y Alemania hasta Austria, durmiendo en pequeños hoteles, en pensiones, casi gozando de una segunda luna de miel. Eran tan felices entonces. ¿Cómo había podido él destruir tanta dicha por una sola noche? Miró hacia afuera por la ventanilla. Como había dicho la señora MacPherson, era una mañana clara. Poco después de las doce se detuvieron para comer. Julie se sintió aliviada, aunque no dijo nada. Durante la última hora había estado un poco mareada. Pararon en un hotel a las afueras de Fort William y Julie, solo con pensar todo el camino que le quedaba por recorrer, tuvo que dominar una sensación de pánico. La comida que le sirvieron era sencilla, pero buena. Sin embargo, Julie no pudo pasar más que un poco de sopa de verduras y un pequeño filete. No quiso tomar postre y al ver a Jonas comer el budín de chocolate, se sintió enferma. Mientras comían, él consultó un mapa, tratando de encontrar el camino más corto. Volvieron al coche y el viaje continuó. Cruzaron en trasbordador cerca de Vallachulis y a partir de aquel momento, dejaron atrás los lagos marinos. Pasaron por Tindrum y Crianlarich, a través de un camino montañoso muy bonito que Julie no conocía y llegaron a las orillas del lago Lomondi. El camino que lo circundaba era serpenteante y Julie notó que el mareo, que creía haber controlado, empezaba a afectarla de nuevo. —Por favor. —exclamó desesperada. —Podrías detenerte un minuto. Jonas detuvo el coche entre los pinos, Julie se desató el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió del automóvil. Casi no se dio cuenta de que Jonas estaba junto a ella hasta que dijo. —¿Cómo te sientes ahora? Julie se limpió la boca con un pañuelo y secó sus ojos lacrimosos. —Ya, ya estoy bien. —No tienes que decírmelo, debí desayunar algo. —Entra en el coche, dijo él con brusquedad. —No soy completamente insensible, ¿sabes? Julie obedeció, sintiendo que el malestar había cedido un poco, aunque no por completo. Jonas le abrochó el cinturón y la miró con fijeza. —¿Qué clase de bruto crees que soy? —pregunto. —Yo, yo no creo, que seas un bruto, balbuceó al borde de las lágrimas. Jonas estudió su rostro. —Está bien, vamos a tomar las cosas con un poco de calma, ¿estás de acuerdo? Julie asintió con la cabeza y la echó hacia atrás, sintiéndose tranquilizada por la aparente preocupación de él. Agotada por el mareo y por la falta de sueño la noche anterior, se quedó dormida. Cuando volvió a abrir los ojos, sentía el cuello rígido y afuera estaba oscuro. Solamente los faros del auto, y los de los otros que pasaban, iluminaban la carretera. —¿Dónde estamos? —preguntó parpadeando. —En la ruta, a 66, acercándonos a Scotch Corner. —¿Scotch Corner? —preguntó Julie, mirando el reloj del tablero. —Eso queda en Yorkshire del Norte. —No creí que pasáramos por allí. Pensé que bajaríamos por Carlysley y Kendall. —Así sería, si fuéramos directamente a Londres, dijo él en voz baja. —¿Y a dónde vamos? —inquirió, asombrada. —A Overgreen. —Estamos a sólo quince minutos de allí. —O Overgreen. —exclamó. —Pero allí es donde vive tu madre. —Ya lo sé, repuso secamente. —Yo no puedo ir allí. —exclamó, observando el perfil de Jonas. —¿Por qué no? —Tú sabes muy bien por qué. —No puedo, Jonas. —Recuerda lo trastornada que estaba tu madre cuando, cuando nos separamos. —Lo sé, pero ya se ha acostumbrado a la idea. —Aún así, Julie miró con desesperación a través de la ventanilla. Luego volvió a mirar el reloj y comentó, son casi las siete y media. —No podemos llegar así, tan de repente. —¿Y por qué no? —Te olvidas de que es mi casa. —¿Por qué vamos allí? —insistió. —Me creerás si te digo, que estoy cansado. —Lo siento, Jonas. Preocupada con sus propios problemas, se había olvidado por completo de su mano herida. —¿No quieres que conduzca un rato? —No, gracias. Conozco bien el camino y creo que puedo hacerlo. Su voz sonaba tensa y Julie otra vez se encontró a la defensiva. De todas formas, podían quedarse en un hotel. Para ella, con seguridad, sería más fácil. Pero sugerirlo a aquellas alturas era ya imposible. Unos cuantos kilómetros más adelante, se separaron de la ruta principal y siguieron por una carretera más tranquila, que iba a través de varios pequeños pueblos antes de llegar a Oversburn. La casa de los Hunter, o Bargrín, estaba en las afueras de un villorrio. Era una construcción irregular de piedra gris, enclavada entre los árboles y rodeada de un acre de terreno, donde la señora Hunter cultivaba rosas y tenía unas cuantas gallinas. Altos olmos ocultaban la fachada de la casa desde la carretera y al conducir Jonas el auto hacia la verja, Julie notó que la puerta se encontraba abierta de par en par como de costumbre. Había luz en la planta baja y, como las cortinas no estaban echadas, vio a su suegra asomarse a la ventana. Jonas detuvo el vehículo frente a los escalones que conducían a la puerta principal. Luego apoyó la cabeza sobre el volante y encogió los hombros en una actitud de total agotamiento. Julie lo miró ansiosa, y antes que pudiera preguntarle algo o tocarlo, la luz los iluminó y la señora Hunter salió, acercándose al coche. Abrió la portezuela del lado de Jonas y exclamó. —Jonas, qué sorpresa. Y cuando lo vio doblado sobre el volante gritó, —¡Dios mío! —¿Qué te pasa? Él alzó la vista y ahora Julie pudo observar las profundas líneas de fatiga, marcadas alrededor de sus ojos y su boca. —Estoy bien, mamá, aseveró, saliendo del auto para darle un fuerte abrazo, cansado nada más. —Me alegra mucho verte. —¿Cómo estás? —La señora Hunter le dirigió una mirada preocupada y luego sacudió la cabeza. —¿Estás seguro de que te encuentras bien, Jonas? Y cuando él la sintió con impaciencia, la señora agregó, —Estoy muy bien, muy bien. Me da mucha alegría verte. Hacía casi tres meses que no venías. Era una mujer pequeña y esbelta, con el pelo cano recogido en un moño en la parte superior de la cabeza. En su juventud había sido bastante bonita, pero disgustos familiares, y más recientemente, la muerte de su marido, habían dejado huellas indelebles en su rostro. Todavía era atractiva para su edad y su delgada figura permitía que apareciera elegante incluso con la ropa más informal. Ninguno de sus hijos se parecía a ella. Todos eran altos, lo mismo que el profesor Hunter, y por ser Jonas el mayor, era su favorito, aunque hubiese sido la última en admitirlo. Ahora sus ojos grises se volvieron al automóvil y Julie quiso desaparecer. Sabía que la señora Hunter había notado que había alguien dentro con Jonas, pero hasta el momento no conocía su identidad. —Jonas, impaciente por entrar, exclamó. —Sal ya. —Julie viene conmigo, mamá. Si no te importa, nos gustaría pasar la noche aquí. La cara de la madre reflejó asombro al ver a Julie salir del coche y dar la vuelta para detenerse junto a ellos. —Julie. —exclamó la señora, mirando a su hijo con incredulidad. —No querrás decir. —No quiero decir nada, dijo Jonas yendo hacia el portaequipajes del coche para sacar las maletas. —Podríamos entrar. Hace mucho frío aquí fuera. Se adelantó a subir los escalones, pero la señora Hunter no podía quitar los ojos de su nuera. —Julie, repitió, moviendo la cabeza, esto es una verdadera sorpresa. La joven retorcía las asas de su bolso, sin saber si estrechar la mano de su suegra o darle un beso. —Lamento mucho esto, señora Hunter, empezó a decir con torpeza. —Hemos viajado todo el día, desde Escocia, y Jonas estaba exhausto, hace apenas dos días se cortó la mano, y usted sabe. —Se cortó la mano. —Espero que no sea nada serio. —No lo creo. Fue con un, con un vaso. Le dieron dos puntos en la palma, y estaba tan cansado, que dijo que a usted no le importaría. Se enredaba con las palabras, avergonzada y sin poder encontrar un buen motivo para su presencia allí. La señora Hunter le acarició una mano y empezó a subir la escalera, invitando a Julie a acompañarla al interior de la vivienda. —Por Dios, querida. —Claro que no me molesta, le dijo, tranquilizándola, me gusta que me visiten. Desde que mis hijos se casaron y se fueron de aquí, la casa está vacía. —Lo que no entiendo es qué hacías en Escocia. —¿Estabas con Jonas? —En cierta forma, sí, Julie tenía las mejillas ardiendo. La señora Hunter se encogió de hombros, perpleja, pero decidió que las explicaciones vendrían más tarde y se dirigió a su hijo, preguntando. —¿Has comido algo? —Se te ve completamente agotado. —No, respondió él. Se había quitado la chaqueta de cuero quedándose con el pantalón de anteazul marino y la camisa color crema. Estaba pálido y ojeroso, pero muy atractivo, pensó Julie con amargura. Julie se ha mareado en el camino, creo que no debería comer nada pesado. —Ya estoy bien, comentó ella mientras se quitaba la chaqueta. —Podría entrar a lavarme un poco. —Me siento sucia. —Claro, claro, contestó la señora Hunter encendiendo las luces de la escalera, ya sabes dónde está el cuarto de baño. Dentro de un momento subiré a hacer la cama, las camas, rectificó apretando los labios y continuó, —Ven conmigo a la cocina, Jonas, háblame de tu vida. Julie supuso que Jonas le explicaría la situación a su madre y se sintió tranquila mientras subía la escalera. El baño era grande y anticuado. Había suficiente agua caliente, toallas afelpadas y era maravilloso quitarse todo el polvo del camino y peinar sus cabellos. El rato que durmió le había servido para reponerse algo y notó que pensar en la comida no le era ya tan desagradable como unas horas antes. Se le hacía raro estar de nuevo en aquella casa. Siempre se había llevado bien con su suegra, y también con el padre de Jonas cuando vivía. Sus hermanos, tres de ellos, todos más jóvenes que su marido, casi siempre estaban en la universidad y más adelante dos de ellos se habían casado, el tercero se convirtió en arqueólogo y pasaba a mayor parte del tiempo lejos de casa, en alguna excavación. La señora Hunter se las había arreglado muy bien después de la muerte de su marido. Era una persona muy independiente, poco amante de sentir lástima por sí misma. Julie peinó de nuevo su caballera en un moño, alisó las arrugas de su pantalón y volvió a la planta baja. El inconfundible olor a carne y verduras flotaba en el aire y Julie titubeó, insegura. Antes, hubiera corrido a la cocina a preguntar qué se estaba guisando, pero ahora las cosas eran diferentes. Así que entró en la sala y se sentó en un cómodo sillón junto al fuego. El tejido de la señora estaba abandonado sobre una mesita y había revistas frente a la chimenea. Las llamas danzaban traviesas sobre la pulida superficie de un pequeño piano de cola. Las paredes estaban cubiertas de hermosas pinturas. Largas cortinas de terciopelo un poco desteñido colgaban de las altas ventanas, cayendo sobre la belleza, ahora un poco desgastada, de una alfombra hindú. Era una habitación cómoda, invitadora, y Julie siempre había pensado que cuando tuviera hijos propios y los llevará a visitar a su abuela, no tendría que preocuparse demasiado si sus deditos pegajosos exploraban lugares prohibidos. Se crispó al recordarlo. Ahora ya no había probabilidad de que tal cosa ocurriera. Pero el recuerdo de sus ideas pasadas todavía le causaban dolor, aunque no debiera ser así. Miraba fijamente las llamas cuando Jonas entró en la estancia. La camisa abierta revelaba la fina cadena de plata que sostenía el medallón que ella le regalara. Julie alzó la vista, nerviosa, y le preguntó. ¿Cómo te sientes? ¿Estoy cansado, eso es todo? No hay por qué preocuparse. Más tarde tomaré un baño y eso me relajará. ¿Y tu mano? La siento un poco rígida, pero creo que es natural en estos casos. Ya, ya le has dicho, a tu madre. Acerca de nosotros. Claro que sí, aseveró Jonas, dirigiéndose a una bandeja con botellas para servirse una copa. ¿Quieres algo? ¿Un jerez, quizá? No, gracias, suspiró. ¿Y qué ha dicho? No gran cosa, contestó sirviéndose un whisky. ¿Qué esperabas que dijera? Ella no se opone a mi presencia aquí. ¿La crees capaz? Le preguntó, acercando el vaso a sus labios. No, pero tú eres su hijo y yo, bueno, tú sabes lo que quiero decir. Creo que sí, pero de todas formas, mi madre no es como la tuya, comentó bebiendo el resto del whisky de un solo trago. ¿Qué significa eso? ¿Puedes imaginarte a tu madre recibiéndome en su casa? No, pero eso es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué tú eres la parte inocente? Pues lamento decepcionarte, pero mi madre cree que lo soy yo. Por lo que a ella respecta, tú eres la equivocada. Bueno, supongo que no tiene ninguna importancia, dijo Yuli, encogiéndose de hombros. No, Jonas suspiró. Ya nada tiene importancia, ¿verdad? Yuli no tuvo tiempo de contestar a aquella aseveración enigmática, pues la señora Hunter apareció en la puerta, diciendo. Ya está lista la cena. Creo que podemos comer en la cocina si no os importa. Ahí se está más calentito. Yo ya casi no uso el comedor. Se sentaron en la cocina, alrededor de la pulcra mesa cuadrada. Había pan casero, platos colmados de una sopa exquisita, así como humeantes tazas de aromático café. Yuli se dio cuenta de que a pesar de todo, tenía hambre y gozó más aquella sencilla cena que una formal en un hotel. Supuso que debería estarle agradecida a Jonas por haberla llevado allí. Durante la cena, la señora Hunter aligeró la tensión preguntándole a Jonas acerca de su nuevo libro y cuándo iba a empezar la filmación del primero. Yuli ya había hecho las mismas preguntas, y encontró que las respuestas eran tan interesantes como siempre. O tal vez la voz de Jonas le era tan atractiva que, dijera lo que dijera, lo encontraba interesante. Cuando terminaron, Yuli se ofreció a fregar los platos, pero la señora Hunter se negó rotundamente. Es muy poco y yo me ocuparé de todo, insisto, ven conmigo y te mostraré dónde vas a dormir. Cuando estés lista te puedes acostar. La habitación que le asignaron era la de Pablo, el hijo más joven. La señora Hunter dejó a Yuli para que sacara las cosas necesarias de la maleta, deseosa de que se fuera a acostar para tener más tiempo de estar a solas con su hijo. Pensando que aquello era lo menos que podía hacer en tales circunstancias, Yuli solo volvió a bajar para dar las buenas noches y notó la expresión de alivio en el rostro de su suegra. La de Jonas era más difícil de leer pues solo inclinó la cabeza cortésmente. Yuli subió de nuevo la escalera, sintiéndose excluida e ignorada. Como había dormido bastante por la tarde, no tenía sueño. Examinó el contenido de la pequeña estantería. Había varios libros de Pablo y otro de poemas de Rupert Brouacke, de la señora Hunter. Las palabras de dedicatoria escritas en la primera página hicieron que un nudo se formara en la garganta de Yuli. Decía, a mi confidente favorita, de su hijo que la adora, Jonas. No pudo concentrarse en la lectura después de esto, puso el libro a un lado y se quedó acostada pensando. Ni Jonas ni su madre habían subido aún y Yuli deseó que la señora Hunter no retuviera mucho rato a su hijo, ya que ella sabía lo cansado que estaba. Media hora más tarde oyó que alguien subía la escalera y luego escuchó correr el agua del baño. Un rato después oyó subir a la señora Hunter y luego a Jonas entrar en su habitación. Por un momento, al oír los pasos, se preguntó si al ver encendida la luz, iría a su cuarto, pero no lo hizo. Suspiró decepcionada. ¿Qué le pasaba? Casi saltó cuando minutos más tarde, la puerta de la habitación se abrió y Jonas apareció frente a ella. Vestía solo una bata de felpa y estaba muy atractivo. Yuli sintió sus piernas encogerse bajo las mantas. Notó que Jonas llevaba un rollo de esparadrapo en la mano izquierda. Sí, balbuceó ella. Tengo que cambiármelo, dijo, alzando la mano herida, ¿podrías ayudarme? He visto luz, no te hubiera molestado en caso contrario. No es ninguna molestia, se incorporó en la cama. Más vale que cierres la puerta, no querrás inquietar a tu madre. No, respondió en un tono seco, pero obedeció y se acercó a la cama. Ya me he quitado la tira mojada, si me pones un trozo alrededor de la mano quedará bien. Yuli le tomó la mano. Era la de un artista, delgada y con dedos largos, además de bronceada por los meses pasados en América del Sur. Trató de controlar sus emociones al sentir su cercanía, observó la mano herida y se asustó al ver la horrible inflamación que mostraba la palma. Se ve peor de lo que está, dijo él con paciencia, sentándose en el borde de la cama, y el agarrar todo el día el volante, no ha sido de gran ayuda. Yuli alzó la vista. La cara de Jonas estaba demasiado cerca, sus ojos eran muy penetrantes y ella rápidamente bajó la mirada. No te pones nada antes. ¿Alguna pomada o desinfectante? No, ya sabes que el doctor me recetó antibióticos y eso es suficiente. Ponme solamente el esparadrapo. Él parecía tranquilo, mientras ella era una masa ardiente de nervios y sensaciones encontradas. La lengua de Yuli sobresalía ligeramente al concentrarse en colocar bien la tira sin lastimarlo. Luego soltó la mano de Jonas. Ya está, suspiró. Gracias, respondió él poniéndose de pie. Jonas, ¿por qué había pronunciado su nombre? Dime. Dijo él, mirándola a los ojos. Nada, repuso, encogiéndose de hombros. Espero que haya quedado bien. Claro que sí, se dirigió a la puerta. Buenas noches, Yuli. La puerta se cerró tras él y Yuli estaba temblando. Era ridículo, pensó irritada. Se estaba volviendo neurótica, como Jonas le había dicho. Luego la asaltó un pensamiento. En el fondo de su bolso había un frasquito que contenía píldoras para dormir. Si tomaba dos de ellas, seguro que dormiría tranquila. Pero su bolso estaba en la planta baja. Se levantó. No tenía objeto quedarse acostada allí, esperando que las píldoras llegaran a ella. Y tampoco podía soportar la idea de estar despierta más tiempo. Metió los pies dentro de las pantuflas, abrió la puerta de la habitación y, tratando de no hacer ruido, cruzó el pasillo hasta llegar a la escalera. El bolso estaba sobre una silla del vestíbulo, donde lo dejara, y como el fuego de la chimenea ardía aún, no tuvo necesidad de encender la luz. Urgó el fondo del bolso, sacó el frasquito y le quitó la tapa. Cruzó por su mente la idea repentina de que una sobredosis resolvería todos sus problemas. —¿Qué haces? El tono brusco de Jonas casi la petrificó. Estaba parado en la puerta, todavía con la bata de felpa, la mano sobre el interruptor de la luz, que de pronto disipó las sombras. —Yo, yo, mi bolso estaba aquí abajo, balbuceó, tragando saliva de forma convulsiva. —¿Para qué necesitas tu bolso a estas horas de la noche? Sus ojos miraron el pequeño frasco que tenía en la mano. —¿Qué vas a tomar? —Unas pastillas para el dolor de cabeza, mintió, incómoda. —Déjame ver, se le acercó. —No, exclamó, lanzando el frasco dentro del bolso y escondiendo la mano que sostenía las dos pastillas que estaba a punto de tomar. Jonas le quitó el bolso a la fuerza, lanzándolo sobre el sillón. Luego la obligó a abrir el puño cerrado que ella sostenía tras la espalda. —No son aspirinas, dijo airado, son sedantes, ¿verdad? —¿Y qué si lo son? Dijo alzando la vista. —No debes tomar somníferos, Julie, dictaminó bruscamente. Fue al otro lado de la habitación y las lanzó al fuego. —Anda, vete ahora a la cama. —No soy una niña, Jonas, dijo indignada, frotando su muñeca donde el fuerte apretón de él había enrojecido su piel. Luego reparó en su bolso y, sin detenerse a considerar lo que hacía, lo tomó bruscamente y ya iba a mitad de la escalera cuando oyó los pasos de él cerca. Corrió a su cuarto y cerró la puerta, buscando con desesperación la llave. No la había y se quedó temblando en medio de la pieza. Se abrió la puerta y Jonas entró, cerró la puerta tras él y se quedó apoyado sobre la misma durante un momento. Luego se enderezó y caminó hacia ella, arrancando el bolso de su mano. —No soy un estúpido, exclamó. —Sé muy bien que tienes más. Julie lo vio extraer el frasco y echarlo en el bolsillo de su bata. Entonces perdió el control. —Por favor, Jonas, no, no te las lleves. No podría soportar otra noche, como la de ayer. Jonas la miró incrédulo, las oscuras cejas contraídas sobre sus ojos fulgurantes. Luego la atrajo contra sí, presionando su cara ardiente contra el cuello de Julie. Así se quedaron durante un minuto que pareció eterno y Julie pudo sentir como su cuerpo traidor sucumbía a la atracción masculina. Luego la boca de Jonas recorrió su cuello hasta llegar a los labios ávidos y pareció devorarlos. Julie ya no rechazó nada y solo deseó estar junto a él así, se presionó fuertemente contra su cuerpo, notando que el mínimo control que podía quedarle se desvanecía con el poder que ella tenía de exaltarlo incluso en contra de su voluntad. —Dime, Julie, ¿quieres que me quede contigo? —Sí, murmuró febrilmente, echándole los brazos alrededor del cuello, —Quédate, Jonas, quédate conmigo. Julie, empezó a decir él con torpeza mientras la levantaba en brazos y la llevaba a la cama, pero ella le hizo guardar silencio presionando sus labios contra los de él. —¡Ámame, Jonas! exclamó, abriendo su bata. —¡Ámame, ahora! Capítulo 8 Al abrir Julie los ojos a la mañana siguiente, la luz del sol inundaba toda la habitación. Una deliciosa sensación de abandono la embargaba y al venir a su mente la totalidad de los recuerdos de lo sucedido la noche anterior, volvió la mirada rápidamente hacia la almohada sobre la que había descansado la cabeza de Jonas. Él no estaba allí, y como era una cama individual, no quedaban vestigios que mostraran que había pasado la noche con ella. Una terrible sensación de desesperación, se apoderó de Julie. ¿Dónde estaría? No podía haberselo imaginado todo. Pero no, al moverse, todavía sentía sobre las extremidades la presión de sus manos, el peso del poderoso cuerpo, y los labios le ardían de la ávida pasión de su boca. —Ah, sí, pensó lánguidamente, al recordar cada momento de aquella urgente posesión. Todo había sido real, maravilloso, ¿y ahora qué? Pero no quería pensar en ello ahora. Tomaría las cosas como vinieran. No sabía en qué se había metido, si el rendirse había sido una aceptación de la necesidad que tenía de él y que superaba la repulsión que sentía por su engaño. Lo único que sabía con seguridad era que lo amaba, y que ningún otro hombre podría despertar en ella tal exaltación física. Dio la vuelta en la cama y miró con incredulidad el reloj que se encontraba sobre la mesita. No podían ser ya las once menos cuarto. Se sentó y cruzó las manos sobre su torso al sentir el aire frío en su cuerpo descubierto. Saltó fuera de la cama y se puso el camisón. —¿Por qué no la habían despertado? Ya era hora de que estuviera levantada. Fue a la puerta y la abrió, quedándose silenciosa unos instantes, intentando oír algo. El único sonido que venía de la planta baja era el de una radio funcionando. Estaba impaciente por saber dónde se encontraba Jonás. En camisón bajó la escalera, asomándose esperanzada a la sala. No se veía a nadie y decidió que la radio sonaba en la cocina. Se dirigió allá. Abrió la puerta y vio a la señora un terpelando patatas junto al fregadero, pero tampoco allí se encontraba Jonás. Al oír abrirse la puerta, su suegra se volvió y dijo. —Al fin te has despertado, Julie. Iba a terminar de hacer esto para subirte una taza de té. Me he quedado dormida, bajó la vista hacia su camisón. Ni siquiera me he vestido. No importa, entra. Aquí hace calorcito. Y solo estamos las dos. Jonás ha tenido que irse a Londres hace como una hora. —Jonas, eh, ha ido. —exclamó Julie, boquiabierta. —Así es. Ha hablado con su agente esta mañana y hay un problema que tiene que resolver de inmediato. Lamentaba tener que dejarte, pero era muy urgente y no quería molestarte. Me ha dicho que no habías estado durmiendo bien últimamente. Julie se dejó caer sin fuerza sobre una silla. —Pero, pero yo también iba a Londres, protestó con asombro, casi sin poder pensar en nada, sino en que él la había abandonado. —Ya lo sé, querida, dijo la señora Hunter con tranquilidad, hay muchos trenes desde aquí y te llevaré a la estación Darlington cuando estés lista. —No tienes un horario fijo, ¿verdad? Julie negó con la cabeza lentamente. De repente lo ocurrido la noche anterior no era algo para considerarlo más que con un disgusto por sí misma. Casi se contrajo cuando recordó lo insensato de su manera de actuar, de traicionarse, y a los seres cercanos que la amaban. ¿Cómo había podido olvidar las cosas que se dijo una y otra vez cuando viajaba hacia el norte, las advertencias que le hicieron, el temor a que algo como aquello sucediera? Y ahora, él había logrado su objetivo, la había dejado abandonada, como ella sospechaba que lo haría. —¿Qué te pasa, Julie? Estás muy pálida. La señora la miraba con preocupación y Julie sacudió la cabeza, haciendo que un poco de sangre volviera a sus mejillas. —No es nada, negó, acariciando la superficie de la mesa con la punta de los dedos. —Yo, ¿cómo ha estado usted? Ve a menudo a Nicolás y a Joan. La madre de Jonas no estaba satisfecha con el cambio de conversación. Respondió que si veía a su segundo hijo, a la esposa de este y a su hijita. Luego volvió al ataque. —Julie, quiero que me digas algo, la verdad, todavía quieres a Jonas. Sé que soy una vieja entremetida, pero he notado cómo te ha afectado la noticia de su marcha. —Me ha sorprendido, nada más, respondió Julie, tratando de no mirar a su suegra. —Eso es todo. La miraba con unos ojos casi tan penetrantes como los de su hijo y Julie bajó la cabeza. —Creo que no debe usted preguntarme eso, murmuró incómoda. —¿Y por qué no? Es mi hijo, Julie, y lo adoro. Sé que lo has herido profundamente y quiero saber por qué. Si todavía lo amas. —No, no sé si lo amo. —Ah, no. La señora se apartó de ella para disponer las tazas de té. Entonces no hablemos más de ello. —Señora Hunter, no fui yo la que destruyó nuestro matrimonio, protestó Julie. —No, de eso se encargó Angela Forrest. —¿Cómo puede usted decir eso? exclamó Julie sin aliento casi. —Usted no debe culpar a Angela por algo que hizo Jonas. —¿Qué hizo mi hijo? preguntó la señora mientras preparaba la infusión. —Usted lo sabe tan bien como yo. —Estás muy dispuesta a condenar a mi hijo, ¿verdad? Usted sabe cómo atrae Jonas a las mujeres. —Se ruborizó Julie. —Sí, claro. Atrae a todas las mujeres, eso no lo niego. —Pero, ¿cuántas le han atraído a él? ¿Y cómo voy a saberlo yo? negó Julie. Supongo que muchas. La señora Hunter le sirvió una taza de té y la dejó sobre la mesa con tal fuerza que el líquido salpicó el platito. —Viviste con Jonas durante dos años, Julie. No aprendiste a conocerlo en ese tiempo. ¿Cuántas veces lo encontraste con otras mujeres, llegando tarde a casa, diciendo mentiras? —Sólo una vez, aseveró Julie, llevándose la taza de té a los labios. —La noche que pasó con Angela Forrest. —Sí. —¿Nunca has pensado que ella pudo mentir? —Claro. —¿Pero echaste la idea a un lado? —Sí. —¿Por qué? —Angela y yo somos amigas desde niñas, señor Hunter. Jonas me pide que crea que ella esperó a que yo saliera de la ciudad para ir a nuestro apartamento, simular que se desmayaba y permitir que él se ocupara de ella. —Yo le pregunto a usted, ¿le parece razonable? Julie dejó la taza sobre la mesa. Parece acusador, admitió su suegra, sentándose junto a Julie. —Pero en este país tenemos la antigua costumbre de que un hombre debe ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. ¿No cree usted que su culpabilidad quedó probada? —No, las palabras no significan nada. Tal como yo veo las cosas, se trata sencillamente de la palabra de Angela contra la de mi hijo. No es tan simple. —¿Qué quieres decir? —¿Qué? ¿Que hubo algo más? Recibí una carta, Julie se sentía enferma solo con pensar en ello después de lo ocurrido la noche anterior. —¿Una carta? —preguntó la señora Hunter sin entender. —Sí, una de esas horribles cartas anónimas. —Y yo la rompí en mil pedazos. A nadie le había hablado de aquello, ni siquiera a su madre. —¿Qué decía? —Pues, usted sabe qué clase de cosas, titubeó, sabe usted que su marido está, liado con su mejor amiga. Fue horrible. ¿Alguna vez descubriste quién la envió? —No, ¿cómo iba a hacerlo? Nadie la vio más que yo. —¿Cuándo llegó? —Aquella mañana, la mañana en que volví y encontré, y encontré. —Comprendo, murmuró la señora. Me pregunto quién pudo mandar una carta así. —No lo sé y en realidad no me importa, contestó Julie terminando su té y poniéndose de pie. —Podría usted llevarme a la estación ahora por la mañana. Me gustaría tomar el primer tren que vaya a Londres. Supongo que Jonas le habrá dicho que fui a Escocia para entrevistarlo y escribir después un artículo para la revista en la que trabajo. Tengo que pasarla en limpio para poder presentársela a mi jefe el lunes por la mañana. Pensé que te quedarías el fin de semana, Julie, suspiró profundamente la señora. —Pase lo que pase entre tú y Jonas, yo te quiero mucho y eso lo sabes. Es usted muy amable, pero de verdad tengo que volver a Londres. —Está bien, asintió la señora Hunter sin tratar de disuadirla, aunque su cara mostraba decepción. Si alguna vez tienes deseos de venir a visitarme, estás en libertad de hacerlo. Más tarde, sentada en el tren que la conducía a Londres, Julie casi deseó haber aceptado la invitación de su suegra. Hubiera sido tranquilizador pasar unos cuantos días en compañía de una persona tan poco exigente. La semana pasada en Escocia no había mejorado el estado de su sistema nervioso, y la idea de ver a su madre y a Angela después de lo que había pasado entre ella y Jonas, la llenaba de aprensión. Podría convencerlas de que su estancia en el castillo había sido inevitable y ocultarles el tenso estado emocional en que se encontraba. Tomó un taxi de King's Cross hasta la casa victoriana de Pallister Court donde vivía con Angela. El tránsito en Londres aquel sábado por la noche era tan denso como de costumbre y Julie sintió alivio cuando al fin le pagó al taxista y subió la escalera hasta su apartamento del primer piso. Hacía en realidad solo una semana que había salido de allí. Parecía mucho más. Metió la llave en la cerradura y entró en el vestíbulo. «Angela». Llamó. «Angela, ¿estás ahí?». Para su tranquilidad, no hubo respuesta y se dio cuenta de que el departamento estaba vacío. Entró en la sala y miró a su alrededor sin entusiasmo. Era una habitación atractiva, pero después de la elegancia espaciosa de los cuartos del castillo, parecía pequeña y mal alumbrada. Afuera, el ruido del tránsito que circulaba por la avenida principal y enfrente, luces de un edificio idéntico al suyo, limitando la visión. Julie cerró las cortinas, impaciente por sentirse tan deprimida. Podía tomarse unas vacaciones si quería, encontrar algún hotel con una vista espléndida y dejar que las cosas se calmaran durante unas cuantas semanas. Pero en realidad no era lo que quería y saberlo la aterraba. Siempre se había considerado cuerda e inteligente. Durante las difíciles semanas que siguieron a sus separación de Jonas, había mantenido el control de sí misma y ahora, después de pasar unos cuantos días en su compañía, estaba dejando que la duda se apoderara de ella. No debía titubear acerca de su culpabilidad aunque eso también podía discutirse, no, la duda se centraba en si la separación era la solución adecuada. Podría haber sido más comprensiva, y perdonar. Sin la intervención de los demás, podría haberlo aceptado todo, ya que Jonas le hacía más falta que su orgullo. Negó enfáticamente con la cabeza, moviéndose con rapidez hacia el baño, sacó lo poco que llevaba en la maleta y colgó el discutido traje en el armario. Cualquier cosa para liberar su mente del insidioso pensamiento de que si Jonas no se hubiera ido tan rápidamente, tal vez hubiera sentido la tentación de volver con él. Se puso unos vaqueros y un suéter y estaba tomando una taza de café en la cocina cuando oyó abrirse y cerrarse la puerta del departamento, indicando que Ángela había vuelto. Debió ver su abrigo de piel de borrego en el vestíbulo porque gritó. —¡Julie! ¿Dónde andas? —¡Aquí estoy! —respondió al salir de la cocina y ser recibida con una gran sonrisa. —¡Julie! ¡Qué alegría! —exclamó Ángela, abrazándola fuertemente y con gran cariño, como siempre, cuando has llegado. Preguntó Ángela, adivinando que a pesar de que Julie parecía ser la misma, algo le ocurría. —¿Pasa algo? —¡Por Dios, no! —exclamó, forzando una sonrisa. —Es una maravilla estar de nuevo en el mundo civilizado. Ángela dejó escapar un suspiro de alivio. —Me complace mucho verte otra vez, querida. El apartamento parecía una tumba toda la semana pasada. He salido todas las noches, hasta fui un día a ver a tu madre, Ángela se quitó el abrigo, descubriendo un elegante traje de lana ¿veis? Ella siempre resultaba bien con todo lo que se ponía. —Dime, ¿conseguiste la entrevista? —Sí, por supuesto, respondió Julie entrando en la cocina, ya que no quería que Ángela viera su cara. —¿Qué has hecho tú? —No gran cosa, la siguió, frunciendo el entrecejo. —¿Qué te pasa? —Pareces, no sé, perturbada. Julie trató de guardar con postura y controlar la expresión de su rostro antes de volverse para mirar a su amiga. No, ¿qué podía haber pasado? —Claro que fue un shock ver de nuevo a Jonas. Desde luego, asintió Ángela con impaciencia. —Julie, debiste dejar que fuera contigo. Has tardado tanto. Yo sabía que estarías a disgusto. ¿Se negó a verte después que hiciste ese viaje tan largo? No, nada de eso. Realmente, en realidad tuvo un accidente mientras yo estaba allí. Se cortó la mano y eso más o menos, retrasó las cosas. Se lo merece, comentó con frialdad, por hacerte ir tan lejos. Hablé con Mark Bernstein y le dije lo que pensaba de él por obligarte a una cosa así. —¿Y qué dijo? Preguntó Julie, molesta. —No me acuerdo, respondió Ángela, encogiéndose de hombros, algo acerca de que tú eras la única que podía hacer ese trabajo y todos esos cuentos. De todas formas, el asunto ha terminado y podemos volver a la normalidad. ¿Ya has cenado? —¿Qué? —Ah, no, todavía no. Vamos a cenar fuera. —exclamó Ángela. —Una especie de celebración. —En realidad, Ángela, no tengo ganas, respondió pensando que no le sería posible comer. —Yo invito, contestó Ángela, decepcionada. —De verdad, no tengo hambre. —Tú puedes ir si quieres, no me importa. —Sin ti. —De ninguna manera. —Está bien, comeremos aquí y luego, si te parece, iremos a ver a tu madre. —Hoy no, Ángela, estoy muy cansada. Ha sido un viaje muy largo. ¿Por qué no le comentaba que la noche anterior la había pasado en casa de la madre de Jonas? Por el mismo motivo que no le decía que había pasado todos aquellos días en el castillo, con su marido. El domingo, Julie tuvo que ir a ver a su madre a Ampstead. Era un día espléndido. Ángela la acompañaba. Se dirigieron allí en el coche de Julie y encontraron a la señora en el jardín, ocupada con sus plantas. A la señora Presten siempre le había gustado la jardinería y cuando era niña, Julie encontraba los macizos de flores molestos. Recordaba una ocasión muy especial, cuando la encerraron una semana en su habitación porque se cayó y al tratar de sujetarse arrancó uno de los rosales preferidos de su madre. A ella le pareció una ofensa poco importante para merecer semejante castigo, pero la señora Preston se mostró inflexible. El contraste entre su propia madre y la señora Hunter, a quien Julie no podía imaginarse tratando así a una criatura, fue más marcado aquella mañana a causa de su reciente visita a Overgreen. Se sentía tensa cuando su madre la saludó calurosamente e insistió en que las dos se quedaran a almorzar. Durante la comida, Julie repitió la información que le dio antes a Ángela, y luego surgió la pregunta que más temía. ¿Y dónde te has alojado durante esos días, querida? Julie tragó el pedazo de carne que estaba masticando y tomó su copa de vino. Bueno, me quedé en el castillo, contestó en voz baja y esperó la explosión. Como lo había supuesto, la primera en saltar fue Ángela. El castillo. ¿Te quedaste en el castillo con Jonas? Balbuceó incrédula. Eso no me lo mencionaste anoche. ¿Cómo pudiste hacer eso, Julie? Preguntó su madre con una mueca de disgusto. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? Julie sintió que el rubor cubría sus mejillas. No entiendo por qué os ponéis como si hubiera cometido un crimen, exclamó. Fue totalmente respetable. Hay allí una pareja, los MacPherson, un matrimonio de edad. Ellos se ocupaban del castillo cuando la abuela de Jonas aún vivía. ¿Era el castillo de su abuela? Preguntó la madre, arrugando la frente. Sí, no la conocí. Era muy anciana cuando nos casamos y como el castillo debía haberlo heredado uno de sus tíos, Jonas nunca me lo mencionó. ¿Y por qué no lo heredó el tío? Preguntó Ángela con dureza. Murió en un accidente de aviación. ¿Qué conveniente para él? Contestó Ángela, mirando a la señora Preston con los labios apretados. Menos mal que hubo lugar para mí. No, no hay hoteles en esa zona, y las casas de huéspedes están cerradas en el invierno. Creo que fuiste una irresponsable al quedarte con ese hombre, dijo con amargura su madre. Estoy segura de que él podía haber hallado otra solución si hubiera querido. La señora miró de forma penetrante a su hija y le preguntó, ¿qué pasó entre vosotros? Julie luchó por conservar la calma. Ellas no sabían nada, nada. En el castillo. Titubeó para ganar tiempo. No había nada que esconder acerca de su estancia en el castillo, y ellas no tenían que enterarse de la noche pasada en Overgreen. Desde luego, respondió Ángela con irritación. Julie las miró, sintiéndose curiosamente ajena a las dos. Podía sentir la hostilidad, la sensación de haber sido traicionadas que experimentaban y no las culpaba. No querían que fuera a Escocia y al insistir, Julie había hecho aflorar su resentimiento e impaciencia. Esto era mucho peor. Ahora admitía que había fraternizado con el enemigo y ninguna justificación podía exonerarla a los ojos de ellas. No pasó nada. Yo tenía una tarea por cumplir y lo hice. ¿Qué os hace pensar que Jonas querría tener algo que ver conmigo después de la manera en que lo traté? ¿Que tú lo trataste a él? Repitió la madre, horrorizada. ¿Qué esperaba? Seducir a tu mejor amiga y quedarse tan ancho. No empecemos esa discusión de nuevo, por favor, mamá, suplicó en voz baja. Ya terminó todo. Ahora lo que tengo que hacer es ir a poner en limpio mis notas. Mark va a estar encantado con la entrevista. Ángela parecía querer oír más, pero el vicario llegó unos minutos más tarde para pedirle a la señora Preston ayuda durante la próxima fiesta de Navidad y no se retiró hasta que las dos jóvenes estuvieron listas para irse. Ya en el apartamento, Ángela dio rienda suelta a su ira. —Debías estar loca, Julie —exclamó furiosa—, colocarle bajo sus garras, proporcionarle una oportunidad semejante para —para nada. La interrumpió. No me puso un dedo encima. No me refiero a eso. Contestó Ángela y se dejó caer con pesadez sobre el sillón. Creo que te conozco demasiado bien, o así lo espero. Estoy segura de que nunca dejarías que volviera a tocarte. Julie volvió la cara para no traicionarse de nuevo. —No, hablo acerca del divorcio. —Divorcio. Balbuceo confusa. —No entiendo. —Tu divorcio, Julie. El divorcio que debiste exigir desde el principio. —Pero eso qué tiene que ver. No te das cuenta. Te quedaste en su castillo y ningún tribunal te concedería el divorcio si Jonas puede probarlo y claro que puede, con esos MacPherson para apoyarlo. Julie no sabía por qué la embargaba una sensación de alivio. La cuestión del divorcio la atormentaba y ahora parecía que no tenía que llegar a una decisión inmediata. —¿Y qué importa? Murmuró tomando una revista, enderezando un cojín, entreteniéndose para no tener que sentarse y convertirse en blanco de la atención de su amiga. —¿Qué? ¿Qué importa? Dijo Ángela, sin poder creer lo que oía. —Claro que importa, Julie. Mientras sigas casada con él, tiene poder sobre ti, y no me parece bien. —No veo en qué forma te afecta a ti eso, replicó Julie. Ángela la miró fijamente, con ojos acusadores. —Sabes bien que solo pienso en tu bienestar, Julie. Te quiero mucho y no deseo que vuelva a herirte. No me hará ningún daño. —Tú no sabes qué ideas puede tener Jonas Hunter. Todo esto puede haber sido un plan para reconquistarte. —¿Y luego qué? Más infidelidad, más humillación. —Ángela, lo siento si te parezco, bueno, indiferente, pero la situación está exactamente igual que antes de irme. —No es así, le dijo una vocecilla en su interior. Para alivio de Julie, Ángela pareció decidir que ya se había dicho suficiente. Estaba lejos de sentirse satisfecha con sus explicaciones, como pudo darse cuenta Julie, pero por el momento parecía decidida a aflojar. Continuó hablándole a Julie acerca de lo ocurrido durante la semana en el Salón de Belleza. Más tarde, Julie sacó las notas de la entrevista, las revisó para tenerlas listas y pasarlas a máquina. Al regresar a la oficina el lunes por la mañana, Julie empezó a volver a la normalidad. Aquel era su ambiente y siempre había logrado obtener satisfacción en el trabajo. La labor que realizaba era buena y el entusiasmo que siempre ponía se notaba en la forma coordinada y brillante del estilo de sus escritos. Fue a través de ese entusiasmo para lograr el éxito, como conoció a Jonas Hunter. Siempre había deseado trabajar en un periódico nacional, entrevistar gente, hacer reportajes importantes y estar justo en el lugar de los hechos cuando algo sensacional ocurriera. No había sido fácil. Los diarios nacionales tienen muchos solicitantes para escoger y una chiquilla, con solo su talento como recomendación, no podía esperar llegar demasiado lejos. Las entrevistas iban y venían y su meta estaba tan lejana como al principio. Así, usando la propia iniciativa, empezó a realizar reportajes de sucesos de interés por cuenta propia, a escribir historias y mandarlas a los diarios. Primero, no pasó nada. Creía que sus artículos siempre acababan en la papelera de alguien, pero finalmente, su persistencia se vio coronada por el éxito. Seis meses después, uno de sus escritos cayó en manos de Jonas Hunter quien al reconocer su talento en todo lo que escribía, pidió que le enviaran todo lo que ella mandaba. Sin saber esto, Julie continuó, cada vez más desalentada, hasta que una tarde un elegante Aston Martin se detuvo frente a la casa de su madre y un extraño, alto y moreno, llamó a la puerta. A Julie, ahora le era difícil recordar la enorme emoción que sintió cuando él se presentó. Para Julie el nombre de Jonas Hunter era casi familiar y su madre quedó bastante bien impresionada. Julie se preguntó qué habría pensado Jonas de ellas, y alguna vez él le dijo que al principio se había dado cuenta de muy poco, aparte de la ávida inteligencia que expresaban sus enormes ojos de color avellana. Poco después, cuando Julie ya estaba ocupando un puesto poco importante en el heral, Jonas empezó a notar otras cosas de ella. Por entonces, él trabajaba de forma independiente y tenía suficiente tiempo para recogerla del trabajo y llevarla a su casa, invitándola algunas veces a cenar. Le advirtieron, hasta perdió la cuenta de las que lo hicieron, que no se enredara con él, que era un don Juan que debido a su físico atractivo y su posición social envidiable, no era un individuo recomendable. Jonas había salido con las más codiciadas modelos y figuras sociales, pero se mantenía soltero y su reputación cada vez peor. Julie sabía todo esto, y pensó que estaba tentando al destino cuando empezó a salir con él y, desde luego, su madre y Ángela manifestaron su desaprobación. Ella no supo controlarse. Jonas nunca hacía nada para despertar ningún tipo de sospecha en su mente y sus conversaciones siempre eran interesantes e impersonales. Era un narrador excelente. Y ella podía pasar horas escuchando sus relatos acerca de los lugares que había visitado. Tenía la habilidad de hacer que las situaciones más monótonas sonaran emocionantes y si en alguna ocasión tomó la mano de Julie y la acarició casi sin pensarlo en medio de su entusiasmo, nunca imaginó que tuviera algún motivo ulterior. De todas formas, aquellas caricias tenían para ella un efecto perturbador, mucho mayor de lo que quería admitir. Durante tres meses se vieron casi a diario y Julie llegó a conocerlo bien. Él le habló de sus padres, sus hermanos y su casa de Yorkshire y algunas veces ella lo invitó a Ampstead, aunque su madre siempre se oponía. La reacción inicial de la señora Preston pronto se transformó en ansiedad respecto al posible afecto que él podía tener sobre Julie, alimentada por los chismes de Angela. Estaba segura de que las intenciones de ambas eran buenas, pero ninguna conocía a Jonas tan bien como ella. Un fin de semana, Jonas la invitó a Yorkshire para conocer a su familia. Julie se sintió ansiosa por ir, hasta que regresó a la casa y le habló a su madre. La señora Preston, desde luego, pensó lo peor. Le preguntó a Julie si la señora Hunter la había invitado o si Jonas, simplemente le transmitía la invitación. Tuvo que admitir que no había hablado con la señora Hunter, y desde aquel momento la madre de Julie estuvo convencida de que no tenía intenciones de llevarla a casa de sus padres. Le rogó a su hija que no fuera, pero Julie, a pesar de que sus nervios ya estaban de punta, se negó a cambiar de opinión. Salieron hacia el norte por la tarde, y si Jonas se dio cuenta de los pensamientos preocupados de Julie, no hizo ningún comentario. En un páramo solitario, el auto se descompuso y de repente todas las cosas que su madre había sugerido parecieron adquirir más forma. Jonas, sin saber de sus sospechas, sugirió que caminaran hasta la granja más cercana y pidieran ayuda, pero Julie rehusó acompañarlo. Insistió en quedarse en el coche, y por la expresión de la cara de él, pudo darse cuenta de que adivinaba lo que pensaba. Regresó con un mecánico, quien rápidamente arregló el carburador e hizo que la poderosa máquina empezara a rugir de nuevo. Siguieron adelante en silencio y aunque Julie se sintió mal por haber sospechado de él, no le pidió disculpas. Llegaron a Overgreen cuando la familia iba a sentarse a la mesa. Nicolás y Pablo estaban en casa y la amable acogida aumentó la sensación de arrepentimiento de la joven. Jonas no le dio oportunidad de decir nada acerca de ello aquella noche. Se había ido con su padre y hermanos al bar del pueblo después de la cena, dejando a Julie para que hablara con su madre. A la joven le cayó bien la señora Hunter desde un principio. Se llevaban de maravilla y, si la señora presintió que algo no funcionaba bien entre su hijo primogénito y la joven, fue lo bastante discreta para no mencionarlo. Cuando los hombres volvieron, Julie ya estaba en la cama y hasta después del desayuno, a la mañana siguiente, no vio a Jonas a solas. La señora Hunter sugirió que llevara a Julie a dar una vuelta por el campo, y él estuvo de acuerdo. Se pusieron chaquetas con capuchas y subieron por las laderas verdeantes de Lonsdalefell. Julie buscaba la manera de disculpar su estupidez de la noche anterior cuando metió el pie en una trampa para conejos, lanzó un grito y cayó sobre la hierba mojada. En un minuto Jonas estuvo a su lado, tomándole el tobillo entre, sus dedos, examinándolo para ver si había fractura. Julie se quedó sentada inmóvil, observándolo, consciente de que le gustaba la sensación de aquellas manos sobre su cuerpo, no solo sobre el tobillo, y asustada de tener pensamientos tan licenciosos. Jonas alzó la mirada y encontró los ojos de Julie sobre él. Sus facciones se endurecieron. Me sorprende que hayas querido salir conmigo después de lo de ayer, dijo bruscamente. No temes que me aproveche de ti. Ratoncillo tonto. ¿Crees que podrías detenerme, si se me antojara estar contigo? Me gustaría que lo hicieras, murmuró titubeante, y vio el brillo que surgió en los ojos de él. ¿Qué has dicho? Le preguntó, y Julie no pudo repetirlo. Desde luego, no hubo necesidad. Jonas dejó caer su peso sobre ella, le tomó la cara entre sus manos, bajó la cabeza y la besó suavemente. Era la primera vez que la besaba, y aparte de las caricias de jovencitos que aceptara en sus días de escuela, Julie no tenía ninguna experiencia. Sus labios se separaron casi involuntariamente y el beso que empezó como una suave caricia, se alargó hasta convertirse en pasión, Jonas la había echado atrás contra la suave alfombra de hierba y la besó hasta que ella se sintió débil y parte de él. Luego Jonas se hizo a un lado, arrancó unas briznas de hierba y habló. Quiero estar contigo y no estoy acostumbrado a negarme algo que quiero, como sin duda te habrán contado. Pero esta ocasión es un poco diferente. Me temo que, estoy enamorado de ti. Este discurso lo pronunció en un tono bajo, desapasionado, y Julie no pudo comprender por qué estaba tan enojado por algo que a ella la llenaba de una incontenible sensación de alegría. Hacía un momento, no le hubiera negado nada, estaba consciente de ello, a pesar de todas las advertencias al respecto de su madre y de Angela. Si Jonas hubiera querido estar con ella no creía que hubiera podido detenerlo y eso era lo maravilloso, que era él quien se echaba para atrás. Julie se enderezó, apoyándose en el hombro de Jonas y éste la miró a los ojos, con una emoción que no podía ocultar. No me mires así, Julie. Balbuceo. No valgo la pena. Soy muy viejo para ti, apenas empiezas tu carrera y no se puede esperar que entiendas esta necesidad egoísta que tengo de hacerte mía, de poseerte, tanto en cuerpo como en alma, Jonas hizo a un lado un mechón castaño que el viento había echado sobre los labios de Julie. Estos últimos meses he tratado de demostrarte que no soy el bruto egoísta que dicen, pero anoche, cuando empezaste a dudar de mí, quise lastimarte, Julie. Pero no puedo, no puedo. ¿Ves la clase de estúpido en la que me has convertido? —Jonas. —Exclamó, ocultando la cara sobre el hombro masculino, acercándose más, saboreando el poder que él le había conferido. —Perdóname. Le hice caso a mi madre. Ella estaba convencida de que no tenías intenciones de, de traerme a conocer a tu familia. —Ah, vaya. Frunció el entrecejo. —¿Y tú qué pensaste? —Yo siempre he creído en ti, Jonas. Él sonrió y sus facciones sufrieron un cambio milagroso. —Julie. Murmuró lentamente. —¿Qué voy a hacer contigo? —¿Qué te gustaría hacer? —Tú sabes lo que quiero. —Está, está bien, titubeó ella, tragando saliva. —Está bien, ¿qué? —Está bien, tómame. —Exactamente, ¿de qué estás hablando? Por un momento ella se asustó y lo miró temblorosa. —Yo pensaba, es decir, tú has dicho que querías, amor. —Así es. —Entonces. —¿Entonces qué? —Negó con la cabeza. —Eres una tontuela, Julie. ¿Crees que estaba sugiriendo que durmiéramos juntos? ¿Crees que eso era, que me estaba conteniendo? —No era así. —Preguntó confundida. —No, dijo tomándole la barbilla entre sus manos. —Quiero casarme contigo. —Ya sabes, campanas nupciales, azahares, todo eso. Julie no daba crédito a sus oídos. Lo miró fijamente y las lágrimas ardientes que fluyeron de sus ojos se deslizaron por sus mejillas. Durante semanas ella se había esforzado en impedir que trascendiera su relación informal con él, había evitado todo contacto físico por miedo a revelar sus emociones sin esperanzas y ahora. Jonas la miró sin comprender, bebiendo las saladas lágrimas en sus labios, y Julie no pudo evitar que estos se abrieran de nuevo para demostrar todo el calor que encerraban. —¿Por qué lloras, Julie? Le preguntó al fin, y ella le respondió, porque lo amaba también, lo amaba demasiado profundamente para considerar que la diferencia de edades podía tener alguna importancia, porque nunca antes había sido tan feliz. Y fueron felices, eso fue lo más sorprendente. Su relación se había desarrollado, explorando ambos sus mentes y sus cuerpos con parecida urgencia y Julie en ningún momento sospechó que él la engañaría como lo hizo después. Capítulo 9 Julie estaba pasando a máquina sus notas de la entrevista, cuando Mark Bernstein la mandó llamar a su despacho. Su jefe la saludó calurosamente, hizo que se sentara frente a él en la silla que estaba junto al escritorio y llamó a su secretaria para que les llevara café a los dos. —Bueno, dijo después, cogiendo uno de los enormes puros que fumaba, dime qué pasó. —Conseguí la entrevista, respondió Julie con un suspiro. —Ah, sí. Comentó Mark, encantado. —¡Qué maravilla! Estoy en el proceso de descifrar mis notas. —¿Cuándo las quieres? —No hay prisa. —Tengo el artículo sobre Sarah Arley para publicar esta semana. Tú sabes quién es, la esposa del general que escribe esas historias horrorosas de ciencia ficción. Julie asintió y en aquel momento la puerta se abrió y la secretaria entró con la bandeja del café. La dejó en el escritorio junto a Julie para que lo sirviera y ella estuvo encantada de la distracción. Al servir el de Mark, la expresión de él cambió y comentó. —Te veo muy pálida, Julie. —¿Cómo te fue en realidad? —No sé a qué te refieres, Julie puso una taza ante él. —Sí que lo sabes. Ese hombre es todavía tu marido y sé que existe el factor emocional. Puedo imaginarme las dificultades que hay. —¿Crees que puedes? Preguntó con un tono escéptico. —Sí, aseveró Mark, y debo decirte que, fue Hunter quien ofreció la entrevista. Él fue quien, en cierto modo, me presionó para que te mandase a ti. —Ya lo sé, le dijo con simpatía, dándose cuenta de lo difícil que debía resultarle hacer aquella confesión. —Lo, lo sabes. —Sí, Jonas me lo dijo, contestó, tomando un sorbo de café. —¿Por qué lo hizo, Julie? —¿Qué quería? —Me sentiría muy responsable por, por causarte más problemas. Ángela casi me arrancó la cabeza cuando la vi. —A Ángela no le cae bien Jonas, respondió Julie secamente. —Ah, no. —Yo siempre pensé que ella lo quería, comentó Mark sacudiendo la cabeza. Probablemente estaba equivocado. —Además, ya eres una mujer adulta, y puedes tomar tus propias decisiones. —Sí, asintió con una sonrisa forzada, aunque por desgracia no siempre son las adecuadas. —No. —Dijo pensativo. —Pero sabes ser muy obstinada cuando quieres. —A propósito, hay un reportaje en Puertas que puede ser atractivo para ti. —Es en uno de esos principados europeos, ya sabes cuáles. —Parece ser que va a haber una boda. El resto de la entrevista se pasó con la discusión del probable viaje de Julie al continente y cuando volvió a la oficina estuvo feliz de tener algo nuevo en que pensar. Mientras trabajaba no tenía problema, era a la hora de salir cuando podía volver a sentirse terriblemente desesperada. Para empeorar las cosas, cuando dejó el trabajo aquella noche, el coche no quiso arrancar. La mayoría de sus colegas se había ido ya y, en vez de pasar unos minutos inútiles mirando el motor, decidió volver a cerrar las portezuelas y tomar un taxi. Al llegar a casa llamaría por teléfono al mecánico para que lo recogiera y reparara. No fue fácil conseguir un taxi a aquellas horas de la tarde, pero al fin logró tomar uno. No tardó mucho en llegar a Pallister Court, le pagó al chofer y subió con ligereza los escalones hasta llegar a la puerta. Al hacerlo, notó el elegante autodeportivo estacionado a un lado de la entrada, donde ella generalmente estacionaba el suyo y casi pudo jurar que era un porche, el de Jonas. Pensó, enojada, que era una idiota. Jonas Hunter estaba siempre en su mente. Aunque fuera un porche, había docenas de ellos en Londres. ¿Por qué iba a estar allí él? A no ser que, su pulso se aceleró, a no ser que hubiera ido a verla a ella, o a Ángela. Sentía las palmas húmedas al subir hasta el descanso del primer piso, y la sensación incómoda de ansiedad contraía su estómago. Apenas abrió la puerta del apartamento oyó las voces enojadas. No la habían oído entrar. Pensó en gritar, Ángela, ya he llegado. Cualquier cosa para hacer notar su presencia. Pero reconoció que la voz masculina era la de Jonas, y eso la hizo mantener silencio. No era fisgona, nunca antes había escuchado a escondidas las conversaciones de otras personas, pero había algo tan hostil en la discusión que se llevaba a cabo en la sala que, cuando oyó su nombre, se quedó inmóvil como si estuviera paralizada. —Julie nunca te creerá. Era la voz de Ángela, estridente y vengativa. Yo no estaría tan seguro de eso. Él también parecía furioso, no tenía que gritar para lograr que se le oyera. Creo que ella nunca ha evaluado lo que esto significa. Ni lo hará nunca. Tal vez te equivoques. Lo hará si se lo pido. ¿Por qué has hecho eso? Ángela dejó escapar una sonora carcajada que resonó desagradablemente en la habitación. Tú me has obligado. No puedes mantenerte alejado de mí. Cuando Julie vuelva, verá que has vuelto a las andadas. Te podría matar por ese comentario. El corazón de Julie casi dejó de latir al escuchar el tono amenazador de su voz. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que discutían? ¿Qué había hecho Ángela? ¿No te atreverías, Jonas? Ángela se carcajeó de nuevo. Claro que me atrevería. Murmuró de forma salvaje, y entonces la mano de Julie alcanzó la manija de la puerta de la sala. No podía dejar que aquello continuara, pero antes que revelara su presencia, Jonas continuó. No tengo la intención de convertirte en una mártir, Julie tendrá que verte como lo que realmente eres, malvada, celosa, y mentalmente enferma. ¿Enferma? Sí, Ángela, enferma. Solo una mente enfermiza ha podido idear un plan semejante. Pero te has pasado de la raya, ¿no te parece? El regreso inesperado de Julie casi te sacó de tus cabales y a menudo me he preguntado cómo hiciste para quitarte la ropa y meterte en la cama a tiempo. Eso no pudiste haberlo planeado, y como Julie no iba a estar en casa aquella mañana, no entiendo por qué habrías de escenificar esa farsa sin auditorio. Lo que yo no sabía era lo de la carta, claro. Julie nunca me lo dijo, lo cual fue una suerte para ti. Todo salió a pedir de boca, ¿verdad? Lo único que tuviste que hacer fue apelar a la sensibilidad de Julie, aprovechar que tenía fe en ti, porque siempre le hiciste creer que yo no era lo bastante bueno para ella. No lo eres. Gritó. ¿Estás celosa, Ángela? Celosa de todo lo que Julie y yo compartíamos. Celosa, porque eso es lo que tú querías para ti. No te adules tanto. No lo estoy haciendo. Pero sí me doy cuenta de que harías cualquier cosa para separarnos. Por eso salí del país. No podía soportar que Julie fuera engañada y no poder hacer nada para remediarlo, lanzó una vociferación y añadió, Dios mío, si hubiera sabido algo acerca de esa carta. Pero no lo supiste, ¿verdad, Jonas? Julie parpadeó, tratando de pensar coherentemente. Tenían que estar hablando acerca de la carta anónima que ella, recibió, pero cómo sabía Jonas de la carta. Luego recordó que se la mencionó a la señora Hunter y ella debía haber hablado por teléfono con su hijo para decírselo. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué estaba Jonas tan furioso porque no había sabido antes de su existencia? Solo servía para confirmar lo que ella viera con sus propios ojos, confirmaba que había alguien más que conocía sus amoríos con Ángela. Julie tragó convulsivamente, y sintió que el calor se agolpaba en sus mejillas. ¿Qué era lo que Ángela había dicho acerca de aquella horrible noche? Que Jonas la invitó a salir, que le dio mucho de beber, y luego la sedujo. Julie sintió que le faltaba la respiración. Cada vez que pensaba en ello, sentía un nudo en la garganta aunque tratara de ignorar las complicaciones. De todas formas, Ángela siempre insistió en que aquella había sido la única ocasión. Que antes siempre se había negado a tener nada que ver con él. Ella era la parte inocente del engaño y se sintió destrozada cuando Julie descubrió lo ocurrido. Se encogió. Eso no probaba nada. La carta debía ser falsa, pero ¿y qué? La gente siempre buscaba causar dificultades. Se sintió flaquear y de nuevo se preguntó por qué consideraba Jonas tan importante el conocer la existencia de aquella carta. Todavía se mantenía la palabra de Ángela contra la de Jonas, e incluso después de lo que acababa de escuchar, no podía creer que él fuera totalmente inocente. La voz de Ángela se oyó de nuevo, y Julie sintió desprecio por estar escuchando, pero no pudo remediarlo. Y de todas maneras, Julie no va a hacerte caso, cuando vea las señales de las uñas de otra mujer marcadas en tu cara. Ella no debe tardar. Siempre oigo su auto cuanto entra en el patio porque su silenciador está roto, de modo que menuda sorpresa se va a encontrar cuando te vea a ti aquí. De repente, sin advertencia alguna, la puerta de la sala se abrió con brusquedad y Julie miró horrorizada la cara de Jonas. Como Ángela había dicho, la tenía arañada, y era ella la causante. —Julie. Dijo atónito. —Dios mío, ¿cuánto tiempo llevas ahí? —Julie, Julie, ¿eres tú? Preguntó Ángela, empujando a Jonas a un lado y acercándose a ella. Gracias a Dios que llegas. Jonas lleva aquí horas. —¿Quince minutos, para ser exacto? Aseveró él en voz baja, pero Ángela lo contradijo con desprecio. —Mucho más que eso, Julie. No sé a lo que ha venido. Ya sabe que no quiero tener nada que ver con él. Jonas le lanzó una mirada colérica y luego tomó a Julie firmemente por los hombros, dándole una ligera sacudida. —Julie. —Deja de mirar así, como si estuvieras viendo un fantasma. Quiero saber cuánto tiempo llevas ahí. —¿Por? ¿Por qué? Ángela se interpuso entre ellos. —Quiere estar seguro de que no has oído las cosas que me ha estado diciendo. Entró aquí exigiendo que te dijera que todo lo que pasó fue una pura mentira. Como si yo pudiera hacer eso. Al negarme, ha querido pegarme y le he arañado la cara. —Yo estaba aquí cuando lo has hecho, contestó Julie con lentitud. —¿Estabas, aquí? Preguntó Ángela temblando. —¿Es cierto eso, Julie? Jonas la miraba desesperado, su delgada mejilla lívida en los lugares donde las largas uñas de Ángela habían dejado surcos. Julie sintió náuseas, y dio un paso atrás mientras las manos de él caían a los lados de su cuerpo en un gesto de desaliento. —Sí, replicó titubeante, aquí estaba. Ya me he dado cuenta de que tu madre te ha hablado acerca de la carta. —Así es, y si lo has oído todo, tienes que haberte dado cuenta, Ángela volvió a interponerse entre ellos. —Querida, olvídalo. Todo terminó ya. Con seguridad el hecho de que Jonas haya venido hoy con la intención de obligarme a mentirte en su favor prueba que te ha engañado todo el tiempo, Ángela puso el brazo alrededor de los hombros de su amiga, pero ésta se apartó bruscamente de ella. —Julie, querida Julie. Ven a sentarte, se te ve muy mal. —¿Dónde estabas? —No he oído entrar el coche. No quiso arrancar. Tomé un taxi, respondió automáticamente y luego se volvió de nuevo a Jonas. Tenía que saber la verdad de una vez por todas, costara lo que costara. ¿Qué significaba aquella carta para él? ¿Qué has querido decir, Jonas, cuando ha mencionado que ojalá hubiera sabido de la existencia de esa carta en aquel entonces? Ángela mandó esa carta, aseveró Jonas con tono sombrío. —¿Qué? exclamó Julie, dando un paso atrás. —No le hagas caso. Gritó Ángela. —¿Qué motivo podría yo tener para mandar una carta de esa especie? Por el amor de Dios, yo no tenía necesidad de cartas. Somos amigas. Siempre nos lo hemos contado todo. Tú lo sabes bien. Julie escuchó todo lo que Ángela quiso decir, y miró de nuevo a su marido. —¿Qué dices a eso, Jonas? —Preguntó, forzándose a no temblar. —Es verdad. —¿Lo crees? Jonas la miró inquisitivo. —¿A qué te refieres? —Ya te he dicho, Julie, que él solo ha venido aquí a causar dificultades, repitió Ángela. Jonas ignoró la intervención de Ángela y continuó, —¿Te olvidas de algo, Julie? Ese día tú supuestamente no ibas a estar en casa. Ni siquiera la mente maquiavélica de Ángela pudo soñar con la buena suerte de tu regreso inesperado para encontrarla en nuestro apartamento. Ella tenía que asegurarse de que tú te enteraras, y qué mejor manera que mandando una carta. ¿Quién más podía haber escrito una carta así? —No, yo no sé, balbuceó Julie sin saber qué pensar, incluso así, de no haber vuelto, nunca hubiese estado segura. —¡Oh! Ángela se hubiera encargado de que te aseguraras. —No ganarás nada con todo esto, Jonas. Ángela hizo un gesto de desprecio. Sabía que Julie estaba confusa y herida y trataba de aprovechar la situación. —Todo lo que dices no es novedad. —Julie no te cree nada, ella sabe la clase de tipo que eres. —¿Qué clase de tipo soy, Ángela? Preguntó él con una voz peligrosamente suave. —El tipo de hombre capaz de seducir a la mejor amiga de su mujer sin pensarlo dos veces. —Eres una. Jonas dio un paso, furioso, hacia ella. Julie se interpuso entre ambos. —Ya hemos ido demasiado lejos, Jonas, dijo agotada. —Acepto que puede haber más complicaciones en todo esto que lo que pensé al principio y que detestas a Ángela por lo que hizo. —¿Todavía sigues creyéndola? —Yo, yo no sé, titubeó, sacudiendo la cabeza, imposibilitada para olvidar los gritos agudos de Ángela al lanzarle insultos a Jonas, y la forma en que deliberadamente le había arañado la cara, ya no sé ni qué pensar. —Por Dios santo. Jonas la hizo a un lado y salió del apartamento, cerrando la puerta de un fuerte empujón. Una vez que se fue, Julie se sintió terriblemente infeliz. Se asió con fuerza de la manija de la puerta para sostenerse cuando todo empezó a darle vueltas. Sintió que perdía contacto con el mundo y la vista se le nubló. Ángela adivinó lo que pasaba, presionó hábilmente la nuca de Julie con sus manos y le empujó la cabeza hacia adelante para que la sangre fluyera con más rapidez. El desmayo empezó a ceder y Julie se apartó de Ángela con brusquedad. Se sentía enferma y descorazonada, y la última persona que quería a su lado en aquel momento era su amiga. Esta la siguió a la otra habitación y cuando Julie se acomodó en un sillón, dijo. —Voy a preparar un poco de té. —Creo que te caerá bien. Julie no protestó y Ángela salió del cuarto. Cuando volvió, Julie continuaba inmóvil. —Por amor de Dios, Julie. Quítate el abrigo y deja esa expresión tan, tan trágica, ya se ha ido y pienso que no volverá. Julie levantó los ojos y la miró fijamente antes de exclamar. —Probablemente no. —Pero puede ser que yo vaya tras él. —¿Qué? —gritó Ángela asombrada. —Has oído muy bien lo que he dicho, Ángela. Creo que debes saber que todavía estoy enamorada de Jonas y que no me importa lo que haya hecho. —Eres una idiota. —exclamó Ángela, furiosa. —No puedes estar hablando en serio. —¿Y por qué no? Julie se encogió de hombros. —Es la verdad. Yo lo supe todo el tiempo, pero permití que mi madre y tú me convencierais de lo contrario. —Y luego, como Jonas se fue del país. —No puedes volver con él, Julie. —Tal vez haya habido otras mujeres. —He descubierto que nada de eso me importa, Ángela. —En lo que a él se refiere no tengo orgullo. —Ya has oído decir que la mitad de un pan es mejor que no tenerlo. —Eres una verdadera estúpida, Julie. —Sólo porque has pasado unos cuantos días en su compañía, te estás engañando al pensar que puedes volver a vivir con él. —¿Y qué harás si se aburre de ti? —Formar un menaje Trois. —No hables así. —exclamó Julie con una contracción en el estómago. —¿Por qué no puedes aceptar que Jonas es el único hombre para mí? —Yo no soy dura y sofisticada como tú. —Yo quiero a Jonas. —De modo que soy dura y sofisticada. —exclamó con una mueca. —Sólo porque no me gusta que cualquier hombre me pisotee. —Los hombres son explotadores, y nosotras las mujeres tenemos que encargarnos de explotarlos antes. —Yo no veo así las cosas. —Estoy casada con Jonas y como dijiste ayer, eso nos sigue uniendo. —Al menos vale la pena volver a empezar. —¿Y crees que él estará de acuerdo? —No lo sé. —Eso es algo que tendré que averiguar. —¿Cómo sabes que no es eso lo que él buscaba todo el tiempo? —Que tú te arrastraras a sus pies para que él pueda aplastarte. —Ya he pensado también en eso, desde luego, pero tengo que intentarlo. Ángela la miró con evidente desprecio. —Eres una tonta, Julie, más tonta de lo que yo pensaba. —Yo no tengo por qué soportar tus insultos. Se puso de pie, airada. —Ah, no. —¿Crees que no? La compostura de Ángela parecía derrumbarse. —¿Y qué harías si te dijera que todo el tiempo te he mentido, que fue Jonas quien dijo la verdad? —Que nunca sucedió nada entre nosotros. —¿Qué harías entonces? —¿Me estás diciendo la verdad? —preguntó Julie, consternada. —Sí. —¿Para qué seguir mintiendo? —Si estás dispuesta a volver a recibir a ese cerdo de todas maneras. —Pero, pero, ¿por qué? —¿Por qué lo hice, quieres decir? —Parece mentira que no te dieses cuenta. —Por amor de Dios, Jonas lo sabe desde hace años. —¿Qué es lo que sabe? —Yo quería a Jonas Hunter para mí. —Así de sencillo. —Y hubiera sido mío si tú no hubieras empezado a escribir esos artículos para el periódico que incitaron su curiosidad. —¿Quieres decir que, que ya lo conocías, antes? —Claro. Él tenía una amiga que venía a mi salón de belleza. Así fue como lo conocí. —Pero, tú nunca me lo dijiste. —¿Y por qué había de hacerlo? Verte con él me daba náuseas. —Angela, por Dios. Julie se dio cuenta de que sentía lástima de pronto por su amiga. —¿Qué esperas? —Lárgate tras tu precioso Jonas y buena suerte. —Sólo para dejar más claras las cosas, fui yo la que mandó aquella carta. —¿Y no tienes idea de la satisfacción que me produjo vuestra separación? —Angela. —Lárgate. —Vete ya. —Desaparece de mi vista. Angela le lanzó una última mirada de desprecio y Julie se fue, tomando su bolso en el vestíbulo y echó a correr escaleras abajo, con toda la rapidez que sus piernas le permitían. Solo que no tenía idea de a dónde podría ir. Capítulo 10 Julie miró ciegamente a través de las ventanillas del taxi, sin poder reconocer el lugar. Estaba muy oscuro, y la lluvia que se agolpaba sobre los cristales le impedía la visibilidad. No podía faltar mucho, pensó, con cierta preocupación, preguntándose si había sido tonta al ir allá. No parecía haber otro lugar al cual dirigirse. Gracias a Dios que se le había ocurrido tomar el bolso antes de salir del apartamento. Sin él, hubiese tenido que recurrir a la ayuda de Mark Bernstein, o de algún otro de sus colegas. Así y todo, apenas tenía suficiente para pagar el pasaje hasta Darlington y poco más para el taxi que la llevaba a Overgreen. Se abrochó el cuello del abrigo. Ya era tarde, más de las 11, y la señora Hunter probablemente estaría en la cama. Si así era, tendría Julie el valor de despertarla. No le quedaría otro remedio. No podía esperar bajo la fuerte lluvia hasta la mañana siguiente. Un escalofrío se apoderó de ella. ¿Qué motivo tenía para pensar que la señora Hunter le daría la bienvenida? Cuando oyera la historia de Julie no se arrepentiría de su invitación informal. No sentiría, como probablemente lo haría Jonas, que no merecía simpatía por la forma en que actuó. Oh, si no hubiera sido tan crédula, presa tan fácil para dejarse engañar, tan dispuesta a dudar donde no cabía la duda. Había pensado en ir tras Jonas, como le dijo a Angela, pero eso fue antes de saber la verdad. Ahora ya le parecía imposible. Una cosa era ofrecer perdón, la oportunidad de empezar de nuevo dejando atrás los errores del pasado y otra era ir hacia él sabiendo la verdad y esperando que la perdonara. Y había huido, una forma cobarde de actuar, sin duda, pero al menos nadie pensaría en ir a buscarla allí. No podía soportar la idea de ver a Angela hasta no tener la oportunidad de poner las cosas en orden, e irse a Ampstead, a confiar en su madre, quien siempre había considerado a Angela como a una segunda hija, era totalmente inaceptable. El taxi aminoró la marcha y Julie vio las luces del pueblo parpadeando frente a ellos. —¿Cuál es la casa a la que usted va? —Está al otro lado del pueblo, en las afueras, contestó, sentada en el borde del asiento y tratando de ignorar el ritmo acelerado de los latidos de su corazón. —Mire, ahí es. —Puede verla. —Es la que está en medio de todos esos árboles. El taxista asintió y entró por la puerta abierta en la verja. Julie se tranquilizó al ver que había luces en la planta baja, igual que aquella noche que Jonas la llevó allí. Apretó con fuerza su bolso. El taxi se detuvo frente a los escalones y Julie pagó antes de abrir con ímpetu la portezuela y saltar fuera. —Gracias, gritó. Corrió escaleras arriba hasta cubrirse bajo el pequeño porche que había sobre la puerta y tocó el timbre. Pasaron unos minutos hasta que la puerta se abrió a medias, y cuando la señora untervió a su nuera, la abrió de par en par. —Julie. —Exclamó. —¡Qué sorpresa! —Pasa. —No se me ocurría quién podía venir a estas horas de la noche. Cuando se vive sola, tiene una que tener cuidado de a quién le abre la puerta después de las nueve de la noche. Julie entró en el cálido vestíbulo, asintiendo y pidiendo disculpas. —Lo siento mucho. Ya sé que es tarde. —No seas tonta, querida, dijo la señora, impaciente. —No me importa. Sabes que siempre eres bienvenida. Entra en la sala y quítate el abrigo mojado. Debes estar helada. Julie sintió que un enorme peso se le quitaba de encima. Su suegra era una persona tan normal, tan práctica, se diría que la estaba visitando por la tarde y no cerca de la medianoche. Se desabrochó el abrigo, y luego entraron en la sala. —Ahora, dijo la señora Hunter, conduciendo a su visitante hasta una silla, tienes hambre. —Te preparo algo de comer. —Nada de comer, gracias, forzó una sonrisa. Ya comí algo en el tren, esto era una mentira, pero no quería preocupar a la señora demostrándole lo mal que se sentía. —Un poco de café, o tal vez té. Le ofreció con el ceño fruncido. —No, de veras. —Insisto en que tomes algo, declaró con firmeza su suegra. —Ya sé, un poco de brandy, eso te hará entrar en calor. Julie no discutió cuando le puso una copa del líquido color ámbar en la mano, lo empezó a beber a pequeños sorbos. El licor la calentó, haciendo que sus nervios se relajaran y se sintió un poco mejor. La señora Hunter se sirvió jerez y luego se sentó frente a Julie. —Pues bien, sonrió, vaya nochecita que has escogido para venir a visitarme. —Sí, también estaba lloviendo en Londres, asintió Julie. —Ah, sí. ¿Vienes desde Londres? —Sí, tomé el tren. —Comprendo, comentó la señora Hunter. —Lo decidiste de repente. —Muy de repente, suspiró. —Lo suponía. —Veo que no traes equipaje. —¿Piensas quedarte, verdad? —Si usted me lo permite. —Si yo te lo permito. —Sabes muy bien, Julie, que siempre tienes las puertas abiertas aquí. Si no nos hemos visto durante los últimos años, no es por culpa mía. —Ya lo sé. —Te veo cansada, dijo la señora Hunter. Sugiero que una vez que termines tu copa, tomes un baño caliente y te metas en la cama. Más tarde te subiré algo de beber. Parece como si necesitaras unos cuantos días de descanso. —Pero, ¿no quieres saber por qué he venido aquí? —murmuró Julie, azorada. —¿Quieres hablar sobre ello esta noche? —No, no exactamente. —Pero debo hacerlo. —Tonterías. —Hablaremos en otra ocasión. —Una vez que hayas descansado, cuando dejes de parecer el fantasma de la chica que yo conocía. —Cuando oiga lo que le tengo que decir, tal vez, ya no me quiera aquí, temblaba de pies a cabeza. —Podrás ser la esposa de mi hijo, pero también eres una persona. Y nada de lo que me digas cambiará mi opinión. —Termina, subiré a abrirte la llave de la bañera. —De veras, balbuceo al sentir que las lágrimas se agolpaban en sus ojos a causa de la amabilidad de la señora. —Yo puedo arreglármelas. —Deja que me encargue de todo. —No estás en condiciones de discutir. Fue un alivio muy grande obedecer, quitarse la ropa y hundirse en el agua aromatizada, lavarse el estigma de la terrible escena que vivió en su apartamento. Se puso un camisón de algodón de la señora Hunter y se acurrucó entre las sábanas de la cama de Pablo. Había un vaso de leche caliente con cacao y dos aspirinas en la mesita junto a la cama esperándola. La señora Hunter le hizo señas de que no tenía nada que agradecerle, que se acomodara y tratara de dormir. Yuli no pensaba que pudiese dormir. Estaba segura de que apenas cerrara los ojos, los sucesos recientes asaltarían su mente. Para su sorpresa, no fue así. El calor de la cama y la sensación de que por el momento nada se esperaba de ella funcionó como sedante y cayó sumida en un profundo sopor que no la dejó despertar hasta que el sol estaba ya muy alto en el cielo. Allí acostada, trataba de darse cuenta exactamente de dónde estaba cuando la puerta de la habitación se abrió y la señora Hunter se asomó. —¡Allá estás despierta! —exclamó con una sonrisa. —Me siento mucho mejor. Creo que me dormí en el momento que mi cabeza tocó la almohada. —Me alegra oírte decir eso —comentó su suegra al entrar en la habitación. —Ya son casi las doce. ¿Quieres desayunar o prefieres esperar el almuerzo? —Por Dios, no quiero molestarla con un desayuno a estas horas. Contestó con una sonrisa. La señora Hunter empezó a recoger las cosas. —Si no quieres desayunar, te traeré un poco de café, a eso no le dirás que no. —Me levantaré y lo tomaré abajo —protestó Yuli. —Quédate donde estás —ordenó la señora. —No tardaré más que unos minutos. Ya está hirviendo el agua. Poco después estaba de vuelta con una bandeja con servicio para dos y se sentó en el borde de la cama para acompañarla a tomar el café. —Es una mañana espléndida la de hoy. He estado limpiando el jardín. Yuli bebió el café. Estaba fuerte y caliente, tal como a ella le gustaba. Como también le encantaba a Jonas. —Jonas. —Nicolás y Joan vienen a tomar el té esta tarde —prosiguió su suegra. —Verás a la nena, que es una preciosidad. —Yo, no puedo quedarme aquí, si ellos vienen —protestó, sintiéndose incómoda. —¿Por qué no? —Ya conoces a Joan, ¿verdad? —Creo que la vi una vez. —Ellos, ellos no estaban casados cuando, cuando Jonas y yo, se interrumpió con brusquedad. —Señora Hunter, Jonas no sabe que estoy aquí. —¿Lo suponía? —dijo la señora, dejando su taza sobre la bandeja. —No importa, Nicolás y Joan casi nunca lo ven. —Usted no me comprende, suspiró Julie. —Yo, yo descubrí ayer, que Ángela mintió, que todo fue una farsa. —Ah, supongo que se trata de la carta. —La señora no parecía sorprendida. —La carta. —No, no exactamente, agachó la cabeza. —Es una larga historia, no muy agradable. —No tienes que hablar de ello ahora si no quieres. —Sí quiero. —Prefiero hacerlo de una vez, porque deseo que usted sepa cómo están las cosas. —Está bien, la señora la miró con expectación. —Jonas fue a verte a tu apartamento, ¿verdad? —¿Cómo lo sabe? —Yo le hablé. —Le hablé acerca de la carta. —Sí, así lo supuse. Y dijo que iría a verte, a decirte que probablemente fue Ángela quien la envió. —Entiendo. —Tenía que ser ella. —Jonas nunca pudo entender por qué Ángela hizo, lo que hizo. —Quiero decir, ahora que sabes la verdad, el por qué ella fue a buscarlo al apartamento. Él nunca pudo comprender cómo sabía ella que tú ibas a regresar y encontrarla allí, porque si no hubieras llegado, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. A no ser que ella confesara, Jonas supuso que ella mandó la carta para que tú la encontraras a tu regreso y en alguna ocasión, ella dejaría caer un comentario de que estuvo en tu casa mientras estabas fuera y, bueno, no es muy difícil imaginar el tipo de confesión que estaba dispuesta a hacer. —Debías tener pruebas, pruebas verdaderas de que lo que decía tenía alguna base. Por eso pasaría la noche en el apartamento. Sabía que tú nunca creerías algo que no pudiera probarse. —Fui una estúpida. Afirmó, sintiéndose mal otra vez. —La verdad es que Ángela hizo muy bien las cosas, y tú siempre te dejaste influir demasiado por tu madre, ¿verdad? —Supongo que sí. —No tienes que simular nada conmigo, Julie, suspiró la señora. —Sé que a tu madre nunca le gustó Jonas, pero yo conozco a mi hijo. Tal vez en el pasado se comportó de forma irresponsable. Pero después que os casasteis, nunca volvió a ver a otra mujer. Eso lo sé con seguridad. Yo sabía que cuando él se enamorara de alguien, así sería. Su padre fue exactamente igual y Dios sabe que también Godfrey, mi marido, tuvo sus momentos. La señora cayó unos instantes y apretó los labios tratando de recobrar la compostura antes de continuar. —Cuando dejaste a Jonas, quedó destrozado. Creo que si su padre no lo hubiese convencido para que aceptara aquel trabajo en América del Sur, hubiera tenido un colapso nervioso. —¿Y todo por culpa mía? —No todo. Ángela Forrest fue la culpable. Jonas sabía que lo haría si tenía la oportunidad. Él ya la conocía, ¿sabes? Estaba terriblemente celosa. Hubiera hecho cualquier cosa por separaros. Mi hijo estaba consciente de ello, pero no sabía cómo convencerte a ti cuando tenías tan buena opinión de ella. Nunca supe que se conocían, replicó con amargura. Si lo hubiera sabido. También hubieras estado celosa, murmuró la señora Hunter con sagacidad. —Es posible, negó con la cabeza, pero ya no. ¿Qué es lo que ha pasado? Julie titubeó un instante y luego explicó, como siempre, fui una tonta. Llegué tarde a casa anoche. Mi auto no arrancó y tomé un taxi. Cuando llegué al apartamento, Jonas estaba allí, discutiendo con Ángela. Ellos no me oyeron llegar y yo, yo escuché lo que decían, comentó, retorciendo la manta entre sus dedos. No acostumbro a hacerlo, pero oí mi nombre y no pude evitarlo. Todavía entonces no alcancé a captar el significado de lo que Ángela decía. Era difícil de entender y yo estaba tan confusa, hizo un gesto de desamparo, no me estoy disculpando, debí entrar en la habitación y exigir que me explicaran lo que pasaba. Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, como un ratón asustado, y luego Jonas salió y me encontró, Julie se estremeció con la agonía que le traían sus pensamientos, él me preguntó cuánto tiempo había estado allí y Ángela dijo que era porque quería saber si oí todo lo que Jonas le había dicho. Ella le arañó la cara, y estaba horrible. Ángela lo arañó. Preguntó, incrédula, la anciana. Sí, y ahora me doy cuenta de por qué lo hizo. Quería que yo pensara que él la estuvo molestando otra vez, que tuvo que rechazarlo por la fuerza. En ese momento yo estaba demasiado aturdida para pensar coherentemente. ¿Y qué sucedió? Preguntó la señora Unter preocupada. Jonas, Jonas me preguntó si, a pesar de todo, creía Ángela. Yo le contesté que no sabía y él, simplemente se fue. Salió furioso. ¿Y qué esperabas? Ya lo sé. No lo culpo. Yo, con seguridad, hubiera hecho lo mismo. Pero, pero después que se fue, pensé que, que tal vez fui demasiado impulsiva, que podíamos ser felices juntos. ¿Quieres decir que estabas dispuesta a perdonar su infidelidad? Estaba dispuesta a intentarlo. ¡Ay, Julie! ¿Y por qué no lo hiciste? Hizo una pausa. ¿O sí lo hiciste? No, dijo, inspirando profundamente, no me sentí muy bien y Ángela dijo que prepararía un poco de té. Luego, luego le dije que todavía estaba enamorada de Jonas y que pensaba ir a buscarlo. Ella, ella, ella se puso furiosa. Ya me imagino, la señora hizo una mueca. Sí. Dijo que yo sería una estúpida, que Jonas nunca me aceptaría. Pero sí lo hará. Pensaba intentarlo de todas formas. Luego, luego fue cuando me dijo que siempre había mentido. Seguro que te sentiste tranquilizada entonces. Parece, como si lo lamentaras de alguna forma. Sí, lo lamento. ¿Cómo puedo ahora volver a Jonas sabiendo la verdad? Era diferente cuando yo pensaba que él era culpable. Yo quería mostrarle que estaba dispuesta a perdonarlo. ¿Y no crees que él te perdonará? ¿Cree usted que sí? Le preguntó con impotencia. Estoy segura, respondió su suegra con un ligero temblor en los labios. Tú estabas preparada para volver a intentarlo, si no, nunca hubiera sabido la verdad. Me creerá él. Temo que. Mi hijo no es un hombre rencoroso. Y te ama, Julie, eso lo sé. Si tú le dices que así es, te creerá. ¿Piensa usted que sí? Se llevó ambas manos a la cara. Me hace usted sentir tan, tan despreciable después de todo lo sucedido. Si me hubiera ido con él anoche. Y nunca enterarte de la verdad. La suegra le dio unas ligeras palmadas en el hombro para tranquilizarla. Eso ya terminó. Tienes que pensar en el futuro y tal vez deberíamos avisarle a Jonas que estás aquí. No. Dijo Julie conteniendo el aliento. No haga eso. ¿Por qué no? No servirá de nada. Me temo, señor Hunter, que por lo que a Jonas respecta, ya no hay nada que hacer. ¿De qué estás hablando? ¿Aquella noche qué, que nos quedamos aquí? ¿Dormisteis juntos, ya lo sé? Usted, lo sabe. Claro, Jonas me lo dijo. En realidad no recibió una llamada de Londres aquella mañana. Me dijo que se odiaba por haberse aprovechado de ti. Oh, Jonas. Exclamó poniendo ambas manos sobre sus mejillas ardientes. Supongo que tomaste su partida como significado de otra cosa. Julie asintió y la señora Hunter se puso de pie. Está bien. Levántate cuando sientas deseos. Yo voy a hacer una llamada telefónica. Bueno, Julie movió la cabeza de arriba abajo con lentitud, y, señor Hunter, dime. Yo, no sé cómo agradecerle. Ni lo intentes. Lo único que deseo es que hagas feliz a mi hijo. Más tarde, cuando Julie bajó, ya bañada y vestida, encontró a su suegra atareada en la cocina. Titubeó un momento y luego tuvo que preguntar. ¿Ha hablado con Jonas? No, contestó, no lo he encontrado. Oh. Suspiró Julie. Llamé a su apartamento y no me contestó. Ya veo, dijo Julie decepcionada, debe haber salido. Sí, asintió la señora, supongo que sí. Lástima, Julie suspiró. ¿Puedo ayudarle en algo? La señora un tertitubeó y luego asintió. ¿Puedes ayudarme a pelar unas patatas si quieres? Volveré a llamar después del almuerzo. Julie casi no comió nada y esperó con ansia hasta la hora en que la señora volviera a hablar. De nuevo no hubo respuesta y aunque su suegra intentó comunicarse varias veces antes que llegaran Nicolás con su esposa y su hija, no tuvo éxito. El hermano de Jonas y su esposa se sorprendieron de ver a Julie allí, ocultando su curiosidad al hablar con ella de la manera más amistosa. La nena proporcionó la salida necesaria para la incomodidad del ambiente y Julie la encontró encantadora. Fue una suerte que Penny, la niña, se sintiera atraída por su nueva tía con igual entusiasmo, y el tener a la pequeña en sus rodillas hizo disminuir la tensión nerviosa de Julie durante varias horas. —¿Ves a Jonas alguna vez, Julie? —le preguntó Joan mientras tomaban el té, ansiosa de borrar cualquier sensación de tensión en el ambiente. Antes de responder, Julie puso un pequeño pedazo de pastel en la boca de la niña. —Bueno, yo, —empezó a balbucear cuando la señora Hunter salió en su auxilio. Julie acaba de pasar unos días con Jonas en Escocia, la boca de Nicolás se abrió de asombro. La revista para la que Julie trabaja, Peridot, quiso que le hiciera una entrevista al autor de más éxito últimamente. —Vaya. —Nicolás miró a Julie fijamente. —Por un minuto pensé que tú y Jonas habíais arreglado las cosas. —Nicolás. Reprendió su mujer y él se ruborizó mientras ella decía, —Te quedaste en el castillo, Julie. —¡Qué maravilla! —Nosotros ni siquiera lo hemos visto, ¿verdad, Nick? —Yo sí, hace muchos años, —admitió Nicolás, recobrando la compostura. —De modo que te quedaste con mi ilustre hermano. —¿Qué opinas de su ascendente carrera como escritor? —Creo que es fantástica, —respondió Julie. —Claro que lo es, —Johan le dirigió a su marido otra mirada impaciente. —También te ha ido bien, ¿verdad, Julie? Siempre leo tus artículos en Peridot, es mi revista preferida. —¿Johan las compra todas? —comentó Nicolás lacónico. —No es cierto. Exclamó Joan indignada, y hasta Julie tuvo que sonreír al ver los esfuerzos denodados de su cuñada por controlar a su obstinado marido. Le recordaron tanto la forma en que se comportaban Jonas y ella que deseó no haber estado tan empecinada en continuar su carrera después de casarse. Podría haber trabajado unas cuantas horas al día y así no hubiera tenido que ir a hacer aquel reportaje fuera de su casa que causó tantos dolores de cabeza. Jonas nunca le impidió trabajar, siempre sintió que el matrimonio con él no tenía por qué impedir cualquier ambición que ella tuviera. Nunca sugirió tener familia, ni tomó las precauciones para evitarlo, siempre fue ella la que se ocupó de no quedar embarazada. Ahora, mientras sostenía a la hijita de Joan en sus brazos, empezó a darse cuenta exactamente de lo que se había negado. Cuando el matrimonio se fue, la señora Hunter intentó de nuevo comunicarse con Jonas en Londres y de nuevo no encontró respuesta. Julie se retorcía las manos cuando su suegra colgó el auricular, sacudiendo la cabeza. ¿Cree usted que le pasa algo? Preguntó temblorosa. Ya son más de las nueve. ¿Dónde se encontrará? Ha estado fuera todo el día. Querida mía, puede estar en muchos lugares, la señora Hunter suspiró, y como está solo, no tiene prisa por volver a casa. Puede haber salido a almorzar y quedarse fuera para cenar. Pero, ¿dónde? Con su agente. Con algún amigo. Podría estar con su agente. Sé que a veces lo visita. Es padrino de sus dos hijos gemelos. También podría estar con Max Turnstall, su colega del crónicle. Tienes que entender, Julie, que después de lo que pasó ayer, lo que Jonas no puede es estar solo. Creo que debería regresar. ¿A dónde? A Londres. Preguntó horrorizada la señora Hunter. Sí. Tal vez él quiera verme y, si estoy aquí. Julie, te conozco muy bien. Si vuelves a Londres te esconderás de él, y no puedes continuar escondiéndote el resto de tu vida. Señora Hunter, yo, yo sé que usted conoce a Jonas mucho mejor que yo. No estoy tan segura. Tengo el presentimiento de que, que él ya no querrá volver a verme. He, he tratado de engañarme pensando que no es así, que me perdonará, pero no logro hacerlo, Julie alzó los hombros y los dejó caer de nuevo. No lo ve usted. Lo de hoy lo ha comprobado. ¿Por qué? ¿Por qué no está en casa? ¿Piensas que está con alguna otra mujer? No. Aseveró y se volvió para mirar a su suegra. Ni por un momento se me ha ocurrido eso. Pero él tiene su vida y yo la mía. No vale la pena pretender que podemos evitar el pasado. Escúchame, jovencita. Vas a subir a meterte en la cama, y te llevaré otra de mis bebidas especiales. Ya es tarde y estás delirando. Mañana por la mañana verás las cosas de manera diferente. Yo, yo no sé. Pues yo sí, anda, sube, y deja de tener lástima por ti misma. Julie subió obediente la escalera, demasiado deprimida para ofrecer resistencia. Se lavó la cara y los dientes y entró en la habitación. El camisón que usara la noche anterior estaba sobre la cama y con manos temblorosas se desabotonó el traje y la blusa y se los quitó. También se quitó la ropa interior y se puso el camisón. Estaba cepillando su cabello frente al espejo cuando oyó rugir un auto que entró en el camino particular de la casa hasta que se detuvo frente a la puerta. El corazón se le subió a la garganta. Apagó las luces antes de asomarse a la ventana. Trató de vislumbrar algo en medio de la oscuridad. Los faros del auto estaban apagados, pero la línea elegante del Porsche podía reconocerse en cualquier momento. Presionó los dedos sobre sus labios al ver que se abría la puerta y Jonas salía del coche, alto y bien parecido a la luz tenue que surgía de las ventanas de la sala. Empujó con fuerza la portezuela del auto, subió los escalones y desapareció de su vista. Julie se quedó inmóvil, sin saber qué hacer, oyó abrir y cerrar la puerta principal, y permaneció tensa al escuchar la voz sorprendida de su suegra darle la bienvenida a su hijo. La respuesta de Jonas fue menos entusiasta cuando dijo con brusquedad, Julie ha desaparecido. Desaparecido. Repitió la señora Hunter en voz baja y Jonas continuó. Sí, se ha esfumado, la he buscado todo el día y no puedo encontrarla. No está aquí por casualidad. Julie contuvo la respiración un momento y luego escuchó la voz de la señora Hunter. Aquí. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué ya la he buscado en todos lados? murmuró con voz monótona, y, simplemente, no podía volver a mi apartamento, no podía. Julie notó el tono torturado de su voz y respondió casi instintivamente dando un paso hacia la puerta para detenerse al oír decir a su suegra. ¿La viste después que te llamé por teléfono? ¿Fuiste a su apartamento? Sí, sí fui, Julie se acercó al marco de la puerta para escuchar mejor. Angela estaba allí. Tuve una discusión muy amarga con ella y deseaba matarla. Estaba tan segura de sí, de Julie también. Casi admitió ser la autora de la carta, pero luego todo fue mal, terriblemente mal. ¿A qué te refieres? Julie oyó a Jonas exhalar un profundo suspiro. Julie volvió cuando estábamos en lo más acalorado de la discusión y Angela logró convencerla de que yo fui a tratar de forzarla a mentir acerca de lo que hubo entre nosotros. ¿Has visto esto? Julie supuso que estaba indicando los rasguños que tenía en la mejilla. Es obra de Angela. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Yo. Nada. Contestó Jonas totalmente derrotado. Ya conoces a Angela, solo quería demostrarle a Julie que había tenido que luchar para detenerme. Todos son mentiras, puras mentiras. Julie se quedó allí parada como un fantasma. No puedo explicarte lo que sentí. Quería arrancarla de allí, por la fuerza si era necesario. Pero no pude. Cuando la toqué no quiso saber de mí. ¿Estás seguro? Preguntó preocupada la señora Hunter. A lo mejor se sorprendió de ver que estabas allí. Sí, es probable, sobre todo por la forma que Angela explicó las cosas. ¿Y qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hice? Julie lo oyó lanzar un quejido. Salí furioso y las dejé allí para que me hicieran pedazos. Ya veo. Sé que hice mal, no me mires así. Sé que debí quedarme para tratar de convencer a Julie de que no soy el cerdo que cree, pero me sentí tan asqueado. De nuevo lanzó un fuerte suspiro. Ahora ella ha desaparecido y me estoy volviendo loco. Dices, dices que la has estado buscando. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes muy bien por qué. Porque la amo y la necesito. Y ninguna malvada bruja va a lograr que estemos separados. De una manera o de otra tengo que demostrarle a Julie que hablo en serio, luego dejó escapar una ligera carcajada. ¿Quién sabe? A lo mejor quedó embarazada la otra noche. A lo mejor me necesita después de todo. Pero no la has encontrado, señaló en voz baja la señora Hunter. Sí, ya lo sé, la voz de Jonas sonaba tensa y fatigada. Ángela no sabe dónde puede estar. Ella está igual de preocupada que yo. Y su madre, claro, me culpa a mí de todo y no puedo reprochárselo. —¡Ah, Jonas! —exclamó la voz de la señora Hunter, llena de simpatía y Julie se dio cuenta de que no iba a decirle a su hijo que ella estaba allí. Eso tenía que hacerlo ella. Con las piernas temblorosas salió al pasillo y se dirigió a la escalera. —¡Aquí estoy, Jonas! —dijo con claridad. La cabeza de Jonas se volvió hacia arriba y ella sintió una oleada de compasión al verle los ojos enrojecidos y la expresión demacrada de su rostro. Se había quitado el abrigo de piel de borrego y la camisa y los pantalones negros que vestía acentuaban la palidez de su cara. —¡Julie! —exclamó, incrédulo, mirando con ojos vacíos a su madre. Luego sacudió la cabeza y subió los escalones de dos en dos hasta alcanzarla, abrazándola con fuerza. —¡Oh, Julie! Murmuró, trémulo. —¡Gracias a Dios que estás aquí! Por encima de su hombro, Julie vio a la señora Hunter desaparecer dentro de la sala, y cuando la puerta se cerró tras ella, Jonas tomó a Julie en sus brazos y la llevó a la habitación que fue la suya cuando era pequeño. Mucho más tarde, Julie supuso que era cerca de la medianoche, Jonas se sentó en la cama, estirándose sensualmente antes de aseverar. —¡Tengo hambre! —¡No vas a darle de cenar a tu marido pródigo! Julie se sentó también recorriendo con manos posesivas los hombros de su esposo, apoyando la barbilla sobre sus dedos. —Supongo que podría hacerlo, asintió perezosa, a no ser que tu madre esté esperando para darte de cenar. —No creo que sea probable, murmuró con un dejo de sequedad. Estoy seguro que piensa que mi esposa puede proporcionarme todo lo que necesito. Las mejillas de Julie se tiñeron de rubor y se deslizó fuera de la cama para ponerse la bata que la señora Hunter le había prestado. —Está bien, ¿qué es lo que quieres? —Miel. Jonas la tomó de la muñeca y la miró de forma extraña. —Vas a volver conmigo, ¿verdad? Esto no ha sido otro experimento, ¿o sí? Julie negó con la cabeza, apretando los labios para evitar que temblaran. —¿Qué pasa entonces? —¿Qué te molesta? —Sé que haya algo. —Te dijo algo mi madre. Otra vez Julie negó enfáticamente con la cabeza y luego, con un ligero escalofrío, le dijo a Jonas. —Tengo que decírtelo, Angela, Angela me confesó que todo el tiempo mintió. —Ya lo sabía. —Lo sabías. Julie estaba muy confundida. —No entiendo. —Me lo dijo ella misma. —Angela. —Sí, esta mañana, Jonas tomó los dedos de Julie entre sus manos y los besó uno a uno. —Creo que se ha dado cuenta de que ya no tiene nada que perder. —Me lo contó todo. —Está muy preocupada por ti. —Creo que temía que hicieras algo desesperado. —De modo que ya sabes. —Que ibas a volver conmigo de todas maneras. —Sí, ya lo sé. La miró con gran cariño a los ojos. —Pero tú debiste saber siempre que yo nunca haría nada para herirte. —Oh, Jonas. —exclamó Julie, a punto de llorar. Parecía imposible después de todo lo que había pasado, de todos los errores que había cometido, que le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad. —Te adoro. —Jonas la acercó más a él. —Ahora anda a prepararme algo de comer, mujer, me estoy muriendo de hambre. —Y, como no tengo intenciones de levantarme temprano a desayunar, más vale que comas algo también tú. Fin.